Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Yo, Dimensión Breaker, únete al grupo de chat. Autor. Pequeño zombie. Capítulo 236. Shady Amir Gousy que nacieron en desacuerdo. No hace falta decir que lo sé todo. Realmente merecen ser ellos y quieren que les dé una bolsa de regalo para principiantes. Impresionado. Bao Xiangyi realmente no se lo esperaba. Este es todavía un paquete de regalo para principiantes. No puedo evitarlo. También sabes que la habilidad de Taizui ya es absorber el poder de los monstruos, y tú eres el monstruo que puede hacer que posea la lanza bajra. Los ojos suplicantes de Isaioi. Bao Xiangyi suspiró, ahora que se ha dicho esto. ¿Todavía puedo negarme? Al ver que Bao Xiangyi estuvo de acuerdo, Shilyuye también dejó escapar un suspiro de alivio. No está mal, después de obtener a Tian Kongyun, creo que es muy adecuado que su hijo tome esta arma. Dragón Bonesense miró la píldora asesina de Tian Kongyun. Debo decir que, si lo miras de acuerdo con esto, esto es realmente inesperado. La primera vez que obtuve esta arma, era tan poderosa. Es principalmente por la ayuda de Baiyiue, de lo contrario, sería difícil para él controlar a Tian Kongyun. A pesar de que ella lo dijo, inmortal Firelingyue todavía tiene un poco de orgullo. Después de todo, Sesomaru puede usarlo también justo después de obtener a Makongyun. Tengo que decir que este talento realmente reside en 0-4. En aquel entonces, había espíritus malignos en el cielo. Más tarde, Baiyiue lo eliminó y lo reemplazó con un alma establecida por Baiyiue en él. Entonces, si lo miramos de acuerdo con la situación actual. Si Sesomaru se puede tomar fácilmente, parece ser muy fácil. Kiyu Sixi. Tan poderosa, esta arma. Sesomaru, que todavía estaba bajo presión, despegó inmediatamente después de atrapar a Kongyun. Fue reprimido por este bebé soleado antes. Pero después de cambiar a un arma, se siente como si toda la persona hubiera cambiado. Tony. De hecho, ¿no es esta arma capaz de controlar la mente de las personas? Hablando de eso, eso tampoco se ve bien. ¿No significa que esta arma puede controlar la mente? ¿Cómo se siente como si no hubiera nada en absoluto? Es extraño, ¿no se dice que hay espíritus malignos adentro que pueden manipular la mente de las personas? No son solo otras personas, en realidad. Incluso el mismo Sesomaru se sintió un poco fuera de lugar. En lo que a ella respecta, sí se basa en la situación actual. Es como si todo hubiera sido arreglado para mí. Oye, dije que no puedes aguantar aquí. Naraku se sintió casi a punto de retirarse. Pero esto es solo una marioneta. Entonces, a juzgar por la situación actual, no importa si renuncio a este títere de mi lado. Desaparecido. Dijo el bebé soleado, y luego controló directamente la autoexplosión. Auge. El entorno explotó por completo y el clon de Naraku explotó juntos. Luego, en un palacio. Naraku miró a Seime y dijo. Pensé que podías matarlos a todos. No siempre fue una ventaja antes. Pero lo que no pensé al final fue. Todavía va a ser así. Al principio, Seime todavía tenía la ventaja. Pero después de eso, la situación cambió directamente. Esto es realmente algo que la gente no esperaba. La fuerza no se ha recuperado, pero el arma en realidad fue obtenida por Sesomaru. Esto es realmente un poco problemático. Seime, por supuesto, sabía cuán poderosa era esta arma. Hoy, no solo fui interrumpido por lanzar hechizos. Y esa persona le lanzó esto directamente a Sesomaru. Hablando de eso, a juzgar por esto, esto parece, podría ser él. Tengo que decir, si lo miramos de acuerdo a la situación actual. Parece que algo no está bien. Él, Naraku, naturalmente, sabía de quién estaba hablando Seime. Aunque no lo he visto, he escuchado a Seime y decirlo. ¿Le tienes tanto miedo a ese hombre? Hablando alto por un momento, Naraku no supo qué decir. Olvídalo, dejémoslo así, al menos esta vez, podemos averiguar aproximadamente la fuerza del oponente. King Minego con la cabeza, no se tomó esta derrota en serio. Eso es todo al respecto. Ya he descubierto qué tipo de fuerza es el oponente. Debería haber sido fácil ganar esta vez. La razón principal es que su fuerza no se ha recuperado por completo. La próxima vez que el despliegue sea más perfecto, vayamos allí. Por el momento, será así. Lo que sea. Los ojos de Naraku papadearon por un momento y luego dejó de hablar. Él también tiene sus propias ideas en su corazón. Mirándolo, King Minego no pensó mucho en eso, no le tenía miedo a las personas ambiciosas y, en su opinión, una persona sin ambición era la más problemática. Por el contrario, este tipo de talento es el más fácil de controlar. Hermana Kagome, muchas gracias ahora mismo. Después de que se resolvió la crisis, Lin también miró agradecida a Kagome en este momento. Lo que dije antes, si no fuera por la ayuda de Kagome, Naraku casi me atrapa. Es realmente un buen riesgo. Está bien, cualquiera había disparado esto antes. Kagome sonrió, luego levantó la mano para tocar la cabeza de Lin y dijo. Esta vez, sin importar quién sea, se estima que harán un movimiento. Oye, te ayudé esta vez, ni siquiera dices gracias. Inuyasa se parece a esto. Hay bastante cara de querer discutir con Sesomaru por una razón, al ver que los dos parecían querer decir algo, esto directamente hizo que Kagome y los demás se quedarán un poco sin palabras. No se veían bien los dos trabajando juntos en este momento. Lo que sucedió después de que se resolvió el asunto. Mirándolos así, parece que están a punto de pelear. Realmente sin palabras. Gracias. Sesomaru sonrió con frialdad y luego dijo lentamente. Gracias por arrastrar los pies antes, ¿verdad? Si no fuera por él en este momento, hay una alta probabilidad de que Naraku eclipsara Inuyasa. Y la explosión al final, si no fuera por él, se estima que todos ellos habrían muerto aquí. Tengo que agradecerme por esto. Parece que los dos tienen la sensación de querer hacer algo. Kagome se apresuró a mediar entre los dos. Maestro Inuyasa, creo que es mejor olvidarlo, ahora definitivamente no eres el oponente del maestro Sesomaru, Minjia no sabe cuándo llegó. También lo tiene muy claro en este momento, está el Sesomaru de Ama Kongyun, que definitivamente aplastará a Inuyasa. Capítulo 237. La bolsa de regalo de recarga de Ergo Uzi está en su lugar, Demon Realm Relationship a K1 2, 0, extraño. La escena una vez fue muy vergonzosa. Esto hizo que Inuyasa, que estaba a punto de hacerlo, se congelara. Minjia, ¿dónde te escondiste ahora, bastardo? Vino a desmantelar el escenario. En el pasado, Minjia ni siquiera sabía dónde estaba. El peligro es cierto, el primero en desaparecer es Minjia. Jaja, maestro Inuyasa, estoy aquí para detener el peligro. Este es con Yuna. Lo acabas de ver, sin mencionar tu fuerza, no es que Minjia dijera, de todos modos, él siente que Inuyasa es absolutamente imposible de ser el oponente de Sesomaru. Sea más o menos sensato. Si eres irracional, puedes morir al final. Vamos, Lin. Eh. Lin miró fijamente a Sesomaru, luego a Kagome. De repente, sentí que había algo malo en irme así. Pero si no te vas, siempre siento que Sesomaru también se enfadará. Desde entonces, no tuvo más remedio que despedirse de Kagome. Hermana Kagome, vamos primero. MMM, adiós. La relación entre los dos parece ser inusualmente armoniosa. Espérame, maestro Sesomaru. Diciendo eso, la visión malvada siguió rápidamente. En este momento, en realidad se dejó atrás. Xiehian casi gritó. Inuyasa no pudo vencer a Sesomaru, por lo que fue fácil manejarse solo. Para evitar ser golpeado, no me quedaré aquí ni por un momento. Ese tipo es realmente un pedo apestoso. Mirando la espalda de Sesomaru, Inuyasa también se quedó sin palabras por un rato. Este bastardo es realmente tan malo como siempre. Pero debería decirlo o no, a veces, esto es realmente cierto, pero realmente no soy el oponente de la otra parte y no digo nada. Maldita sea. ¿Por qué mi fuerza crece tan lentamente? Oye, ese tipo de enfrente, ven aquí. Punto 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 punto. ¿Quién es este bastardo? Inuyasa vio frente a él un monstruo cubierto de diamantes por todo su cuerpo. ¿Llamarte a ti mismo? Originalmente, estaba muy molesto por la actitud de Sesomaru antes. Ahora, apareció otro monstruo, lo que hizo que Inuyasa se sintiera un poco perdido. Maestro Inuyasa, cálmate. Inuyasa no lo sabe, pero Minjía lo sabe. ¿No es este el fantasma del hada del tesoro? Ese era un gran monstruo de la misma época que el general Liu. Ahora que nos encontramos aquí, ¿será que los vamos a matar? No. Parece que se va a escapar. Pero antes de que Minjía pudiera huir, Inuyasa, quien parecía haber visto sus pensamientos, levantó la mano y agarró a Minjía, preguntando. ¿Quién es él? Baoxiangui, este es un gran monstruo. ¿Ves los diamantes que cubren su cuerpo? Esta es una defensa como un diamante. Maestro Inuyasa, no puedes cortarlo en absoluto. Déjame correr, eres la reina. Punto 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 el bastardo. Cada vez que llega este momento, en realidad pienso en huir. ¿Quieres correr? Ni siquiera lo pienses. ¿Qué pasa con Inuyasa? Al escuchar lo que dijo Minjía, siento que el fantasma frente a mí parece ser muy poderoso. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Kago me agarró el arco y la flecha con fuerza en su mano. Si realmente quieres hacerlo más tarde, parece que tienes que hacer algo. Oye, chico, ¿de qué tienes miedo? Comparado con ese tipo de hace un momento, es realmente un poco más débil. Al ver que Inuyasa no se ha movido. Baoxiangui también estaba un poco ansioso. Todavía estoy corriendo hacia atrás. Podría ser que después de escuchar que era un gran monstruo, Inuyasa estaba demasiado asustado para actuar. En ese caso. Entonces realmente quiere menospreciar a Inuyasa. ¿Quién crees que eres? Diciendo eso, Inuyasa corrió con el hombro Kentot sobre sus hombros. Parece que este lado también está insatisfecho con las palabras de Baoxiangui. Él no quiere ser más débil que Sesomaru. Muy bien. Baoxiangui se volvió en su defensa e inmediatamente se cubrió por completo. Poder. Cayó un cuchillo. Baoxiangui no dolió, pero los fragmentos rompieron directamente la defensa de Inuyasa. La lesión se extendió. Si te rindes ahora, no morirás. Si continúas, el diamante reflejado te matará. Osenki pareció recordarle a Inuyasa. Mientras te rindas en este momento, puedes sobrevivir. Si no te retiras, definitivamente morirás al final. Inuyasa también estaba confundido en ese momento. Pero pensando en lo que dijo Baoxiangui antes, ni siquiera es tan bueno como Sesomaru. Él no piensa que es inferior a Sesomaru. Él no lo admite. ¿Crees que retrocederé por esto? Incluso si muero, definitivamente no retrocederé hoy. Muy bien. Había un destello de luz en los ojos de Baoxiangui. Por lo que parece, este tipo es bastante bueno, al menos lo heredó de ese señor. Si realmente se estremeció, sintió que realmente no podía hacerlo. Frotar. El fantasma Baoxiangui no brilla intensamente. Inuyasa fue enviado directamente a volar. Luego, Taizuilla parecía haber adquirido algún poder demoníaco y luego se transformó directamente en un diamante que lo cubría. Mirando esta obra maestra, Baoxiangui estaba muy satisfecho. En este momento, Baoxiangui no necesita sacrificarse para fortalecer a Taizuilla. Todo lo que necesitas hacer es darle a Taizuilla su poder demoníaco. Ahora, ya que todo está hecho, por supuesto que puedo irme de aquí. El fantasma Baoxiangui no desapareció, e Inuyasa se quedó allí aturdido. ¿Qué pasa con él? Pensé que iba a morir aquí. Como resultado, el poder del monstruo del oponente fue tomado por él. Entonces pensé que iba a empezar a despegar. Pero, Dede, ocurrió otro accidente, después de que Baoxiangui le dio el poder demoníaco, se fue directamente. Esta serie de cambios también confundió un poco a Inuyasa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué siente que algo anda mal hoy? Maestro Inuyasa, ¿lo conoce? Minjia miró a Inuyasa aturdido y luego hizo una pregunta. Desde este punto de vista, Baoxiangui vino a darle poder demoníaco a Inuyasa y luego hacerlo más fuerte. De lo contrario, no hay necesidad de decir esas cosas para hacer que Inuyasa se vuelva loco. Luego, después de completar la prueba, dale poder demoníaco a Inuyasa. También dijo que no estás relacionado con el mundo de los demonios. Esta es definitivamente la rica segunda generación. Yo tampoco lo sé, Inuyasa negó con la cabeza, también confundido por esto. ¿Cuál es la razón? El espíritu del hueso del dragón la última vez, y el fantasma del hada del tesoro esta vez, ¿por qué siente que todos estos son regalos del mundo? Capítulo 238. El perro hijo extraña a su padre, el legendario mundo de los soldados mágicos. Inuyasa, ¿qué haremos ahora? Ahora, un problema ha sido resuelto. Entonces, ¿qué hacer ahora? Ve a buscar a Naraku. Los ojos de Inuyasa eran firmes. Quería vengarse de Naraku. Al principio, estuve sellado durante tantos años debido a la relación de Naraku. Ahora, después de saber la verdad, Inuyasa nunca permitirá que Naraku viva en este mundo. Amabilidad. Kagome asintió, aunque estaba algo decepcionada en su corazón. Pero como ya era así, no tuvo que decir nada. ¿Aún no puedes dejar atrás el pasado? Los ojos de Kagome estaban un poco sombríos, pero pensándolo bien, eran 50 años, si no fuera por él, Egousie aún estaría sellado. Si no lo odias, definitivamente es imposible. Maestro Inuyasa, creo que será mejor que averigüe su situación actual y podría ser mejor. Recordó Mingía. El dragón bone espiritu antes era ahora el Baoxian Ghost. Cuanto más lo miro, más siento que algo anda mal. Este puede ser mi encanto personal. Inuyasa se tocó la nariz, mirando esto, el nivel de narcisismo también ha aumentado mucho. Creo que podría tener algo que ver con el padre del maestro Inuyasa. Mingía se quedó en silencio por un momento y, después de pensarlo en su corazón, también decidió decir algo. A juzgar por la apariencia del maestro Inuyasa, probablemente no sepa mucho sobre su padre. Aunque Mingía nunca lo ha visto, ha oído hablar de él. El padre de Inuyasa. Kagome también estaba un poco curiosa, hablando de esto, nunca había escuchado a Inuyasa hablar sobre su padre. Escuché que la madre de Inuyasa es la princesa del reino humano. Pero después de eso, la madre desapareció e Inuyasa no sabía a dónde había ido. Pero a juzgar por la vida útil de los seres humanos, existe una alta probabilidad de que el alma haya regresado al suelo del alma. Mi padre. Inuyasa se rascó las orejas, luego miró a Mingía y dijo, sabes. Nunca había oído nada sobre su padre. Hace mucho tiempo, Inuyasa también le preguntó a Isaioi quién era su padre. Pero en cuanto a su padre, Isaioi siempre ha mantenido la boca cerrada, y solo ocasionalmente se entera de que su padre es un tipo muy poderoso. Así es, Dragon Bone Demon y Baoxian Ghost eran grandes monstruos famosos en esa era, y tu madre también era de esa era, así que creo que hay una alta probabilidad de que puedan ayudar porque, su madre Isaioi era una humana. Entonces, definitivamente es imposible tener una intersección con estos grandes monstruos. Solo hay una posibilidad de explicar por qué la otra parte eligió ayudar a Inuyasa. Tal vez sea la relación de su padre. De ninguna manera, nunca he visto a ese viejo, ¿cómo podría ser este viejo? Dicho esto, Inuyasa siente que no es imposible. Si este es el caso, parece que no hay nada que decir. Nunca lo he visto, y no sé lo que está pasando. ¿No tiene curiosidad acerca de su padre, maestro Inuyasa? Las palabras de Mingya también atrajeron los pensamientos de Inuyasa. ¿Cómo podría no tener curiosidad? Por supuesto que quería saber quién era su padre. Nunca he visto a este tipo, extrañando el tiempo de mi infancia. Si realmente quisiera aparecer frente a él, le daría dos puñetazos a ese bastardo. Un golpe es para él, un golpe es para su madre Isaioi. A menos que esté muerto. De lo contrario, Inuyasa nunca se perdonaría y simplemente abandonaría a su madre e hijo así como así. Inuyasa, si tienes una oportunidad en el futuro, encuentra a alguien a quien preguntar. Mientras hablaba, un rastro de amabilidad brilló en el rostro de Kagome. Este brillo maternal. Al ver esto, Inuyasa renunció inmediatamente, a Eda. Oye, oye, ¿qué eres? ¿Me tratas como si no hubiera huérfanos? Nola, Kagome sonrió tímidamente. Siento que Inuyasa es muy lamentable. Desde que era un niño, nunca he sentido el amor de mi padre y el amor efímero de la madre. Este tipo de vida siempre se siente como si algo faltara. Punto 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 esta mujer. Muy molesto. Inuyasa entrecerró los ojos, sintiéndose sin habla por un momento. Kyu Sixi. Hablando de eso, ¿qué diablos es este Kongyunda? ¿Es solo tuyo? Buen chico. Esto es realmente inesperado. Este grupo de dientes de nube ya ha caído en manos de Sesomaru. La trama es de hecho diferente de antes. Sesomaru. No sentí ningún espíritu maligno, y este Kongyunda apareció demasiado extraño. No es solo gente charlando sobre faldas, Sesomaru es lo mismo. Este grupo de dientes de nube se dejó caer directamente. Barba blanca. ¿Por qué el rayo antes siempre tenía un sentimiento del juicio de Dios? No sé si es mi ilusión. Siempre se sintió como si estuviera familiarizado con este truco. Esto es especialmente cierto después de haber dibujado toda la serie de frutas del diablo. Uchiha Madara. No, ¿no te diste cuenta? Esta cosa es realmente extraña, esta arma simplemente la dejó caer. Sesomaru. No importa. El pensamiento de Sesomaru también es muy simple. Esto realmente ya no importa. No importa quién lo dio, quién lo arregló en el medio. Ni siquiera le importa. Después de eso, esta cosa me pertenece. Apretando a Kongyunda en su mano, los ojos de Sesomaru estaban un poco oscuros. Maestro Sesomaru, ¿quién le dio esta arma? Un arma tan poderosa cayó del cielo. Siegian miró el arma en la mano de Sesomaru con curiosidad. Sí, esta arma es tan poderosa. Lin estaba igualmente curiosa. Vamos. Sesomaru apartó a Kongyunda. Tampoco quiso explicarlo. Mundo principal. Han llegado los siete días, y el rey dragón está de vuelta, Bahía se despidió de todos y eligió viajar por todo el mundo. Timbre. La selección aleatoria del mundo está completa, da la bienvenida al anfitrión al legendario mundo de los soldados mágicos. La leyenda de los soldados mágicos. Un rastro de sorpresa brilló en el corazón de Bahía. Inesperadamente, vino a este mundo. El mundo de mar, este es uno que usa esta cosa para el combate. Hablando de eso, Bahía también recordó que hubo un mundo así antes, aunque no era particularmente poderoso, el mar en él parecía ser bastante valioso. Especialmente ese balbo. Un brazo raro con una personalidad independiente, y la habilidad de usar piedras mágicas para crear habilidades especiales. Capítulo 239. Diana y Dorothy se enamoran y se matan. En términos de la línea de tiempo, parece que la trama aún no ha comenzado. Y en esta era, parece que no es justo cuando la trama no ha comenzado. Incluso decir, esto parece ser cuando Diana se escapó con 735 Han. Ahora Diana parece estar controlada por el horno. Pensándolo de esta manera, parece que no hay tanta gente en este mundo que pueda elegir. Diana, Dorothy y el fantasma. Solo hay tres en los que Bahía puede pensar. En cuanto a los demás, la línea de tiempo aún no es el momento adecuado o Bahía cree que es innecesario. En esencia, en este mundo, de hecho, en esencia, hay relativamente pocos puntos de mano negra detrás de escena que pueda obtener. Pero algo es mejor que nada. El primer objetivo es encontrar a Dorothy por el momento. Porque su hermana Diana robó la mayor parte del brazo de Carl Dian. Como resultado, Dorothy asumió la misión de matar a su hermana debido a la ley de Carl Dian. Ahora bien, aunque la trama aún no ha comenzado, Dorothy ya ha asumido esta misión en este momento. Encuentra a Dorothy. Ella está volando por el cielo en su propia escoba. De repente, Bahía, que estaba parada frente a ella, casi choca con ella sin prestarle atención. Oye, ¿por qué apareces de repente frente a mí? Dorothy se quedó desconcertada. Afortunadamente, lo esquivé a tiempo. De lo contrario, si lo golpeas, probablemente te caerás. Además, la otra parte apareció de repente, sin saber si era un enemigo o un amigo, Dorothy también se puso alerta. ¿Quién eres? Te estoy buscando, ¿quieres llevarte a buscar a tu hermana? Este mundo no es particularmente grande y, al mismo tiempo, Bahía puede percibir claramente la existencia de todos en este mundo. Naturalmente, Bahía sabía dónde estaba Diana. ¿Sabes dónde está mi hermana? Teniendo la tarea de matar a su hermana. Dorothy también estaba un poco complicada en este momento. Después de todo, he estado buscando a Diana durante tantos años. Pero cuando realmente esperó hasta que pudiera encontrar a la otra parte, Dorothy dudó un poco. Si realmente la encontré. No significa eso que realmente quiere tratar con su hermana. Ella no quiere hacer cosas como que las hermanas se maten entre sí. Pero tenía que hacer aquello con lo que estaba cargada. Lo sé, ¿quieres ir allí? Bahía sonrió al ver la apariencia vacilante de Dorothy. También sabía en su corazón que muy probablemente estaba pensando en cómo enfrentar a Diana después del pasado. Pero Bahía no tiene prisa. Porque según su comprensión de Dorothy, ella definitivamente elegirá el pasado. Y, Dorothy apretó los dientes, luego miró a Bahía y preguntó, ¿cuál es tu propósito? Inexplicablemente, se llevó a sí mismo a buscar a su hermana. Si él dijera que no tenía ningún propósito, Dorothy nunca lo creería. En cuanto al propósito, te lo diré más tarde. Si voy, te llevaré allí primero. El propósito de Bahía era simplemente hacer un contrato con los dos. La razón principal es que no hay nadie en este mundo que pueda hacer un contrato. Si realmente quisiera irse así, entonces Bahía no se reconciliaría. Aunque hay relativamente pocas manos negras detrás de escena, desde el punto de vista de Bahía, no importa cuán pequeña sea la carne del mosquito, sigue siendo carne. No seas en vano. Vamos. Diciendo eso, Bahía no perdió el tiempo y llevó a Dorothy a encontrar dónde estaba Diana. Ahora Diana ha sido hechizada por el horno, no esperaba que encontrarás este lugar. Cuando vio a su hermana, los ojos de Diana brillaron de emoción y luego volvió a su estado anterior en el siguiente segundo. No esperaba que finalmente lo encontrara. Todos estos años, Dorothy se ha estado buscando a sí misma, por supuesto que lo sabe muy bien. Pero para la planificación. Diana nunca apareció tampoco. Hay que decir que la apariencia de Dorothy esta vez la sorprendió un poco. Parece que Dorothy todavía tiene dos golpes. Nunca pensé que mi ex hermana se volvería así. El tiempo parece haber cambiado algo, y parece que nada ha cambiado. Dorothy miró a Diana frente a ella e inconscientemente volvió a su infancia. En el pasado, según la impresión de Dorothy, ella era una hermana intelectual y de buen corazón que se tomaba como su deber proteger las sonrisas de las personas en su ciudad natal. En Calutía, era una persona amable y querida que le enseñó a Dorothy a usar una escoba cepil cuando era niña. Cero. Pedir flores. Cero pero no esperaba que después de no vernos por un tiempo, mi hermana de repente pareciera ser una persona diferente. Roba todos los han. Entonces, si vienes a mí, vas a completar tu misión. Demasiado inocente. Ella no cree que su fuerza actual pueda compararse con la suya, ¿verdad? Diana podía decir la fuerza de Dorothy de un vistazo. Es imposible compararse contigo mismo. Pero Bahía junto a Dorothy, ella nunca lo había visto antes. Pero parece que no hay rastro de aliento de la otra parte. Es gente normalo. Pero si era una persona común, ¿cómo podría su hermana traerla con ella? Imposible. Pero no puedo percibir la fuerza del oponente. Así es, vine aquí hoy para terminar con el destino entre nosotros. Dorothy tenía sentimientos encontrados. Pero dado que este es el destino de las dos hermanas, entonces es imposible para uno mismo escapar. Al ver a Diana esta vez, solo puede hacer esto. Entonces que, retrocede un poco, la batalla puede afectarte más tarde. Dorothy le recordó a Bahía cerca. Si pelea más tarde, puede afectarlo. Así que sería mejor dar un paso atrás. De acuerdo. Bahía retrocedió un poco, mirando a los dos que se enfrentaban con gran interés. Bahía todavía está muy interesada en la batalla entre las hermanas. Aunque había sabido durante mucho tiempo que Dorothy definitivamente fracasaría al final. Sin embargo, a Bahía todavía le gusta ver este tipo de escenas de hermanas peleándose, enamorándose y matándose. Por ejemplo, Liangbin y Kaisa del Super God World antes. Sin embargo, Liangbin probablemente no sea el oponente de que es ahora. Incluso Reina fue contratada por él. Realmente quería ver qué pasaría si Liangbin conociera a Keiza al final. Vi en el diario la última vez que Liangbin fue derrotado por Reina. Si conoces a Keiza, será aún más difícil. Retirando sus pensamientos, no pensó demasiado, solo miremos las cosas entre las semanas. Capítulo 240. Contrato Dorothy, inversión de dos niveles. No te pongas nervioso, ella no da tanto miedo, solo de pie frente a mi hermana, frente a sus fríos ojos. Fue suficiente para hacer temblar el corazón de Dorothy. Nunca pensé que la una vez gentil hermana se volvería así. Se animó desde el fondo de su corazón. Hoy, el destino debe cumplirse. Brazo natural escoba occidental. El arma que Dorothy suele llevar consigo. Además de poder volar, también puede controlar elementos de viento para cortar y cortar, o dar forma a múltiples tormentas de flujo de aire. Pediatría. Brazo natural cetro de Dongfen. El arma mágica opuesta a la escoba del viento del oeste, que también puede manipular el flujo de aire y las tormentas para atacar, es el arma de combate principal de Diana. Las dos hermanas se acaban de conocer, y obviamente están listas para hacer todo lo posible con uno, dos, tres. La tormenta se reunió y todo alrededor fue constantemente destruido por el fuerte viento. A medida que la batalla entre las dos hermanas avanzaba a una etapa feroz. Obviamente, desde el punto de vista de Bairi, Dorothy ha caído en desventaja. Dorothy misma es más débil que Diana. Además, Arm también sufre. Obviamente, es imposible que Dorothy en este periodo de tiempo derrote a Diana. Sin embargo, la mayoría de los Arm de los dos tienen similitudes. Tal vez sea por la relación de hermanas. Los dos no son muy diferentes en Arm. Pero en términos de su propia fuerza, Diana sigue siendo superior después de todo. Ganado. Dorothy no prestó atención, había un hueco en su parte trasera izquierda, y Diana la agarró directamente, y luego una ráfaga de viento golpeó directamente a Dorothy. Aunque este golpe no fue suficiente para matar a Dorothy. Pero también fue suficiente para que Dorothy perdiera la capacidad de pelear. Yaciendo en el suelo, la comisura de su boca estaba manchada con un rastro de sangre. Dorothy apoyó su cuerpo y miró a Diana de mala gana. Inesperadamente, en la batalla decisiva final, todavía falló. Parece que, el destino parece haber terminado. Ella no está reconciliada. ¿Por qué mi hermana, que era tan gentil una vez, se volvió así al final? Se acabó. Mirando a Dorothy que cayó al suelo. Diana también tenía una pequeña lucha en su corazón. Pero en el siguiente segundo, una voz en su mente le dijo que todo esto era para el caso. Entonces, todos los sacrificios valen la pena. Mátala, en su mente, una voz la ha estado persuadiendo. Pero Diana todavía tenía una pequeña lucha en su corazón. Para Diana, Dorothy puede ser su último rayo de luz. Mientras dudaba, Dorothy parecía haber adivinado algo, pero ahora, ha perdido la capacidad de actuar. Definitivamente no puede ir. Pero no puede implicar a Faye, quien lo trajo aquí. Entonces, mientras Diana todavía estaba luchando, gritó hacia atrás. Ve. Yo la sostendré por ti. A pesar de que esta persona era un extraño para él, también se consideró que lo trajo aquí para morir. Pero al menos, la otra parte me trajo aquí, y solo puedo culparme por no poder tratar con Diana. Pensé que te habías olvidado de mí. Valle se frotó la barbilla y murmuró en su corazón, esta niña es realmente buena. Todavía quería dejarse llevar rápidamente, así que vino a detener a Diana. Nada mal. Tiene buena personalidad, y parece que hay que ficharla. ¿Todavía quieres seguir luchando? ¿Estás bromeando? Ya no tengo mucho poder de lucha. No digas tanto. Aprovecha esta oportunidad para irte. Dorothy dijo rápidamente. Al mismo tiempo, también tengo algunas dudas en mi corazón, porque este tipo tiene la sensación de que no puede entender las palabras humanas. Él mismo dijo que le daría tiempo para escapar. Pero aún así no se fue, y se preguntó si quería pelear. Si pudiera pelear, ¿por qué se acostaría en el suelo y no se movería? Deja que tu corazón se calme, es demasiado complicado, acepta mi poder con tu corazón. Valle caminó hacia Dorothy lentamente, luego se puso en cuclillas y golpeó suavemente la frente de Dorothy con los dedos. Apareció una fuerza de contrato. El cuerpo de Dorothy se transformó instantáneamente y sus heridas fueron reparadas. Luego, la marca del pájaro azul fue grabada en el cuerpo de Dorothy. Esta energía infinita, ¿cómo es eso? Miró a Valle con sorpresa y luego preguntó, ¿tienes un arm del departamento de curación? No no no. No es tan simple como el brazo del departamento de curación cero, su propia fuerza también ha mejorado mucho. Ella sintió que si continuaba luchando contra Diana en este momento. Definitivamente no perderá. ¿Todo está bien? Diana estaba un poco sorprendida. Ella fue quien lastimó a Dorothy hace un momento y, naturalmente, también sabía cuán grave era la lesión actual de Dorothy. Pero en mi impresión, ¿cómo podría no tener una impresión de este tipo de brazo? Se veía exactamente como lo había imaginado. Es absolutamente imposible para Dorothy traer a una persona común aquí. Es porque sabía que la brecha de fuerza entre los dos lados era demasiado grande, por lo que trajo a alguien que pudiera curarlo. Hablaré de mi agradecimiento más tarde. Después de que Dorothy terminó de hablar, se giró para mirar a Diana y dijo, vamos, nunca volveré a perder esta vez. Ya sentía el poder creciente en su cuerpo. Esta vez, Dorothy juró que nunca perdería. Solo está siendo tratado. ¿Eso te da confianza? Si puedes vencerla una vez, también puedes vencerla una segunda vez. Diana no creía que pudiera darse la vuelta. Hablando. Las dos hermanas pelearon de nuevo. Pero en el siguiente segundo, Diana notó que algo andaba mal. Su fuerza 3, 0, es mucho más fuerte que antes. Así es, ahora ya tengo la habilidad de derrotarte. Gracias al contrato de Varie, ahora también tiene el poder de combate para derrotar a Diana. Golpea y golpea. Diana también se estaba volviendo cada vez más impotente. Su fuerza de lucha ha alcanzado su punto máximo, pero Dorothy todavía tiene una especie de habilidad de lucha con facilidad. Se acabó, hermana, nuestro destino, Dorothy no podía soportarlo. Podría ser que realmente quería matar a su hermana. Hay cierta renuencia en los ojos. Pero la misión en su cuerpo hizo que Dorothy volviera a dudar. Con un movimiento, el cuchillo que originalmente apuntaba al corazón de Diana se movió inconscientemente. Ella no quiere matar a Diana por el momento, porque todavía tiene muchas preguntas en su corazón que quiere hacerle a Diana. Capítulo 241. El contrato de Diana, restaura tu corazón original. ¿Por qué alguna vez fue una hermana tan gentil? ¿Por qué diablos pasó? Bajo el gran cambio de temperamento, finalmente se convirtió en esta personalidad. A partir de entonces, Dorothy también corre el destino de matar a su propia hermana. En realidad perdí. Es asombroso. Dorothy, quien fue derrotada por ella misma antes, firmó un contrato con ese hombre. De hecho, tenía la fuerza para derrotarse a sí mismo. Diana tampoco entendía, ¿podría este contrato hacer más fuertes a las personas? La batalla entre los dos fue en realidad exactamente igual que antes. Pero el resultado fue completamente diferente al anterior. ¿Por qué quieres hacer esto? Mi exhermana nunca haría esto. Dorothy tenía que averiguar por qué su hermana era así. Es completamente diferente a mi hermana anterior. ¿Cuál es la razón? Sin razón. Ella no quería decirlo. Para Diana, en esta situación, se la considera una perdedora. ¿De qué sirve hablar más? Durante un tiempo, Diana también fue un poco complicada. Debido a mi propia vacilación antes, esta situación finalmente condujo al surgimiento de esta situación. 0-4 Pero ya que todos han fallado. Es como buscar una razón para decir cualquier cosa. Entonces Diana no quiso decir nada más, como si ya estuviera lista para morir. Al ver a Diana así, Dorothy sacó la daga del anillo de plata Weaponán. Mirando a la hermana mayor con ojos fríos frente a ella con una cara llena de dolor. ¿Por qué esto es tan? Obviamente ella solía ser una buena hermana. Al final Irako está abajo. Ahora, en realidad quiere apuntar con el cuchillo a su hermana. Si las cosas siguen así. Aunque ella completó la llamada redención. Pero al final, equivalía a matar a su hermana con sus propias manos. Esto también hizo a Dorothy un poco insoportable. ¿No puedes hacerlo? Bahía miró a Dorothy con una sonrisa en su rostro. Parecía que sería muy difícil matar a su propia hermana con sus propias manos. Pero hablando de eso, no dejaría que Dorothy matara a Diana. Después de todo, es un buen candidato. ¿Qué matas? Este es mi destino, Dorothy miró a Bahía y dijo en voz baja. Lo sabía muy bien en su corazón, incluso si no podía hacer nada en este momento. Pero después de todo, este es su destino. Entonces, al final, también debo hacer un movimiento. No es necesario, ya que no puedes hacerlo, ¿por qué tienes que hacer eso? Sabes lo que piensas en tu corazón, y tu hermana acaba de ser hechizada por alguien. ¿Quieres que te ayude una vez? Este nivel de engaño. También es muy simple para Bahía resolverlo. En el libro original. En su lecho de muerte, Diana recuperó su verdadero corazón, se disculpó con Dorothy y luego murió en los brazos de Dorothy. En esencia, su verdadero yo estaba sellado en su corazón, influenciado y controlado sin saberlo por Hon Lu. Pero hablando de eso, mientras el verdadero yo se descubra desde el corazón cerrado, entonces no hay gran problema. Embrujada por alguien. Es como una persona que se está ahogando agarrando una pajilla que le salva la vida. Después de escuchar lo que dijo Bahía. Había un rayo de esperanza en el corazón de Dorothy. Si es cierto lo que dijo Bahía, mientras la persona detrás de escena sea atrapada y su hermana se recupere, tal vez no necesite matar a su hermana como antes. De esta manera, ¿podrá mi hermana volver a ser como era hace mucho tiempo? Hay que decir que esto también está lleno de tentaciones para Dorothy. No debería ser considerado humano, salgamos del camino y te ayudaré una vez. Esto, realmente te preocupa, Dorothy agradeció. Inesperadamente, ¿qué está tratando Bahía de ayudarla una y otra vez esta vez? Tráete a Diana al principio. Luego, cuando perdió ante Diana, volvió a darse fuerzas. Ahora que había derrotado a Diana, y luego no pudo evitar no querer hacerlo, Bahía encontró otro nivel para sí mismo. Qué buen hombre es. No importa. Bahía dio un paso adelante y luego puso su mano en la frente de Diana. Liberaré tu verdadero corazón ahora, acéptalo. Incluso si no lo aceptaba, liberaría la fuerza el verdadero corazón de Diana. El contrato está firmado. Los ojos de Diana pasaron de desconcertados, luego sorprendidos, y luego volvieron a calmarse nuevamente. Con el poder del contrato, todas las heridas en su cuerpo se recuperaron al final. Mirando a su hermana, ella también tenía una mirada complicada en su rostro y dijo, lo siento, debido a mis propios asuntos, finalmente dejé que mi hermana soportara este tipo de destino. Y después de recuperar la propia naturaleza, Diana también se dio cuenta de lo que había hecho. Hermana mayor. Dorothy no pudo evitarlo ahora, corrió hacia adelante y abrazó a su hermana. Mira la apariencia de las hermanas. Bahía se rascó la barbilla y sacudió la cabeza, luego se dio la vuelta y salió del castillo. Para él, todavía no le gusta ver este tipo de escena. En la parte superior del castillo, Bahía miró al cielo y pensó para sí mismo, 123 es solo un fantasma. Después de eso, tras firmar el contrato con Fantón, casi puede dejar este mundo. Bahía pensó que las dos hermanas también parecían haberse recuperado. Diana y Dorothy encontraron a Bahía y expresaron su gratitud a Bahía por la vez anterior. Muchas gracias. Dorothy no sabía cómo agradecer a la otra parte. En resumen, si no fuera por él esta vez, se estima que al final habrá una escena de hermanas peleándose entre sí. Las cosas anteriores te han causado problemas, puedo preguntar qué debemos hacer después de este contrato. El propio carácter de Diana también es amable. Ahora, después de recuperar su personalidad, ya no habla tan fríamente como antes. Pero ella todavía no está acostumbrada. Además, si tienes este contrato en tu cuerpo ahora, creo que Bahía no se dará a sí mismo un contrato a voluntad. Tiene el poder de la restricción, y también les da una gran fuerza y oportunidades periódicas de resurrección. Pero al mismo tiempo, sé que no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Las dos hermanas finalmente decidieron acercarse y preguntarle a Bahía qué quería hacer cuando llegara a ellas. Este contrato, debe haber algo que necesitan completar, ¿verdad? Capítulo 242. Recompensa del contrato, el primer artículo especial. ¿Tienes algún sueño? Bahía no respondió directamente. En cambio, les hizo a los dos una pregunta aparentemente ilógica. Esta pregunta los hizo un poco extraños. Sin embargo, también se estaban preparando seriamente para pensar en la pregunta de Bahía. ¿Sueño? ¿Protejamos las sonrisas de las personas en nuestra ciudad natal? Diana suspiró y dijo en voz baja. Para ella, puede que no sea posible en este momento. Después de todo, él hizo este tipo de cosas por sí mismo. Absolutamente imposible de ser perdonado. Incluso si dijo que estaba hechizado por el horno antes. Pero parece que otras personas nunca creerán este tipo de palabras. ¿Y tú? Bahía se volvió para mirar a Dorothy. Dorothy negó con la cabeza, sus ojos también estaban un poco confundidos. Ni siquiera sabía lo que quería hacer. En el pasado, su misión era matar a su hermana. Pero ahora el malentendido entre las hermanas ha desaparecido. Dorothy sintió que había perdido su propósito en la vida. No tengo ni idea. Aún no lo sé. Para ella, no puede volver en este momento. Después de todo, no mató a su hermana en absoluto. No hay forma de llevar a Diana de vuelta para explicar. En otras palabras, a menos que Diana fuera asesinada por él mismo, probablemente habría estado vagando por siempre después. Y debido a que no tiene objetivos, desde entonces, siente que no tiene ningún propósito en hacer nada. Entonces, ¿qué tal si te doy una salida? Por favor di. Los dos miraron a Bahía solemnemente. Ellos también quieren escucharlo. ¿Cómo los organizará Bahía? Crea tu propio reino. No olvides ocuparte del horno en el futuro, ¿verdad? Bahía no los ayudaría. Vino aquí a recoger lana. Además, ambos tienen fuerza, por lo que, naturalmente, no necesitan ayuda. Si obtienen una fuerza tan fuerte, todavía no pueden resolver el horno solos. Bahía siente que este potencial es solo eso. Construir un reino propio. Así es, ya no puedes regresar, ¿por qué no construyes un reino en este paraíso y luego puedes proteger esta tierra? ¿No es genial? Escuche la descripción del futuro de Bahía. También parecen tener un poco de esperanza. Tal vez realmente pueda ser lo mismo que dijo Bahía. Construye un reino que les pertenezca solo a ellos. Proteger este reino en realidad no es muy diferente de regresar. Hermana, ¿por qué no construimos un reino aquí y luego tenemos que lidiar con ese bastardo en el horno? Si no fuera por el horno, mi hermana no estaría hechizada. Esto tampoco sucederá. Naturalmente, Dorothy también odiaba mucho el horno. Una vez que hay una oportunidad, ella ciertamente no se rendirá. Construir un reino es más que hablar. Diana acarició el cabello de Dorothy. Por supuesto que quería, pero construir un reino no era tan simple. Creo que puedes hacerlo. Bahía dijo, luego se levantó y preguntó. Por cierto, llévame a buscar a Fantón. La última persona, Bahía, iba a fichar a Fantón. Este tipo no es malo. Bien. El fantasma es actualmente el subordinado de Diana. También el primer caballero. Firmó un contrato con Fantón. Todas las personas en este mundo han firmado. Timbre. El anfitrión elige un compañero para completar. Recompensa. Un arma especial. Todos lo tendrán. Todos los arms son avanzados. Nivel de cuerpo personal más uno. Nivel de valor mágico más uno. Recompensa exclusiva del anfitrión. 30,000 puntos de mano negra detrás de escena. Fortalecer tipo especial arm uno. Brazo especial. Tiene nueve formas de deformación, que se pueden crear según la imaginación. Brazo especial mejorado. Tiene innumerables formas, pero la forma no se puede guardar, y después de usar una determinada forma, habrá un periodo de enfriamiento, que se puede fortalecer con la fuerza del anfitrión. Asombroso. Bahía miró el anillo de plata en su mano, un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. No esperaba que esta cosa fuera bastante poderosa. Fortalecer un tipo especial de arm no equivale a vincularse con la propia imaginación. Esto le recordó a Bahía al Kinky Master en The Ad God. Mientras tengas una gran imaginación, puedes imaginar cualquier cosa. Al mismo tiempo, este poder se vuelve más fuerte a medida que la propia fuerza se vuelve más fuerte. Además, su cuerpo puede tener innumerables formas, es decir, puede imaginarlo a voluntad, pero la limitación es que no puede imaginar la misma cosa o habilidad dentro de un cierto periodo de tiempo. Este tipo de restricción le parece normal a Bahía. Después de todo, si no hay límite, es realmente escandaloso. Además, este es un accesorio mágico, Bahía nunca antes había visto un accesorio así, la única lámina bidireccional que parece que alguna tecnología se transforma directamente en una habilidad. Esta cosa es asombrosa. Dorothy miró el anillo rosa en su mano y dijo con emoción. Este tipo de creación según su propia imaginación. Parece un poco similar a Bavo, pero parece ser más fuerte que Bavo. Como primer maestro de Bavo. Fantón, naturalmente, sabe lo buena que es esta cosa creativa. Inesperadamente, existe tal cosa, usando un anillo negro. Hay un brazo más. Si existe tal cosa, siento que nuestra idea de construir un reino no es tan difícil. Este brazo es realmente impresionante. Diana también sabe ahora que en este momento parece que el sueño del reino no es solo un sueño. De acuerdo con tus ideas, está bien, es bueno, si no quieres ser expuesto, las hermanas deberían actuar por separado. Si no es grave, entonces pueden construir un reino juntas. Ahora el horno probablemente no sepa que Diana ha vuelto a la normalidad. Entonces, si este lado quiere aprovechar esta brecha de información, Diana puede optar por no quedarse con Dorothy por el momento. Ciertamente. A juzgar por la fuerza actual de los dos. No hay necesidad de preocuparse tanto en absoluto. Entonces, la clave depende de lo que piensen los dos. HMM, no te preocupes, lo pensaremos detenidamente. Dorothy asintió con seriedad. Con respecto a esto, por supuesto que sabía que Bahía estaba pensando en ellos. Gracias sirviente. No tienes que agradecerme, vamos. Él no necesita gracias. Solo dale el punto de la mano negra. Vamos trabajadores. Capítulo 243. Mi noveno tío es el maestro C, no un bastardo. Amway venció a los trabajadores en una ola. Bahía sintió que se confirmó su identidad como el jefe negro de Miriam Realms. Los empleados no están obligados a recibir ningún salario. Además, la otra parte trabajó duro para él sin ninguna queja. ¿Dónde más puedo encontrar un buen empleado? Dejando el mundo de la leyenda del soldado mágico. Bahía regresó al mundo principal. Ordena lo que has adquirido recientemente. Este brazo que fortalece la particularidad puede ser retenido por el momento. Después de eso, no me preparo para sintetizarlo, y elijo fortalecerlo directamente. Porque esto está ligado a la propia fuerza. Naturalmente, es imposible para él simplemente integrarse. Falta de charla el tío Hugh también compartió una ola de su vida diaria. Tío 9. Bacon sigue puntos. Su mundo sigue siendo muy simple de manejar. Me había mezclado con Ren Tinktín antes. Además, la relación entre Ren Tinktín y yo no es buena, pero tampoco es mala. Al menos, el tío Hugh cree que no es necesario que se pelee con Ren Tinktín. Además, el hombre detrás de escena no parece estar apuntando a sí mismo. Después de que terminó el episodio de Mr. Zombie, Ren Tinktín se quedó en Ren Giatown para practicar. Después de un periodo de observación, él lo había encontrado. Para sí misma, Ren Tinktín la consideraba como alguien a quien conocía. 123 de vez en cuando, charlaba conmigo mismo sobre el taoísmo. Esto también hizo que el tío Hugh se sintiera completamente aliviado. Ahora, otro complot está a punto de comenzar de mi parte. Él también estaba de buen humor. Hugh Sixie envidio a aquellos de ustedes que han cambiado la trama. Después de todo, ¿quién no lo envidia? Ella también lo pensó, pero en su propio mundo, no hay trama que modificar en absoluto. Solo puedo aumentar mi envidia en vano. Yakumo sí. ¿Qué trama? Curioso. En cuanto al mundo del tío 9, parece que hay varias tramas. Tío 9. Tío Zombie, mi hermano menor no vino aquí antes. Pregunté, esta vez terminé con el cadáver y estoy listo para regresar. La trama del tío zombie comenzará pronto, y yo estoy listo para ir. Esta vez. El tío Hugh no pudo soportarlo más. La última vez, debido al disparo de Ren Tinktín, perdí la oportunidad de cambiar la trama. Aunque algunos puntos se mezclaron al final. Pero el tío Hugh sintió que podía hacer más. Tony. El tío zombie no es malo, también puede salvar a tu incompetente hermano taoísta. Saitama. Big Big Wolf. Si no recuerdo mal, parece ser el taoísta Kiane, ¿verdad? Big Big Wolf estaba aburrido antes, así que vio todas las tramas del mundo. Usando el potenciador de memoria, también recuerda claramente a todas las personas aquí. Tío Hugh. Ejen, las palabras del hermano menor Kiane son buenas para el cultivo, la razón principal es que el zombie real es demasiado feroz. Después de ver la trama, sintió un pequeño gemido en su corazón. Este zombie real tiene un aura real sobre él, y era una persona feroz antes de estar vivo. Después de convertirse en un zombie, naturalmente será más feroz. Por no mencionar, este zombie real fue golpeado por un rayo y, después de un bautismo, es naturalmente extremadamente poderoso. Y si Daoist Simu y Master Jitsu dispararon juntos, en realidad tuvieron suerte. De lo contrario, de acuerdo con la fuerza de este zombie, se estima que realmente se apresurará a destruirlos. Es más, el mundo real puede haber sido cambiado por personas. Al igual que el señor Feng Shui antes. Tal vez sea lo mismo por allá. No solo por puntos, sino también para garantizar una seguridad absoluta. Entonces, por supuesto que tengo que ir allí. Hugh Sixie, en este caso, ¿por qué no le pides a alguien que vaya allí juntos? Si Ren Tinkti va allí, no es solo acostarse y ganar puntos. Si no recuerdo mal, la fuerza de Ren Tinkti es muy fuerte. Si el Tío Hugh llamó a Ren Tinkti para ir allí juntos. El Tío Hugh ni siquiera necesita hacer un movimiento, solo necesita ayudar y puede acumular puntos por nada como antes. Tío Hugh, ¿no pensarás que soy un bastardo, verdad? Tony. Ejen, Tío Hugh, no es lo que pensamos, sino lo que sentimos. Eres un tonto si puedes llevarte bien o no. Es como jugar un juego. En la competencia de promoción, ¿quién no estaría feliz de tener algunos grandes dioses que lo guiaran a tumbarse y ganar? Qué buena oportunidad, si fuera Tony, habría estado acostado hace mucho tiempo. Tío 9. Soy el Maestro C. Gran mundo zombie. ¿Por qué me convertí en un bastardo? Si fuera una imagen que le envió Hugh Sixie que había visto antes. Entre los cinco sacerdotes vs cinco zombies, entonces el que está a salvo es un cinturón y tres. El Maestro C. Hugh Su, el diputado C. Simu Taoist y el Maestro Jixiu, el taoísta incompetente detrás del salón, y el último es un Simao Shanmin. Hugh Sixie. Hablando de eso, no puede ser porque no lo conoces bien, entonces te da vergüenza llamarlo. De repente pensó en algo. El Tío 9 parece ser conocido por su rostro y sufrimiento. Originalmente, en el libro original, el Tío 9 y Ren Tinkti tenían una relación bastante buena, después de todo, salvaron a Ren Tinkti. Esta es, por supuesto, una buena relación. Pero. Ahora los dos no tienen mucha interacción en absoluto. El Tío 9 es otra persona que se preocupa por la cara. Pídele que pregunte las palabras de Ren Tinkti. Ciertamente no puede hacerlo. Si lo piensas de esta manera, tu pensamiento parece ser mucho más claro. Tío 10, ¿cómo es eso posible? No. No soy. Congelar dijo. Eso es todo. No sabía cómo refutar en este momento. Hugh Shen, ¿qué crees que está pasando con el Maestro en estos días? Wenkai miró al Tío Hugh de una manera extraña. Esto básicamente sucede una o dos veces al día. Nunca había oído que esto le sucediera a los hombres también. No lo sé. Cada vez que escucho a la Maestra decir que rogarle que haga algo no es rogar, rogar por ayuda. ¿Pueden los asuntos de los practicantes contarse cómo rogar? Hugh Shen negó con la cabeza, expresando su incomprensión. Una tras otra, hay palabras difíciles, como un caballero es pobre y una persona que es pobre, etc. Y siempre siento que mi Maestro parece ser muy extraño. Mientras hablaba, Hugh Shen se emocionó. Ni siquiera se dio cuenta de que el rostro de Wenkai a su lado se había puesto pálido. Tirando de la Kyu Shen una y otra vez, indicándole que no hablara. Pero Kyu Shen no pareció prestar atención en absoluto, e incluso se quejó y dijo. Estoy hablando de talentos literarios, ¿por qué siempre me jalas? Mientras hablaba, sintió una mirada, y Kyu Shen levantó la cabeza y se quedó estupefacto. Capítulo 244. Nunca me enamoraré de otras mujeres en esta vida. Cuando lo dije antes, no me di cuenta en absoluto. El Tío Hugh ya llegó detrás de Kyu Shen. Wenkai también le recordó a Kyu Shen antes. Desafortunadamente. Kyu Shen había estado hablando solo antes. Ahora, después de reaccionar, también descubrí que algo parecía estar mal. Obedientemente. Estos son los ojos del diablo, ¿verdad? Oiga, Maestro, mi tía tiene algo que ver conmigo, así que iré primero. Dicho esto, Kyu Shen levantó las piernas y se preparó para correr. Pero, ¿cómo podría el Tío Hugh darle una oportunidad a Kyu Shen? Levantando la mano, golpeó la cabeza de Kyu Shen y luego dijo con saña. Tengo algo que ver con tu tío de cuatro ojos, y deberías cuidar bien a Jisuan durante los últimos días. Esta vez, el Tío Hugh nunca pensó en traer a Wenkai y Kyu Shen con él. Sus dos desafortunados aprendices no saben lo que pueden hacer cuando se convierten en demonios. Además, no jugó en el pasado. Naturalmente, no traerá los talentos literarios de Kyu Shen. Ah, Maestro, me dejaste aquí. Kyu Shen está bien. Después de todo, podría vivir en la ciudad. Pero para Wenkai, tenía que vivir en Jisuan. Hablando de eso, el Tío Hugh planea abandonarlo. Si no, el Tío Hugh miró a Wenkai como si se soplara la barba. Por supuesto que no traería a Wenkai con él. Maestro, ¿por qué no me lleva con usted? Fan Jisuan no tiene nada que hacer recientemente. Si hay algo que hacer, puede encontrar a Kyu Shen. Kyu Shen no vuelve a vivir aquí. Si viviera aquí solo, sería bastante aterrador en medio de la noche. Por lo tanto, Wenkai sintió que sería mejor que el Tío Hugh se lo llevara. Este. El Tío Hugh dudó un poco. Ver la apariencia lamentable de Wenkai hizo que el corazón del Tío Hugh se ablandara nuevamente. ¿Quieres ir allí con Wenkai? Olvídalo, Kyu Shen, también deberías ir conmigo. Punto 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 la cara de Kyu Shen se derrumbó de inmediato. En realidad no quería ir. Pero al mirar la apariencia del Tío Hugh y lo que dijo antes, sintió que si se negaba en este momento, probablemente el Tío Hugh lo cortaría vivo. Entonces, al final, Kyu Shen decidió ir con él. Si llevo a Wenkai conmigo, este idiota definitivamente no será tan bueno como el aprendiz de Simu, Hiale, pero parece mejor llevar a Kyu Shen conmigo. Pase lo que pase, Kyu Shen debería ser mejor que Hiale, ¿verdad? El Tío Hugh pensó felizmente en su corazón. Por el bien de la cara, por supuesto, tengo que llevar a Kyu Shen allí. Originalmente, estaba pensando que no llevaría su aprendiz allí. Pero ahora, Wenkai iba a ir con él, así que, por supuesto, los llevó a ambos con él. Desaparecido. Dicho esto, el Tío Hugh les pidió que empacaran sus cosas. Se estima que no pasará mucho tiempo antes de que comience la trama. Él no se lo puede perder. Hiale, ve a la ciudad a comprar algo y regresa. Maestro, ¿qué pasa? ¿Quieres invitar al maestro a cenar? Hiale miró a su maestro de manera extraña. Entonces algo pareció venir a su mente. Hace unos días, el maestro Ikiu regresó y al mismo tiempo vino con una chica muy guapa. Se dice que los dos se encontraron en el camino para discutir la comprensión del budismo. La otra parte vino aquí como invitada. Hiale sintió que tenía que hacerlo bien. ¿Debería invitar a cenar a ese viejo bastardo? El sacerdote de cuatro ojos miró a Hiale. ¿Este bastardo puede hablar? Incluso se preguntó si quería invitar al maestro Jitsu a cenar. ¡Qué broma! Este viejo inmortal. ¿Lo invitarás? Entonces, ¿por qué de repente vas al pueblo a comprar comida? Hiale preguntó con curiosidad. Dado que el maestro Jitsu no fue invitado, sería un largo camino desde aquí hasta la ciudad. En términos generales, a menos que haya algo importante, o el taoísta de cuatro ojos traerá algo de vuelta cuando lleve el cadáver. Básicamente, todos son autosuficientes en esta montaña. Mi hermano, tu tío viene, y debe haber dos de sus aprendices, así que prepárate. Los sacerdotes taoístas de Mao Zan básicamente no estarán juntos después de haber completado sus estudios. En cambio, se dispersaron para someter a los demonios y eliminarlos. La última vez, al pasar por Renjia Town, el tío Jiu también le dijo que quería venir a verlo. El sacerdote de cuatro ojos no se negó. Después de todo, solía conducir cadáveres a menudo, pero iba a la casa del tío Jiu en busca de ayuda. Cero. Pedir flores. Cero por lo tanto, si el tío Jiu quisiera venir a su lado, sería difícil que el sacerdote taoísta de cuatro ojos se negara. Al mismo tiempo, no hay necesidad de que él se niegue. Veo. Jiale también tiene mucha curiosidad en su corazón, qué tipo de tío es él. He escuchado a mi maestro decirlo antes. Esta vez, estaba muy emocionada de ver a mi tío. Tomando el dinero que le dio el taoísta Simu, Jiale corrió hacia la ciudad. Espera hasta que vuelvas de comprar en la ciudad. Ya hay algunas personas en casa. ¿Has vuelto? Déjame presentarte. Este es mi discípulo, Jiale, y este es tu tío. Hola maestro. Jiale saludó obedientemente. Al mismo tiempo, también notó que Kyushen a su lado tenía talento literario. Este es Kyushen, y Wenkai es mi discípulo. Jiale lleva a Kyushen Wenkai a jugar. El sacerdote de cuatro ojos parecía haber pensado en algo. Ahora que todos están aquí, le pidió a Jiale que llevara a Kyushen Wen a jugar primero. Vuelve aquí y cocina más tarde. Solo para ser los familiares. Buen maestro. Jiale dijo, y luego los tres se fueron. Después de salir. Son chicos jóvenes después de todo. Naturalmente, se conocieron muy rápidamente. Hablando de eso, no siempre vivirás en la montaña, ¿verdad? Kyushen preguntó con curiosidad. ¿Qué aburrido sería vivir en las montañas todo el tiempo? Sí, puedo ir a la ciudad de vez en cuando. Generalmente hablando, viven en las montañas. Eso es tan aburrido. Dijo Wenkai. Solía ser bastante aburrido, pero recientemente vinieron algunas mujeres hermosas, y siento que estoy a punto de enamorarme. Jiale abrazó su rostro y hubo una especie de sonrojo feliz. Sintió que antes era aburrido, pero ahora era diferente. Qué hermoso. A excepción de Ren Tinktin, nunca me enamoraré de ninguna chica en esta vida. Ren Tinktin, a quien Wenkai siempre extraña. Esta es su diosa. Mientras hablaba, Wenkai miró a lo lejos y sus ojos se vieron atraídos instantáneamente por una hermosa figura frente a él, e inconscientemente tragó saliva. Murmuren conscientemente en mi corazón. Es tan hermoso. Capítulo 245. Tío 9. La fuerza de Ren Tinktin es comparable a la de Ren Tinktin, contra que debo luchar. Oye, esa es la chica Tinktin que mencioné, ¿no es bonita? En el momento en que Jiale vio a Tinktin, una sonrisa tonta apareció en su rostro y luego se la presentó a Wenkai. Este es el Tinktin que mencionó anteriormente. Muy hermoso. Cuando vio su familia a una chica tan hermosa. Antes, aquellos que regresaron con el maestro Jixiu e inmediatamente lo dejaron caer cuando vieron a Kinkin a primera vista. Es tan hermoso. Kyushen Wenkai asintieron con la cabeza. Se siente similar a Ren Tinktin. Pero la de Ren Tinktin es una túnica taoísta, mientras que la de ella parece ser una túnica budista. Oye, dije que no puedes decidirte. Oye, no te preocupes, definitivamente no lo haremos. Kyushen Wenkai dijeron rápidamente. Pero este pie no tenía la intención de detenerse en absoluto. Ellos uno dos tres van a conocer esta gran belleza. Ren Tinktin estimó que existe una alta probabilidad de que no haya ninguna posibilidad. Pero si esta belleza ha estado viviendo en este bosque de montaña. Parece que puede no haber visto el mercado. Quizás se empate. Ey chicos, Gia le observó como la velocidad de estas dos personas se hacía cada vez más rápida. Su corazón también se apretó, esto no puede dejar que tomen la iniciativa. Así que él también lo siguió apresuradamente. Es solo que los tres siguieron corriendo, incluso cuando llegaron a la casa del taoísta Singu. Al final, todavía no pudieron alcanzar a Kinkin. De ninguna manera, esto es demasiado malvado, estamos corriendo, ella está caminando, no podemos alcanzarla. Está fuera de serie. Wenkai jadeaba pesadamente, su rostro estaba lleno de incredulidad, este incidente había refrescado la cognición de Wenkai. La distancia parece no haberse abierto nunca. La distancia entre ellos y Ren Kinkin parece haber sido siempre tan lejana, sin importar qué tan rápido sean. Por supuesto que no puedo ponerme al día. Conoce el taoísmo, dijo Hyushu, hizo una pausa repentina y continuó. Parece ser budismo, es diferente del taoísmo. Por el contrario, es similar al budismo. Así es, este es el viejo monje que conocí antes. Se llama Ren Kinkin. Ella realmente conoce el budismo, y el aura en su cuerpo me parece más fuerte que nosotros. No es fácil meterse con él. Cuatro ojos asintieron. Por esto, él está de acuerdo. Los seres humanos han practicado el Buda Dharma. Cuando vio a Ren Kinkin por primera vez, se sorprendió mucho. Esta era del juicio final. No solo la decadencia del taoísmo, sino también la decadencia del budismo. Pero el cuerpo de la otra parte está lleno de Dharma, realmente no sabe qué decir. Simplemente no demasiado fuerte. En realidad, al escuchar lo que dijo Simu, el tío Hyuhu no pudo evitar suspirar en su corazón. Se preguntaba antes, si este lado también fue cambiado por la mente maestra detrás de escena. Ahora parece que realmente lo es. Ren Kinkin, que iba a regresar con el maestro Jixiu, de hecho ha venido. Pero esta vez el cambio de identidad parece ser un poco diferente. Su fuerza siempre pareció ser similar a la de Ren Kinkin. Este, de lo contrario, también podría recurrir al cerebro detrás de escena. En este momento, consider también qué hacer con estos. Mientras confíes en los demás, puedes volverte más fuerte. ¿Cómo podría no apreciar una oportunidad tan buena frente a él? Tío 9. Todos, la situación es sombría, parece que esta vez los puntos no son fáciles de ganar. Realmente no lo pensé aquí. Sin embargo, lo único en su corazón por lo que estaba agradecido era que no dijo que le preguntara a Ren Kinkin si no podía lograrlo. Si ella viniera, realmente sería una salsa de soya de mi lado. Q6. ¿Qué pasa, tío Hugh? No estaba de buen humor antes de irse y dijo que debía comer bien esta vez. ¿Es esto algo malo? El tío Hugh lo dijo antes cuando se fue. Debo estar lleno esta vez. La situación es grave ahora. Tu velocidad de cambio de cara es realmente rápida. Tío Hugh. La cosa es así, dijo la situación aquí en la falda de chat. Q6. Si lo miras así, siento que puedes perder el tiempo otra vez. Uchiha Madara. No olvides que él mismo lo dijo antes, esta vez es el maestro CS. Tony. Mi noveno tío va a morir hoy, salta de aquí y muere afuera, y definitivamente no perderá el tiempo. Ya como si, huele tan bien. Mira estos mensajes en la falda del chat. El viejo tío Hugh se sonrojó. Realmente quiero al maestro C pero hoy, después de ver la fuerza cero de Ren Kinkin, el tío Hugh también dudaba si podría ser el maestro C bueno. Suspirando, el tío Hugh pensó para sí mismo de qué se trataba todo esto. Deja de hablar, comamos primero. Cuatro ojos sacaron a Hugh Shu. No hay necesidad de preocuparse por esto en este momento. Comamos primero. Después de la cena, Hiale y los demás también fueron a la puerta de al lado, buscando a Ren Kinkin. Solo vete. Vi al taoísta Kiane y a un grupo de soldados que se acercaban. Esto es. Tío Kiane. Aunque el recuerdo del taoísta Kiane ya está un poco borroso. Pero Kyusen todavía recordaba vagamente al taoísta Kiane. Eso fue hace unos años. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi. Kyusen todavía tiene talento literario. ¿Por qué estás aquí? Podría ser. El taoísta Kiane se sorprendió por un momento cuando vio que Kyusen todavía tenía talento literario, y luego volvió en sí. Por lo que parece, el tío 9 parece estar en el lugar del sacerdote taoísta Simu. Nuestro maestro está aquí, los llamaré. No es necesario, ya está fuera. Con una conmoción tan grande, el tío Hugh no es oro. Naturalmente, también escuché gente que venía de afuera. Cuando salió, vio que se trataba de taoísta Kiane. Después de ver al taoísta Kiane aquí y el ataúd dorado detrás de él, el tío Hugh también se sintió un poco emocionado en su corazón. Zombies reales. Varias personas intercambiaron cumplidos. El taoísta Kiane y sus tres, cero, pidieron arroz glutinoso, y el maestro Jixiu también sugirió en este momento, derribar el cobertizo y absorber el sol. Esto puede suprimir el gas del cadáver. Justo cuando el taoísta Kiane estaba a punto de hacerlo, el tío Hugh recordó rápidamente. Va a llover pronto, si la lluvia torrencial arrastra la línea de la fuente de tinta, será difícil. Este. El taoísta Kiane sintió que tenía sentido cuando lo escuchó. Sí, sería malo si lloviera, realmente es mi culpa. El maestro Jixiu dijo rápidamente. Mirando el clima, el clima en junio es cambiante y no es imposible que llueva. Está bien, el maestro también tiene buenas intenciones, así que vamos primero. Mirando la espalda del taoísta Kiane. El tío Hugh también está un poco emocional en este momento. Si no se derriba esta vez, debería ser mejor, ¿verdad? Capítulo 246. Renquinkin. Valiente malhechor, atrapalo pronto, Daei Tianlong, honrado por el mundo, Xitigalba, Prajna Budas Tío 9. Ya está terminado. Si no se quita la cubierta esta vez, creo que no debería ser un gran problema. En se resolvió. También se relajó en su corazón. Si lo miras de esta manera, entonces no pasa nada a continuación. Solo espera los puntos. Ya como si, tu forma de pensar es demasiado simple, y si hay un accidente, Hugh Sixie. Ejen, hay una cosa que siento como el tío noveno que no entiendes, es decir, el zombie seguirá apareciendo al final, porque incluso si la línea de la fuente de tinta no es arrastrada por la lluvia, es lo golpeó un rayo al final, y luego aparecerá el zombie, acaba de aparecer. El tío Hugh parece haber ido en la dirección equivocada aquí. La aparición de los zombies reales, en esencia, fue golpeada por un rayo y luego salió. Si no hay tal trueno. Tal vez si quieres salir, debe ser muy tarde. Entonces no es imposible arrastrar al sacerdote taoísta de cuatro ojos y maestro de Jixxu. Tío Hugh, parece que sí, pasé por alto este punto, el tío Hugh se sintió un poco regocijado en su corazón. Ignoré este punto, pero por suerte le dije a la persona que estaba chateando conmigo. De lo contrario, se estima que 04 será igual a la trama original. Oculta tus pensamientos. La noche llegará pronto. Estaba lloviendo a cántaros. El tío Hugh, el maestro Jixxu y Simo estaban preocupados después de ver la situación afuera. Afortunadamente, el hermano Dao me lo recordó antes, de lo contrario, sería realmente miserable. El maestro Jixxu todavía tiene algunos temores persistentes en este momento. Si el tío Hugh no hubiera aparecido, esto realmente habría lastimado a Taoist Kiane. En la situación actual, creo que ese zombie aparecerá al final, ¿por qué no vamos allí? De ninguna manera, todavía puede salir con el hilo del tintero enredado. El sacerdote taoísta de cuatro ojos siente que esto es poco probable. Eso ya no se llama línea de tintero, sino red de tintero. En términos generales, es poco probable que los zombies se liberen. ¿Por qué no vas y echas un vistazo allí? Creo que hay una alta probabilidad de que no hayas ido demasiado lejos. Es básicamente imposible que este ataúd dorado vaya rápido. Entonces, en lugar de preocuparse aquí en este momento, es mejor seguir y echar un vistazo. Bien. Todos decidieron tomar un paraguas de aceite y acercarse a echar un vistazo. Si no hay nada malo, pueden volver por sí mismos y pueden sentirse a gusto. Iré contigo. Este. Cuando todos vieron a Ren Kinkin que apareció de repente, hubo algunas dudas en sus corazones en este momento. No creo que esto esté bien. Es una especie de cuidado para que todos vayan juntos. Bien. Al escuchar lo que dijo Ren Kinkin, todos lo pensaron y sintieron lo mismo, por lo que decidieron ir juntos. Seguí el camino que el taoísta Kiane caminó antes y lo encontré. Cayó un rayo. El tío Hugh y los demás de repente tuvieron un mal presentimiento en sus corazones. Caminar. Aumentar. Cuando llegaron al lugar, los zombies ya habían comenzado a matar en todas direcciones. El zombie que fue sacado del ataúd por un rayo era extremadamente feroz. Esta vez, el hilo de la fuente de tinta no se mojó, y el taoísta Kiane no tuvo que presionar el ataúd, lo que provocó que se lesionara la pierna. Cooperando con los cuatro discípulos, a pesar de que estaba en desventaja contra los zombies. Pero eso no significa que será asesinado en segundos. Wu Shilang apúrate y corre con el hermano mayor, si chupa la sangre de sus parientes, el zombie se volverá más feroz. Hoy, el objetivo principal de los zombies debe ser brother. Si se le permitiera chupar la sangre de su hermano mayor, realmente podría estar condenado. Bien. Originalmente, Wu Shilang tenía miedo a la muerte. Habiendo dicho eso en este momento, naturalmente decidió llevar al hermano mayor de gira. Hermano. Hermano. El sacerdote Kiane ya estaba preparado para morir aquí. Después de ver al tío Hiu y otros atreverse a venir, también se encendió un rayo de esperanza de vida en el fondo de mi corazón. Bien 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 bien. Esto simplemente no es demasiado bueno. Hermano, ten cuidado, este zombie ha sido criticado por Lu Bo Lei, pero no debería ser un gran problema para nosotros unir fuerzas. Su corazón se relajó. Aquí están el cuarto ojo, el tío 9 y el maestro Jixiu. Aunque este zombie es muy fuerte. Pero está muy seguro de que puede derrotar por completo a este zombie con los cuatro. Cuidadoso. Mientras Daoist Kiane estaba hablando aturdido. El zombie real también lo tiene muy claro de momento. Él debe actuar. De lo contrario, si realmente quieres dejar que surjan estos pocos, probablemente morirás. El primer objetivo es matar a Daoist Kiane. Luego se liberó de las cuerdas que lo ataban y se escapó. Tómese su tiempo después de esperar. Este zombie es inteligente. Audaz malhechor, apúrate y atrápalo sin luchar, Dao y Tianlong, honrado por el mundo, Prajna Buda, Prajna Da. Boom. El tío Jiu y los demás estaban a punto de hacer un movimiento. Por un lado, Ren Kim Kim ya había explotado, luego saltó en el aire y golpeó directamente al zombie real con la palma de la mano. El tío Jiu quedó atónito con esta escena. Gudon, el poder de una palma. Los zombies se convirtieron instantáneamente en polvo. Entonces los zombies reales se han ido. Kiu Sixi. Blasfemando audazmente a los dioses, teruenos, relámpagos, fuego, muerte. Yaza espíritu maligno, mata. Mosún malhechor, mata. Mensajero fantasma del infierno, mata. 123 Dao y Tianlong, Dao y Tianlong, Exit Garba honrado por el mundo, Exit Garba honrado por el mundo, Budas Bahra, Budas Bahra, dioses protectores, dioses protectores, maten. Matar. Es realmente demoníaco, y estoy matando gente. ¿Sigues embrujado? Ya como si. Monstruo, puedo decir de un vistazo que no eres humano. Uchiha Madara. ¿Esto no es un bastardo? Tony. Demasiado bueno jugando. Mezclé una ola de puntos con Wang Jiang y de Ren Ting Tim antes, y ahora mezclé una ola de puntos con Dao y Tianlong de Ren Kim Kim. En términos de puntos, nunca he visto a nadie que sea más poderoso que tú. A Tony le gustaría llamarte el más fuerte. Tío Hyu. No, ¿no te das cuenta de la gravedad del problema? Buen chico. El tío Hyu lo llamó un buen tipo. Este Ren Ting Tim es el arte de la espada Shuzan, y Ren Kim Kim es el Dao y Tianlong. ¿Qué más estás jugando? El tío Hyu quería llorar. Cuando vine aquí antes, pensé que era el maestro C pero al final, no necesitaban hacerlo ellos mismos, como resultado, los zombies reales podían convertirse en polvo con un solo movimiento. Es tan brutal, igual que Ting Tim, Kyu Sen y Wenkai se miraron. Originalmente, querían salir con Ren Kim Kim, pero ahora de repente dudaron. Si esto la hace infeliz, simplemente a bofetearlos hasta la muerte. Capítulo 247. El grupo de chat adivina que hay dos mentes maestras detrás de escena. ¿No es esto demasiado fuerte? Murmuró el tío Hyu. Después de este movimiento, el tío Hyu no sabía qué decir. Obedientemente. ¿Dao y Tianlong salió? Con una bofetada, Ren Kim Kim se enfrentó fácilmente a los zombies reales que el tío Noveno pensó que eran más amenazantes. ¿Es difícil? Ren Kim Kim miró a todos de manera extraña. Sus ojos son realmente extraños. ¿No es difícil para ti decirlo? Con los ojos aturdidos del sacerdote taoísta de cuatro ojos, también comenzó a dudar de la vida. ¿Esto no es difícil? Si tienes esta fuerza. Despegó directamente en el lugar, ¿de acuerdo? Lo siento, cuando estaba estudiando con mi maestro, siempre pensé que todos los que estaban afuera eran como mi maestro. Ren Kim Kim pensó en el momento en que estaba estudiando con Baide. Baide lo dijo en ese entonces. Debe saberse que hay gente más allá de la gente, y hay un cielo más allá del cielo. Ella siempre ha pensado así. Pero solo dispararon una vez, y al final quedaron tan sorprendidos que es realmente extraño. ¿Es tu maestro Ren Kim Kim el maestro? ¿Ren Kim Kim? Un rastro de extrañeza brilló en los ojos de Ren Kim Kim. Nunca antes había escuchado el nombre de Ren Kim Kim. ¿No me digas que no lo sabes? Extraño. El tío Hugh originalmente pensó que Ren Kim Kim y Ren Kim Kim deberían conocerse. Pero mira la situación actual. Tampoco es que esté fingiendo. ¿Será que realmente no se conocen? Q6y. Y B. Hay otra mano negra detrás de escena. Dos. De ninguna manera. Habían adivinado mal antes. De hecho, no solo hay una mente maestra detrás de escena. Hay dos más, o tal vez más. Esto es divertido. Realmente no lo esperaba. Todavía es posible hacer algo como esto. Ya como si. Entonces, a juzgar por esto, diré que esto es realmente increíble. E inmediatamente hubo dos manos negras detrás de escena, e incluso más. Después de eso, siempre siento que la situación aquí es un poco mala. Tony. No lo creo, tal vez. Debería ser imposible. En realidad, hay una mente maestra detrás de escena. Equivocado. No solo tener uno. Si Ren Kim Kim y Ren Tink Kim no se conocen. Y lo que los dos aprenden no son las palabras de la misma persona. Así que eso es un poco confuso. ¿Qué diablos está pasando con esto? Q6y. Existe la posibilidad de que no haya una mente maestra detrás de escena en este mundo, tal vez alguien más. Por ejemplo, un experto eritaño. Q6y sintió que una mente maestra detrás de escena era suficiente. Si esto es realmente demasiado, no puedo girar la cabeza un poco. Entonces. Si realmente lo miras de acuerdo con esto. ¿Es posible decir que aquí realmente están aprendiendo de los maestros ermitaños de este mundo? Si lo piensas de esta manera, parece que esta posibilidad no es imposible, ¿verdad? Barba blanca. ¿Tu cerebro es demasiado grande? Tony. No es imposible. Aunque se dice que es el final de la era del Dharma, definitivamente es posible que haya maestros, ¿verdad? Aunque, esta conjetura es muy misteriosa. Pero el mundo del tío Hugh no es solo fantasía. Hablando de eso, esto debería ser posible. Tío 9. Eso es cierto, de hecho es posible, pero como decirlo, se siente un poco extraño. He estado adivinando si es el autor intelectual detrás de escena antes, pero ahora parece que hay otro. Aunque no imposible. Sin embargo, en opinión del tío Hugh, esto puede ser algo insostenible. En la situación actual, el tío Hugh no se atrevió a pensar tanto en eso. De todos modos, todos son bastardos. Tomar de nuevo. El tío Hugh también explicó como Ren Kinkin. Porque vi a alguien tan poderoso como tú allí antes, así que solo dije eso, pensé que se conocían. Lo creía antes. Esta oración también hizo que Ren Kinkin se interesara. Tan poderosa como yo. Soy genial. Por su propia fuerza, Ren Kinkin no tiene ninguna cognición sustantiva. Ella también disparó por primera vez hoy. Originalmente pensó que su propia fuerza era solo eso, pero ahora que todos dijeron eso, ¿podría ser que su propia fuerza es realmente muy fuerte? Por supuesto que es muy poderoso. Dios, por favor, acepta mi rodilla. Al ver esto, el sacerdote de cuatro ojos también dijo rápidamente. ¿Se puede decir que esto no es genial? Por supuesto que no. Esta fuerza simplemente no es demasiado buena. Esta vez, realmente no sabía qué decir. O tomar sus rodillas. Bueno, siempre pensé que hay muchas personas que son más poderosas que yo. Tío Hugh, ¿quieres decir que hay alguien que es tan poderoso como yo? Así es, está de nuestro lado. Si tienes alguna idea, puedes ir y echar un vistazo. El tío Hugh asintió y dijo. Después unas cuantas personas se saludaron durante un rato. Eventualmente, porque los zombies reales fueron asesinados. El resultado aquí es que el hermanito mayor siguió regresando a la capital con gente para volver a su vida. Pero el caoísta Kiane se quedó atrás. Después de ver la fuerza de Ren King King, Wu Shilang no se atrevió a decir nada más. Si se dice esto, estará realmente muerto si lo abofetea más tarde. El día siguiente. El tío Hugh se llevó a Kyu Sen y a los demás. En camino. Después de obtener tres mil puntos. El tío Hugh también estuvo feliz por un tiempo. Bien. Aunque no hay muchos, todavía es salsa de soja, pero debido a que la dirección de la trama de Kiane Dao Chan se cambió antes, también hay puntos que obtener aquí. De repente descubrió que ser un bastardo está bien. Siempre que cambia algunas parcelas pequeñas, aún puede obtener puntos. Esto simplemente no es demasiado genial. Tío 9. Descubrí la manera de hacerme rico, será mejor que sea un bastardo en el futuro. Finalmente entendió la felicidad del bastardo ahora. Está bien, la vida y la muerte se reencarnan sin cesar, esto es un desastre. La próxima vez puedes mezclarlo. Kyu Sixie. De verdad, no seas demasiado envidioso. Hablando del tío Hugh, si no le preguntas si tiene la marca del pájaro azul, si tiene la marca, no podría confirmarla. Identidad. Tío Hugh. Esto. De repente reaccionó. ¿Sí? ¿Por qué no me lo pregunté antes? Pero si le pedía que hiciera esas preguntas, el tío Hugh no podía abrir la boca. Una sonrisa irónica brilló en su rostro. Al final, el tío 9 decidió no preguntar. De todos modos, eso es todo, no le importa si eres el autor intelectual detrás de escena o no. Ren Gia Sen, si no recuerdo mal, el poder de esta inducción parece estar ahí todo el tiempo. Al descubrir las mangas, la marca del pájaro azul impresa en la parte superior del brazo brilla intensamente en este momento. Los ojos de Ren Kinkin parpadearon. Por lo que parece, tengo que ir a echar un vistazo. Capítulo 248. La nueva misión de Valiye, encontrar a los miembros de la falda del chat. Interesante, no esperaba que el tío Hugh fuera allí. Después de que Valiye vio el diario de Ren Kinkin, se dio cuenta de que algo andaba mal. Parece decir. Hay muchos personajes de la trama que no deberían haber aparecido allí antes. Todos ellos aparecieron en esto más tarde. Entonces mi conjetura es definitivamente correcta. Debería ser porque conoce la trama o alguien ha viajado al pasado como él. Luego cambié la trama, de lo contrario se consideraría que cambié algunas cosas de mi lado. Pero en comparación, es absolutamente imposible que el tío Hugh aparezca aquí. El sacerdote taoísta de cuatro ojos y el otro mundo de Hiusu se fusionaron. Pero desde la perspectiva de la trama, el tío Hugh no tiene motivos para traer a Wenkai y Kyuseng allí. Esto se explica mejor ahora. Parece que si voy a otros mundos solo a continuación. Tienes que hacer algo tú mismo. Timbre. El anfitrión puede usar a otras personas para encontrar a la persona cambiada o que todo lo sabe. Si encuentra a una persona que todo lo sabe, obtendrá 50,000 puntos de mano negra detrás de escena. Nota. Pida a sus subordinados que lo encuentren, no a usted mismo. Una acción en la que uno no puede participar. Realmente encaja con el tono del sistema detrás de escena. Pero hablando de eso, esto es un poco extraño. ¿Qué significa esta persona que todo lo sabe? Omnisciente. 123 conozca todo lo que se llama. Entonces se hizo un cambio. En otras palabras, alguien como el tío 9 ya debería saber la existencia de la trama, entonces sucedió este tipo de situación. Piensa en ello de esta manera. Bahía de repente resolvió todo el contexto. Pero, ¿cómo sabes acerca de ellos ahora? Estaba un poco confundido. En el caso de Pirate World, debería ser Uiteveard. Después de todo, ese tipo pudo recuperarse antes. Parece que no solo puedo darle poder a otras personas, sino también una especie de poder. Entonces el mundo zombie es el tío 9. Así que ordena. A Bahía se le ocurrieron los dos mundos actuales, que es el Omnisciente. Pero ¿cuántos tiene cada mundo? No está muy claro. Después de todo, incluso yo puedo elegir a tantas personas para elegir. Quizás eso también funcionaría. Por cierto, el sistema, ya lo he adivinado aquí. ¿Cómo puede el sistema darme el punto de la mano negra detrás de escena? Esto ya se adivina. Entonces, se debe dar el punto de la mano negra detrás de escena, ¿verdad? Anfitrión, por favor deja que tus hombres se enteren. Interrogación de cierre. Algo está mal, ¿verdad? ¿Qué significa dejar que tus propias manos lo descubran? ¿Cómo dejó que su gente se enterara? Al menos debería haber un recordatorio. Después de derrotarlo, puedes usar la habilidad que viene con la huella para investigar. Ten en cuenta que si el anfitrión decide intervenir, no se contará. Escuche las indicaciones dadas por el sistema. Bahía entendió. Míralo así. Eso realmente significa que no necesitas hacerlo tú mismo, deja que tu propia gente lo haga, y después de eso, necesitas derrotar al oponente. Si lo piensas de esta manera, no parece imposible. Iré, entonces, a juzgar por esto, parece ser un mejor capitalista que yo. Bahía se enteró. Este sistema es incluso más oscuro que él mismo. Originalmente, solía ser media. Siempre que su dirección general no sea muy diferente del plan de Bahía de. Entonces Bahía no intervendría. Pero ahora parece que no es lo mismo que pensaba. Este sistema en realidad dio una evaluación de pi. Se estima que lo miraremos de acuerdo con esto en el futuro. Pero esto también es bueno para él. Porque las manos negras detrás de escena apuntan, esto no es mentir para ganar dinero. No seas en vano. De todos modos, no lo hagas tú mismo. Pero si necesitas derrotar a este grupo de personas, entonces necesita mejorar la capacidad del contrato de socio. Porque esto puede aumentar el número de socios. Esto también les permitirá completar mejor la tarea. Se acabó el tiempo para que el anfitrión viaje en el tiempo, puedo preguntar si quieres viajar en el tiempo. El tiempo ha llegado. Este sistema lateral, AEDA, hizo una pregunta. Vamos a pasar. Está bien quedarse aquí. Elige cruzar. Luego, no importa si es el nuevo mundo o el viejo mundo, a Bahía no le importa. Nuevo mundo. Después de que Bahía viniera aquí, sintió una oleada de poder mágico barriendo a Bahía. Entonces, una tras otra figura apareció. Fuiste atacado justo después de cruzar. Extraño. Nunca me había encontrado con algo así cada vez que viajé antes. Bahía miró a las personas que lo rodeaban. Son unos duendes llenos de magia elemental. Bahía siente que esto es un poco diferente a los elfos. Pero el poder mágico que abunda en este cuerpo parece estar diciéndole a Bahía que este grupo no es una simple existencia. Parece ser atraído por el poder de los elementos en mí. Los elementos circundantes están muy cerca de él. Tampoco tenía la intención de lastimar a Bahía. Por el contrario, fue por el poder de los elementos que llenaron el cuerpo de Bahía. Les gustó mucho. Así llegó el momento en que apareció Bahía. Realmente me gusta el aliento de esta persona. Yo también siento que puedo volverme más fuerte a su lado. ¿Qué tal si lo seguimos? ¿Pero hay algún peligro? La característica comunicación elemental es la resonancia entre los elementos. En términos generales, es difícil para las personas que no tienen el poder de los elementos escuchar esto. Entonces no tuvieron ningún escrúpulo con Bahía y simplemente lo dijeron. Puedo compartir algo de energía contigo, pero si es así, dime, ¿qué clase de mundo es este mundo? El sistema de mano negra detrás de escena es un dios, un fantasma. Te lo recordé la última vez, pero no te lo daré esta vez. Estaba convencido. Él puede oírnos. Por supuesto, ¿cómo no puede escuchar el abundante poder elemental en su cuerpo? Los elementos chirriaban. Luego, dijeron lentamente, este es el bosque de la abuela. Gran bosque. El mundo de hallar. El contenido de oro de este mundo es muy alto. Después de todo, existe la existencia del dios de la creación, que puede considerarse al mismo nivel que el mundo de valoran antes. Este es también el mundo al que llegó Bahía por primera vez. Además, Bahía no está muy familiarizado con esta línea de tiempo. Pero dado que este es el bosque de Gran, no hay rastros de que el área circundante haya sido quemada por el fuego. Según la introducción de la trama, solía ser el hábitat de un pequeño número de elfos, pero estos elfos se extinguieron debido al incendio de Gran Forest. Pero ahora, dado que Gran Forest aún existe, es equivalente a decir que en la línea de tiempo, se estima que la trama aún no ha comenzado por completo. La conspiración de la segunda hermana aún no ha comenzado, así que puedo organizarla lentamente de mi lado. Capítulo 249 Celia. Guerrera, recargaste 80,000 hoy. Bueno, palabras en el mundo de hallar. Bahía lo pensó en su corazón, y hay muchas personas que pueden organizar una ola. Pero en la actualidad, irradiemos desde los alrededores de Gran Forest. Aquellos que son más fuertes que Alisa y Bacal pueden probarlo. En cuanto a las palabras de los cuatro santos de la espada. Bahía lo pensó y finalmente decidió rendirse. Estas cuatro personas tienen sus propias creencias. Queriendo que lo siguieran, Bahía se sintió un poco imposible. Además, echicó antihuesos de Van. Bahía no quería tener a un tipo rebelde de su lado. Sería Ikeri. Especialmente Ikeri. Bahía sintió que tenía que meter a Kylie y luego golpearla. Al principio, estaba roto en Kylie, no sé cuántas armas están equipadas. Ahora, en el mundo de Arad, Bahía nunca dejaría ir a Kylie tan fácilmente. Toma, estos elementos son para ti. Bahía les dio algunos de sus elementos estos elfos. Para él, no mucho, pero para los elfos, eso es una gran ventaja. Luego, frente a Bahía y E, los elfos absorbieron bien. Espíritus de la luz, espíritus de la oscuridad, espíritus del fuego, espíritus del trueno y espíritus del hielo. Destacan cuatro espíritus. Después de ver a los cinco elfos, Bahía tenía una expresión extraña en su rostro. ¿Por qué esto es tan familiar? ¿Podría ser que esos elfos fueron creados por Bahía y E? Wow eso es mucho. Come, come más. Bahía lo pensó y decidió hacer más. De todos modos, se puede restaurar en cualquier momento. Levanta cuatro duendes primero. Es casi suficiente para alimentar a todos los elfos aquí. Bahía también retiró su poder elemental. Por cierto, si usted, agua. Capital, fuente. ¿Sabe el grupo dónde está la línea de defensa de Irwin? El mundo es demasiado grande. Además, el nivel mundial es demasiado alto. Así que quiero irradiar mi percepción al mundo. Para ir a otros lugares, alguien todavía necesita darte una coordenada. Abra el espacio al azar, Bahía no puede garantizar a dónde irá. La línea de defensa Alvin está cerca de aquí. Aunque Grand Forest está bastante lejos de la línea de defensa de Irwin. Te llevamos allí. Pero no podemos dejar este bosque. Elfos, hablad conmigo. Pero Bahía no los necesitaba para ayudarlo. No, te quedas aquí, pero escuché que hay un tesoro aquí, ¿es cierto? Hablando alto en el mundo de Arad, parece que se ha dicho que aquí hay tesoros enterrados. Pero en la parte de atrás, no había ningún llamado tesoro. También es desde este bosque donde comienza el presagio del fin del mundo. Los animales y las plantas del bosque se volvieron violentos y muchas personas perdieron la vida aquí. Sin embargo, esto fue solo el comienzo, ya que los rumores comenzaron a extenderse por todo el mundo de que había monstruos aterradores en el bosque. Entonces la gente comenzó a entrar en pánico y finalmente encendió el incendio forestal de Ganglan. Desde entonces, los pocos elfos que quedan han desaparecido aquí, y el bosque está gobernado por un grupo de animales y plantas salvajes. No sé, no lo hemos visto antes cuando vivimos aquí. Aunque he oído hablar de él. Pero, nunca lo había visto aquí. Podría ser que Baile también sea por el tesoro aquí. Hace mucho tiempo. Los tesoros aquí han atraído a innumerables aventureros. Pero para Baile, estos elfos tienen una buena impresión. Después de todo, Baile les dio un poder más poderoso. Vamos, acepta mi grabado y conviértete en mi elfo. Como dijo Baile, levantó la mano y grabó la marca del pájaro azul en los cuerpos de los cinco elfos principales. Después de la impresión, la fuerza de los elfos encabezados por los cinco se disparó. ¡Qué fuerza tan poderosa! Mi señor, ¿es este el poder que podemos obtener? Han vivido en Grand Forest durante mucho tiempo. Hablando de eso, a pesar de que es un elfo, suena elevado. Pero en términos de fuerza, eso es todo, y después de conocer a Baile, bajo una serie de reacciones, esta fuerza ha mejorado mucho directamente. Naturalmente, estaban muy sorprendidos. Por supuesto, puedes continuar quedándote en Grand Forest después. Cada área Baile está lista para reclutar mano de obra. De esta manera, puedo obtener más puntos de mano negra detrás de escena. 0. Pedir flores. 0 después de todo, después del gran incendio en Grand Forest, hay gente tuya aquí. No es porque hay manos negras detrás de escena. Lo más importante es que este grupo de elfos absorbió mucho de su propio poder elemental, que es muy adecuado para su poder elemental. Esto no es por nada. Sí, mi señor, definitivamente protegeremos el bosque de Grand. La noche blanca los empoderó. Al mismo tiempo, también les dio muchas habilidades únicas. Esto es, naturalmente, para completar la tarea asignada por Baile. Por cierto, en el futuro, mientras derrotes a alguien, y la marca del pájaro azul te lo recuerde, esa es la persona que estoy buscando, ¿entiendes? Uh. Para las que buscaban falda de antes y chat. Naturalmente, Baile no lo olvidará. La tarea está ordenada. Luego sigue la posición que dijo el duende. Baile llegó a la línea de defensa de Erwin. La percepción está cubierta en la línea de defensa de Alvin. Tengo que decir que en el juego, Baile todavía se siente relativamente pequeño, pero después de venir aquí, me di cuenta de que en realidad es muy grande. En la percepción, no hay percepción de la ubicación de Celia en absoluto. Qué raro, no vi a Celia. Ese tipo que pasa, ¿estás buscando a Celia? Si compras un arma, debería poder recordar dónde está Celia. Baile volvió la cabeza y miró al tío sin afeitar, Linus, el herrero de la línea de defensa de Erwin. Guerreros, hay muchos aventureros que vienen aquí todos los días para ver a Celia, y estoy acostumbrado. Linus miró a Baile con una sonrisa. Mirando sus ojos perplejos, Linus también explicó por qué dijo eso. No es necesario, parece que lo encontré. La percepción de Baile se expandió un poco, y también encontró la ubicación de Celia. Al escuchar lo que dijo Baile, Linus se sorprendió un poco y Baile desapareció en el segundo siguiente. Nolan. Celia estaba rodeada por un grupo de duendes en este momento. Obviamente, estaba rodeada de duendes cuando salió hoy, y Celia estaba un poco emocionada cuando apareció Baile. Pero en el segundo siguiente, al ver tantos duendes acercándose frente a ella, rápidamente recordó. Guerreros, tengan cuidado. Capítulo 250. La historia que había que contar en ese entonces, contrato sería. Guerrero, corre rápido y ve al pueblo para informar al tío Linus. Celia miró a Baile con entusiasmo y luego recordó. Mi fuerza física es insuficiente. Si se escapaba, no sabía si Baile podría aguantar. Y Baile apareció de repente, obviamente muy rápido. Si es posible. Espero que pueda informar al tío Linus. De esta manera, ella puede ser rescatada. Hay tantos duendes hoy. Celia no esperaba que cuando saliera sola, los duendes la bloquearían directamente. Hablando de eso, tú y los goblins están realmente destinados. Un rastreo de emoción brilló en los ojos de Baile. Esto es similar al lugar donde comienzan los sueños. Al principio, también se embarcó en el camino para salvar Arad con el fin de salvar a Celia. Pero es una pena que al final, por no tener ochenta mil, no pudo salvar a Wando o Trey Arad. Ahora, es una imagen familiar de nuevo. Una relación con duendes. Hubo un destello extraño en los ojos de Celia. No entendía muy bien por qué Baile dijo eso. Pero ella no se molestó tanto. En este momento, si las marcas de tinta continúan, se estima que ambos no podrán salir. Incluso el rey de los duendes está aquí. Date prisa, guerrero. Me llamas guerrero. ¿Podría ser que un guerrero abandonaría a alguien y escaparía? Si te escapas solo. ¿Cómo puede ser digno del guerrero que Celia sigue hablando? Levantando su mano, una onda de energía salió disparada de la mano de Baile. Al ver la escena frente a ella, la sorprendida Celia no pudo evitar cubrir su pequeña boca y miró la escena con incredulidad. Asombroso. Todos los duendes murieron a la vez. Y no quedó ningún cuerpo. Parece que adiviné mal. El oponente no solo es rápido, sino también muy fuerte. Celia, estoy aquí para encontrarte. Después de terminar con el duende, Baile se volvió para mirar a Celia. Encontró a Celia porque tenía sus propias ideas. Encuentra a mí. Hubo un destello extraño en los ojos de Celia. Pero para Baile, quien dijo que vino a encontrarse a sí misma, quería escuchar por qué quería encontrarse a sí misma. Sí, quiero firmar un contrato contigo. El rumoreado decimotercero apóstol. Ella posee un conocimiento profundo y omnisciente, pero ella misma no sabe por qué tiene tal conocimiento. Para encontrar la fuente de su misterioso recuerdo, elige vivir en la línea de defensa a Alvin más cercana al lugar que recuerda. Hay rumores de que ella es la reencarnación de un elfo, por lo que tiene la memoria de un elfo antiguo. Bajo varias identidades, Celia también arroja mucho misterio. Pero a Baile no le preocupa mucho la identidad de Celia. Lo que pensó en este momento también fue muy simple. Guerrero, aún no te he preguntado tu nombre. Celia no estuvo de acuerdo de inmediato. En cambio, le preguntó a Baile por su nombre. Esta vez fue gracias a Baile, si no fuera por ella, estaría en peligro. Debe agradecer a la otra parte. Noche Blanca. Sí, señor Baile, ¿por qué no regresamos primero? Gracias hoy, déjeme cocinar una comida para agradecerle primero. Para Celia. Ya que se salvó esta vez. Entonces, por supuesto, tengo que agradecerme a mí mismo. Baile no se negó. Sigui a Celia de regreso a la línea de defensa de Alvin. Después de ver a las dos personas regresar, el tío Linus miró a las dos personas que regresaron hablando y riendo, no supo cuando el cigarrillo que sostenía cayó al suelo. Podría ser que los dos realmente se conocieran. Antes de eso, Linus se preguntaba si Celia conocía a Baile. Él entiende ahora. Deben conocerse, de lo contrario, ¿cómo podría ver charlas y risas? Oye, parece que la pequeña Celia ya tiene novio, y dije por qué rechacé a tantos aventureros. Interrogación de cierre. Después de que Celia escuchó la broma de Linus, no respondió un poco. Luego, rápidamente explicó. No, el tío Linus no es lo que piensas. En el camino, debido a que el héroe anterior salvó a la belleza, Celia tiene un buen sentido de Baile. Además, la otra parte habla con humor. Naturalmente, los dos también hablaron y se vieron durante todo el camino de regreso. Sin embargo, esto pareció caer en los ojos de Linus, como si su gusto hubiera cambiado. Con respecto a este punto, Celia sintió que era necesario que ella se explicara. Me equivoqué. Linus es un poco extraño, es imposible, no importa cómo se vean, los dos se parecen. Por supuesto que supuse mal, el señor Baile me salvó antes. Buen chico. Con tal explicación, Linus estaba aún más confundido. Fui al bosque por un tiempo, pero me encontré con un accidente y, por coincidencia, la otra parte rescató a Celia nuevamente. Al pensar en esto, también tuvo una idea en su corazón y los miró a los dos bulonamente, pero no habló. Con esta expresión, Baile también estaba lleno de incredulidad. ¿Qué expresión más barata? Vale, vale, lo tengo. Linus agitó la mano y luego no dijo nada más. Al verlo así, Celia no sabía cómo explicarlo. Sin embargo, también se dio cuenta de que tenía que irse rápidamente. Luego miró a Baile con ojos de disculpa, inesperadamente, Baile fue mal interpretado inexplicablemente. Pero Baile no pensó mucho en eso. Recupera la noche blanca. En el camino, los viejos amigos de la línea de defensa de Ewin saludaron a Celia y al mismo tiempo miraron a Baile con curiosidad. Sigue a Celia de regreso a la casa mágica similar al agujero del árbol. Celia prepara la comida. Es realmente virtuoso. Guerrero, dijiste que firmaste un contrato conmigo. ¿Qué tipo de contrato? Hay un contrato en este mundo. Celia también entiende que hay muchos contratos. Solo un contrato de cooperación simple, es decir, después de firmar el contrato, hemos establecido una relación de cooperación. ¿Es así de simple? Hubo un extraño destello de 3-0 en los ojos de Celia. Puede percibir si una persona se está mintiendo a sí misma o tiene intenciones maliciosas. Obviamente, no hay noches blancas. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué eres tú? No por qué. Al escuchar lo que dijo Baile, Celia dudó por un momento, sintiéndose atormentada en su corazón. Baile salvó sus propias palabras, si se negaba, sería malo. Palabras del colaborador. Parece que también es posible. Piensa aquí. Celia miró a Baile solemnemente y luego dijo, Está bien, guerrera. Ella está de acuerdo. Ya que es cooperación, entonces es bueno cooperar. Ella no sabe qué habilidad especial tiene, pero dado que la otra parte ya lo ha dicho, no parece haber razón para negarse. Capítulo 251. Hola, soy Kelly del Cielo. Se firmó un contrato. Pregunte sobre el camino a Uton Marr. Baile se embarcó en el camino para encontrar la semilla agraviada de Kylie. Este chico. Quería golpearme a mí mismo hace mucho tiempo. Ahora que tenía la oportunidad de golpear a Kelly, Baile, naturalmente, no lo dejaría pasar. Kelly, Kelly, no dejes que te encuentre hoy. El resentimiento de Baile hacia Kelly es muy profundo. No te permitas encontrar a Kelly aquí. De lo contrario, este lado debe hacerle saber a Kelly que es el dolor. Noche de Marzo de Uton. Esta ciudad, la percepción de la noche blanca cubre esta ciudad. Tengo que decir la ciudad es realmente muy grande. Mucho más grande de lo que imaginaba. Percepción. Lo encontré. Una sonrisa se formó en la esquina de la boca de Baile. Luego, un destello apareció frente a Kelly. En este momento, Kelly, que está aburrida, está sentada frente a su máquina mejorada. Hoy ha pasado un día. Resulta que 04 es que nadie vino a buscarlo para reforzar su equipo. Los aventureros actuales son realmente difíciles de engañar. Kelly originalmente quería que algunas personas lo fortalecieran. Ese chico al lado del camino es bastante guapo. Kelly todavía se sentía aburrida. Pero después de ver a Baile, sus ojos no pudieron evitar iluminarse. Es justo a tiempo. Y era una cara desconocida. Uno puede decir de un vistazo que este es un aventurero que acaba de llegar aquí. Esta es la mejor manera de mentir. Kelly decidió que tenía que hacer algo esta vez. Si no hubiera matado a la otra parte, se avergonzaría de decir que ella es la fortificadora número uno de Hutton Marr. Vamos, muchacho, echa un vistazo a este refuerzo. Puede hacer que tu arma sea más poderosa que antes. Y lo más importante, puedes usar esta arma para luchar contra monstruos para explotar equipos. Y también puedes ser capaz de recoger chicas. A las chicas les gustan los hombres fuertes, ¿sabes? Diciendo eso, Kelly todavía miró a Baile. Míralo así. Ella no engañará a Baile hoy. Eso básicamente no se detiene. Jaja, mira a esta mujer. Realmente no tiene conciencia en absoluto. Incluso comenzó a mentirle a los extraños. Hablando de eso, es verdad. Esto es lo que es, pero todos en Hutton Marr casi han sido engañados por ella. No es solo para engañar a los extraños. Este no es un puerro nuevo. Hablando de eso, este hermanito no se dejará engañar, ¿verdad? Cuando lo vi, no se veía muy inteligente. Muchos comerciantes y personas que pasan por Kylie se están comunicando en este momento. Escuchando las palabras engañosas de Kelly. También han oído mucho. Eso es todo. Kelly de repente sintió que algo andaba mal. Si ellos lo dicen. ¿Qué más puedes hacer con tu propio negocio? Mira los extraños ojos de Baile. Este grupo de personas, que estuvo de acuerdo en que el agua del pozo no violaría el agua del río, en realidad quería perturbar su propio negocio. Maldita sea. No, no los escuches. ¿Cómo se puede llamar trampa al fortalecimiento de tal cosa? ¿Engañar? ¿Cómo puede mentir? Después de que Kelly terminó de hablar, la gente alrededor no dijo mucho. De hecho han dicho antes que el agua del pozo no viola el agua del río. Pero Kelly, un tonto, realmente puede hacer trampa. De hecho, fortalecer tal cosa no es hacer trampa. Pero no le dice a la otra parte la probabilidad de fortalecimiento. No sé cuántos aventureros no pudieron fortalecerse aquí. No sé cuántos aventureros quieren matar a Kelly. Si no hubiera estado en Uton Mar, la habrían matado a machetazos. Tu refuerzo es tan fuerte, ¿por qué no lo fortaleces? ¿Qué debo fortalecer? Kelly no reaccionó por un momento. ¿Qué quieres fortalecer aquí? No dijiste que el fortalecimiento puede hacerte más y más fuerte, puedes fortalecer directamente el arma tú mismo y luego vendérsela a otras personas. Baile se sintió extraño en su corazón. De acuerdo a esto. Aquí tampoco me equivoco. Esencialmente hablando, dado que Kelly ya lo ha dicho, Baile siente que esto no debería ser un gran problema, ¿verdad? Aquí. Kelly no sabía cómo refutar a Faride. Lo que dijo parecía ser cierto. Pero, ¿cuál es la probabilidad de este refuerzo de trampa? Ella, Kelly, no lo sabía. Entonces, no es que ella no quiera fortalecerse para vender dinero. Más bien, simplemente no puede hacerlo. Jaja, este hermano pequeño parece un idiota, pero ahora creo que es bastante inteligente. Kelly puede engañar a un tonto. Pero este refuerzo es realmente efectivo, solo que la probabilidad es muy baja. Hablando alto han estado aquí durante muchos años. Cuando Kelly vino con el refuerzo. Ella dijo directamente que esta es la alta tecnología de los cielos. Para tal fin. Todos eran curiosos y ambos reforzados. Después del fortalecimiento inicial, siento que el arma se ha vuelto más fuerte. Para Kylie, todos se jactaron de varias maneras, e incluso trajeron a sus familiares y amigos para que vinieran a Kylie en busca de refuerzo. Pero no fue hasta más tarde, cuando su equipo se hizo añicos, que este fue el comienzo de la pesadilla. Chico guapo, ¿quieres volverte más fuerte? ¿Quieres ser admirado por miles de personas? ¿Quieres gustarle a las chicas? Siempre que quieras, fortalecer el equipo es la mejor opción. A Kelly no le importa. De todos modos, es bueno hacer todo lo posible para engañar a los tontos hoy. Fortalecer. Bahie miró a Kylie con una sonrisa y continuó. Saqué un artefacto para fortalecer a Shilio. Si no mejora, te haré saber qué es la crueldad. Aunque lo dijo con una sonrisa. Pero el corazón de Kelly también es un poco peludo. Buen chico. ¿Cómo podían salir palabras tan frías de su boca de 37 grados? Ejen, ¿entonces qué? Quiero decirte que fortalecer es arriesgado, y definitivamente no es 100%. No. Aunque tengo muchas ganas de engañar a una noche blanca. Pero finalmente decidió que debía explicárselo claramente a Bahie. De lo contrario, me temo que realmente habrá problemas en este momento. ¿Qué puede decir Kelly? Yo también pensé que escuché mal. Oye, Kelly, Kelly, no esperaba comprometerme hoy. Al escuchar las palabras de todos, Kylie no pudo quedarse quieta de inmediato y luego argumentó rápidamente. Solo te recuerdo, pero con mi bendición, la diosa de la suerte, definitivamente será posible. Mientras decía eso, su corazón también estalló. Capítulo 252. Kelly, que cayó en la trampa, fue tratada como una oveja grande y gorda. Eso fue lo que dijo, pero Kelly también sabía muy bien que el llamado ser bendecido por la diosa de la suerte no era más que una tontería. Para bendecir de verdad. Antes de eso, no habría tanta gente a la que se le rompiera el equipo. No necesito tu protección, pero hagamos una apuesta, si puedo fortalecer esta arma 15, entonces me prometes una solicitud, si no la fortaleco, ¿qué tal si te doy tres veces el precio? Bahie no necesita la bendición de Kelly. La supuesta bendición de la mujer, me temo que no hizo añicos todo su equipo. Es más, él no vino aquí para fortalecerlo realmente. Oveja gorda. Después de que Bahie terminó de hablar, los ojos de Kylie se iluminaron e inesperadamente, pensó que la otra parte no se fortalecería. Se pensaba que el negocio se había ido. Pero quien hubiera pensado que Bahie, un tonto, no solo optó por seguir fortaleciéndose consigo mismo. Además, también quiere pagar tres veces el precio. Para evitar accidentes, Kylie rápidamente confirmó con Bahie y dijo, ¿realmente quieres decir que si no te has fortalecido a 15, me pagarás tres veces el precio, verdad? Escuchó bien. Si este es el caso, después de completar este pedido, no necesito facturar los últimos meses. Una ola de grasa. Así es. Escuchando las seguras palabras de Bahie. No solo Kelly, sino que otros también están un poco emocionados en este momento. Inesperadamente, este no es un chico inteligente, sino uno muy agraviado. Originalmente pensó que Bahie había descubierto los trucos de Kylie. Entonces definitivamente no se dejaría engañar, pero esta gran especie agraviada en realidad dio tal condición. Está bien, esto es lo que dijiste, todos lo escucharon. Kelly se rió de buena gana. Si Bahie dijo que lo fortaleciera a 10. Ella todavía duda. Después de todo, aunque la posibilidad de fortalecimiento es baja. Pero también se fortaleció. Tal vez la gente tenga mejor suerte. Si realmente subiera, no estaría en una gran pérdida. Pero lo que dijo Bahie fue fortalecerlo a 15. Esto es diferente. Si son 15, nadie aquí se ha fortalecido a este nivel. Por eso Kelly tiene tanta confianza. Ahora que este tipo lo ha dicho. Por supuesto que aceptí. Ven, ven, saca tu arma y fortalécela. Kelly también tiene miedo del arrepentimiento de Bahie. Deja que Bahie saque el arma primero. Fortalece esto primero. Después de que esto se fortalezca, hablaré sobre esto lentamente. Por cierto, primero dame dinero, carbón de roca de horno y pequeños bloques de cristal incoloro. Estos son necesarios para fortalecer. Debe haber tres cosas para fortalecer. De lo contrario, no funcionará. Si no hay cristales pequeños incoloros y carbón de roca de horno, Kylie también proporciona gentes de compras. No, ¿puede esto valer la pena? Diciendo eso, Bahie arrojó una gran cantidad de oro. Al ver la escena frente a ella, los ojos de Kedis se iluminaron. Gudon. Oveja goda. Oveja absolutamente goda. Si no lo mató hoy, lo siento por mí mismo. Kelly juró que nunca había visto una oveja tan gorda. Abrazando a Jinjin, Kylie temía que Bahie se arrepintiera y luego lo guardara directamente. Entonces qué, solo sigue esto, pero déjame decirte primero, si no te fortaleces, me darás el doble de oro antes. No olvides que me prometiste esto. Pensé que esto era suficiente. Pero cuando pensó que Bahie podría eliminar tantos de estos a voluntad. Si no matas a los clientes, no los matas. Un especulador. Esta mujer es realmente poderosa. Si esto no es apropiado, está matando gente. Según este punto de vista, realmente no hay problema. Sin embargo, estaban un poco sorprendidos por los recursos financieros de Bahie. Inesperadamente, la otra parte perdió tantos puntos con tal golpe después, sin pestañear. No hay problema, pero si gano este, tienes que devolvermelo todo y prometer pedirlo. Bien. Kelly estuvo de acuerdo muy fácilmente. Desde el punto de vista de Kelly, no existe en absoluto. Sí sí. Esperando para cosechar la oveja gorda más tarde. Entonces comencemos. Kelly tiene pequeñas pepitas incoloras de repuesto y carbón de roca de horno aquí. Al ver que Kelly está aquí, alguien lo va a fortalecer. Mucha gente ya se ha reunido alrededor. Aunque, para la gente de aquí, aunque la mejora de Kylie es muy pobre. Pero el efecto del espectáculo explotó. Naturalmente, también atrajo a mucha gente para verlo. Solo toma esta arma, parece muy fuerte. Kelly miró con curiosidad el cuchillo en la mano de Bahie. El arma parecía ordinaria. Pero después de tocarlo, no se sintió como un arma ordinaria. Por cierto, déjame decirte que no te devolveré el dinero que cobro, lo fortalezca o no. Acaparador. Señorita Hiakian, ¿verdad? Una palabra menos servirá. Normalmente no lo uso mucho. Esta arma es la Zampakuto que obtuve antes en el mundo de la muerte. Un arma que puede controlar las reglas. Sin embargo, Bahie no se ha usado mucho en tiempos normales. Básicamente, rara vez pelea. Pero si se fortalece esta vez, Bahie naturalmente quiere sacarlo para fortalecerlo. No es muy útil. Incluso un arma que no usas mucho es tan buena. Este tipo realmente parece una oveja grande y gorda. Kelly miró a Bahie con sorpresa. Maestro, ¿realmente me vas a fortalecer? Espíritu de espada gritó. Esto se va a romper. Si estuviera roto, no se habría ido. No te preocupes, mi suerte es muy buena. Está lleno de suerte. Incluso Max todavía tiene miedo de esto. Además, Bahie no pensó que este fortalecimiento podría dejarlo perplejo. Bien hecho maestro, ¿estás seguro? Fui yo quien murió. Sword Spirit preguntó débilmente. Ciertamente. Bahie ya lo ha dicho. Naturalmente, el espíritu de la espada no tiene nada que decir. Cree que la noche blanca ha terminado. Déjame decirte primero, las primeras ocho mejoras no romperán el equipo, pero después de la quinta, tendrás la oportunidad de caer ante la primera mejora, por lo que existe la posibilidad de fallar cuando se habla de esto. Existe la posibilidad que se romperá, no digas que no te lo advertí. Esta arma parece ser un sirviente fuerte. Para evitar discusiones posteriores. Kelly decidió contarle a Bahie sobre esto. Además, lo más importante es que ya he cobrado el dinero. De todos modos, después de aceptar el dinero, no lo devolveré, como dije antes. Entonces, si Bahie quiere fortalecerse al final, o si el fortalecimiento falla, no tiene nada que ver conmigo. Capítulo 253, Kelly. Mi refuerzo TM explotó. Lo sé, confío en mi suerte. Es solo el nivel 15. Confía en su suerte para lograrlo. Al ver lo que dijo Bahie, Kylie también dejó escapar un suspiro de alivio. Esta vez, le recordó a Bahie. Pero Bahie decidió continuar. Entonces no hay nada más que decir. Dame el arma, ponla aquí y elige fortalecerla, luego en el nivel 8, te daré mejoras directas. Después de eso depende de ti. Después de llegar al octavo grado, existe el riesgo de romperse más. Por lo tanto, Kelly le dará la opción al dueño del arma. En cuanto a mí, siempre ayudaré a Bahie a fortalecerse antes del octavo nivel. Espera a que suba. A medida que el nivel sigue subiendo. Nivel 3. Séptimo grado. Octavo grado. Incluso Kelly estaba un poco sorprendida. Hablando de eso, tu suerte es realmente buena. Ni siquiera has fallado una vez. Nunca antes se había visto que se puede fortalecer directamente desde la mejora inicial hasta el octavo nivel, sin perder un nivel ni una sola vez. Esto es realmente un testimonio de la historia. Su suerte fue ciertamente buena. Pero antes de eso, Kelly todavía recordó. Déjame decirte primero, si esta arma continúa subiendo, hay tres posibilidades. La primera es el éxito, la segunda se rompe y el tercer nivel se reduce a cero. Tres posibilidades. 123. La clave está en la propia lección de Bahie. Ella no interferirá. Dicho esto, dio un paso atrás y no habló. Dale tiempo a Bahie. Maestro, siento que de hecho me he vuelto mucho más fuerte. Después, el espíritu de la espada se fortaleció ocho veces. Siento que soy mucho más fuerte que antes. Esta cosa funciona. Pero la idea de ello será enlicos. Pero Bahie lo dijo antes, así que, por supuesto, decidió creerlo. Fortalécelo. Bahie dijo lentamente. Está bien, entonces puedes hacerlo tú mismo. Antes de eso, Kelly siempre lo había hecho ella misma. Pero para el fortalecimiento actual, deja que Bahie lo haga solo. En ese momento, no asumiré la culpa en absoluto. Amabilidad. Los refuerzos son fáciles de usar. 9. 10. Sin dudarlo. Fortalecer todo el camino hacia arriba. Cada vez hay más gente alrededor. No, en realidad está subiendo, ya son las 10. ¿Cuánto fue la mejora más alta la última vez? 12. La última vez la más alta fue 12. Y ese 12, Aeda, no parece fortalecerse todo el tiempo, se ha roto de forma intermitente. Parece que Kylie ha hecho mucha publicidad sobre esto antes. Al principio, había un aventurero que se había fortalecido a 12. Ese periodo de tiempo. Kylie camina con el viento. Todo el mundo debería explotarlo. Ejen, dije que mi refuerzo es muy poderoso, ¿de acuerdo? Kylie tosió ligeramente. Aunque hablando de esto, de hecho es un poco inesperado. Pero como ya es así. Entonces, naturalmente, Kylie lo admitió sin contemplaciones. Aunque estaba sorprendida, pero después de ver subir el nivel de Bahie, naturalmente quería presumir de sí misma. La probabilidad en el futuro será cada vez menor, ¿ya lo has pensado? La probabilidad de esto último solo será cada vez más baja. Kylie me recordó. Este producto llegó directamente a la décima ola. Después de eso, si te arrepientes, puedes suspenderlo, pero Kylie no te devolverá el dinero de todos modos. ¿A qué le temes? Bahie miró a Kylie con una sonrisa, luego pareció pensar en algo y preguntó. Hablando de eso, ¿tienes miedo, verdad? Pensándolo así, no parece imposible. Me temo que... Broma. Kylie puede decir que no tiene miedo en absoluto. Pero solo para recordarle a Bahie. Al final, este tipo realmente pensó que tenía miedo de tal cosa. Según esto, por supuesto que no tendré miedo. Está bien, como ya dijiste eso, pero por supuesto que quiero fortalecerlo aquí. Bahie pensó por un momento y luego continuó. Para fortalecer, por supuesto que quiero fortalecerme. Entonces. Un décimo éxito. Refuerza 12 éxitos. Refuerza 13 éxitos. Bajo una serie. Rompió el récord anterior de fortalecer 12. Asombroso. Iré, este hermanito tiene suerte. Hablando de eso, parece que no hay armas mejoradas de mi lado. Si lo piensas de esta manera, ¿qué tal si le pides a este hermanito que ayude a fortalecerlo? Parece que no es imposible. ¡Qué suerte! Directamente de 0 a 13. ¿Quieres continuar? Todos miraron a Bahie y expectantes. Es empujar el récord hasta el final. O se detendrá al final. Por supuesto que continúa. Buen trabajo. Hay que decir que todo el mundo lo admira mucho. Kylie lo dijo todo, por lo que la posibilidad de éxito en el futuro será menor, e incluso puede haber un riesgo de explosión, pero la otra parte aún elige fortalecerlo. Luego, fortalece 14 con éxito. Kylie no podía quedarse quieta. Broma. Si esto continúa, no significa que va a perder. Hermanito, olvidémoslo, ya tengo 14 años. Para. Si haces esto, explotará. Ja ja, mírala con prisa. Todos hicieron una broma. Luego dijo apresuradamente. Vamos, hermanito. ¿Qué te detienes en este momento? Uno corto de romper la historia. El impulsor está girando. Entonces, una luz dorada brilló. Fortalecer 15 éxitos. Mirando el arma en la mano de Bairide. Kylie se sentó en el suelo, con los ojos en blanco, y murmuró. Se acabó, todo se acabó. Esta vez, no solo no gané dinero, sino que incluso le debía una solicitud a la otra parte. Hermano, ¿no querrás fortalecerlo? Al ver la acción de Bairide, todos los presentes se sorprendieron. Nivel 16 logrado. Nivel 25 logrado. Incluso Keri. No podría importarles menos perder la cabeza, mirando a Bairide, que todavía se estaba fortaleciendo. Ahora siente que su visión del mundo se ha renovado. Nivel 28 logrado. Éxito en el nivel 31. Todos no pudieron contenerse y querían fortalecerse. Comienza el nivel 32. Todos. Todos lo esperaban con ansias. ¿Se romperá esta vez o seguirá teniendo éxito? Si Bairide puede crear un mito. Auge. La explosión de la máquina de fortalecimiento sonó. Entonces, todos estaban un poco decepcionados. Fracasó. Ya es muy fuerte, nivel 31. Qué lástima, qué lástima. Las discusiones estallaron una tras otra. Todos estaban un poco decepcionados. El humo se disipó. Apareció un arma que brillaba con luz plateada. Después de que Keri vio la escena en el humo, su corazón colapsó instantáneamente. Mi puto impulsor explotó. Keri lloró. Capítulo 254. Firma el contrato y desbloquea la profesión de cuatro artilleros. Desaparecido. Todo ha terminado, y no solo quiero escupir el oro del baile anterior. Y estoy orgulloso de mí mismo, y el refuerzo que he estado usando para comer ha explotado de modo que ni siquiera puedo encontrar la escoria. Para fortalecer un 32. Su mente está en blanco ahora. Felicidades. Todos miraron a Keri en silencio. Aunque se dijo que Keri era un especulador antes. Pero esta vez, después de que explotó el propulsor, Kylie parecía ser un poco lamentable otra vez. Me pagas por el refuerzo. Kylie rápidamente agarró a Baile para evitar que se escapara. Su impulsor explotó. Debes encontrar a alguien de quien aprovecharte para pagar la factura. Tuvo que pedir un precio apropiado. Al menos asegúrese de que no haya un gran problema para usted en el futuro. Antes no dijiste que si la explosión se fortalecía, el cliente tendría que pagar por eso. Hablando palabras. No deberías ser responsable de esto. Escucha las palabras de Baile. Kylie se negó de inmediato. Escuchar. Hablaba lenguaje humano. Tú mismo fuiste fortalecido a 15 antes, pero al final te fortaleciste a 32. Tomaste tus propias decisiones e hiciste que la máquina de mejora explotara. Así es. Kylie se ve así. Claramente significa que Baile debería ser responsable de la explosión de su máquina mejorada. Es como encontrar una excusa. Como dijo Kylie antes. Esto argumenta. Baile no supo qué decir por un tiempo. Los pensamientos son claros. Pero para Baile, si lo piensas detenidamente, en realidad es bastante normal. Kylie también está bien. Solo cavando un hoyo. Está bien pagar, y ya no quiero este oro, pero tienes que prometerme una cosa, firmamos un contrato y pagaré más tarde. En ese caso, Baile sintió que no debería haber mayores problemas. Después de todo, siempre que Kylie esté de acuerdo, y mucho menos el dinero, no hay problema en obtener otra máquina mejorada después. De todos modos, en este mundo, Kylie no es la única que tiene un refuerzo. ¿Quieres que te acabe el refuerzo? ¿Seguro? Firma un contrato. Aunque no sé cuál es el contrato. Pero si lo piensas bien, Kylie siente que debería ser el tipo de contrato del que no se tendrá que rendir cuentas en el futuro. Para Baile, también tuvo algunos cambios en su corazón. Tengo que decir que este tipo es bastante bueno. Obviamente se puede confiar. Pero al final, opté por devolverlo. Muy bien. Ya que está tan enojado. Entonces no seré tacaño aquí. Sí estoy seguro. Está bien, entonces está resuelto. Solo firma un contrato. Me prometí a mí mismo que no seguiría enredándome en el futuro. Luego, después de que Baile firmó el contrato, Kylie se quedó estupefacta por un momento. ¿Es este el contrato del que estaba hablando? Timbre. Si logra elegir un socio, recompensas. 30,000 puntos de mafia detrás de escena. Una máquina de fortalecimiento integral. Una máquina de venta de cajas mágicas. Una máquina de apuestas de caballos. Habilidad de energía mental más LV5. Mejora de habilidad tecnológica más LV3. Nivel corporal más 3. Y el desbloqueo de la carrera 4. Gunners cambia de trabajo. Máquina de fortalecimiento integral. Kylie, el aglutinante, tiene la capacidad de fortalecer, aumentar y encantar. Máquina expendedora de cajas mágicas. Puede producir accesorios de cajas mágicas DNF y varios consumibles, moda, mascotas, etc. Máquina de apuestas de caballos. Puedes apostar a los caballos. Tres cosas. Además de dos habilidades. Parece estar construido para Kylie en todas las direcciones. Pero pensando en las recompensas de Celia y el grupo antes, parece que todos están hechos a la medida. Mirando las tres nuevas máquinas que han surgido. Todos están atados a sí mismos. Y hay más que nunca. Y también desbloqueó el traslado de cuatro pistoleros. Hablando de eso, esto parece ser neutral en cuanto al género. Kylie también desbloqueó estas habilidades. Sube directamente todos los niveles. Oye, jefe, serás mi gran jefe a partir de ahora, serás lo que digas. En este momento, Kylie estaba completamente convencida. No hay idea previa en absoluto. Siguiendo Kylie, su propio desarrollo definitivamente será mejor. ¿Qué quiere decir ella? Las personas que iban a esperar para ver la obra no sabían lo que estaba pasando. Hablando de eso, ¿qué significa esto? Oye, todos son bienvenidos a venir a la pequeña tienda de comestibles de Kylie en el futuro. No solo puedes fortalecerlo, sino que también puedes obtener varios accesorios. Kylie se rió entre dientes. Ahora, no solo su negocio está en auge, sino que su fuerza definitivamente ha alcanzado un nivel enorme. Seo, pedir flores. Seo, Kylie siente que ya no necesita tener miedo de sufrir represalias por engañar a otros. Ya no es lo que era. No, no explotó el propulsor. Cuando vi la sonrisa siniestra de esta mujer, tuve un mal presentimiento. No hagas más negocios, es broma, no ha habido menos personas que hayan sido engañadas antes. Aunque no sé por qué Kedy cambió tan rápidamente. Pero Kedy debe tener razón al decir eso. Hablando palabras. Si esta mujer puede decir tal cosa, debe haber algo mal. Oye, jefe, ¿quieres venir aquí? Para Kylie, Kylie ahora es su propio jefe. No, todavía tengo cosas con las que lidiar, puedes hacerlo tú mismo. Dicho esto, Kylie estaba a punto de irse. Cuando firmó el contrato con Celia antes, le ofreció un cambio de trabajo a un caballero elfo. Y ahora, tras firmar el contrato con Kylie, los cuatro pistoleros cambiarán de trabajo. Estaba pensando, si contrata a algunas personas más, tal vez el espadachín fantasma y el mago puedan desbloquearse. Para él, la resurrección del mago y las diversas habilidades del sacerdote son buenas. Parece que venir al mundo de Arad es una buena elección. Oiga, jefe, soy bienvenido aquí en cualquier momento. Le daré un 20% de descuento. ¿20% de descuento? Muy bien. Este Kylie merece ser un especulador potencial. Abriendo boca tienes un 20% de descuento. Como jefe, el descuento es solo del 20%, lo cual es realmente digno de ti, Kylie. Las palabras del jefe son, por supuesto, gratis. Adulación. Kylie, esta mujer es realmente halagadora. Vaya sintió y luego se fue, ya había encontrado a la persona que estaba buscando a continuación. Después de ver a Vaya irse, Kylie también respiró aliviada. Dije Kylie, realmente cambiaste tu actitud lo suficientemente rápido. ¿Qué sabes? Kylie resopló con frialdad, no mires sus halagos, pero es un gran dios. Hay muchos beneficios. Hoy, ella va a tomar una decisión con este jefe. Si el jefe dijera este, nunca iría al oeste. Talento. Capítulo 255. Firma GSD y otros mentores novatos, carreras abiertas. Guapo para tomar una copa. Mon League Tavern, socia miró la noche blanca, recogió el vino del costado y lo puso frente a él. Ha pasado un tiempo desde que Vaya vino aquí. No se movió, solo se miró a sí mismo, y socia se sintió un poco extraña cuando lo dijo. Sin embargo, esta persona se veía rara todo el tiempo. Afortunadamente, era un chico guapo. Si fuera un chico feo, socia lo habría invitado a salir hace mucho tiempo. Gracias. Vaya tomó el vino de la mano de socia. Parece que es de mala educación mirar a una dama todo el tiempo. Recordó socia. Después de recibir el vino, todavía se miraba a sí mismo. Parece apuntarse a sí mismo. Pero para esto, socia se ha acostumbrado durante mucho tiempo. Después de todo, ha existido aquí durante muchos años. Desde la apertura de esta taberna Mon League. Uno, dos, tres. De hecho, muchas personas vienen por su propia belleza. Hablando de eso, parece que eres una gran belleza. Sharon hizo una broma y luego dijo. Dame una copa de vino también. Sharon viene aquí a tomar una copa todos los días. Al escuchar la broma de Shalan, socia se sintió un poco impotente en su corazón y dijo. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Aunque probablemente lo sé en mi corazón, probablemente tenga algo que ver conmigo mismo. Pero ella ha estado acostumbrada durante mucho tiempo y lo ignoró. Así es, después de todo, eres la belleza de los elfos. Minete al lado no pudo evitar bromear. Hablando de eso, es muy animado aquí todos los días. Por otro lado, Galantis también abrió la boca de manera oportuna. Valle siguió la voz y miró. Todavía había personas que no hablaban. Sin embargo, en este momento, no menciones lo sorprendido que estás en tu corazón. Antes, todavía estaba tratando de encontrar uno por uno. Al final, todos vinieron. A excepción de socia que estaba buscando esta vez. Vinieron los mentores novatos Shalan, Minete, Landis, G.S.D. y Fensen. La recompensa que dio Kelly antes fue el traslado de los cuatro pistoleros. Pero ahora, pensó Valle, si pudiera, también podría ir directamente a todos los mentores novatos. Luego todos son transferidos. Es bueno que todo esté aquí. Está todo aquí. Mirando a Valle, son un poco extraños. ¿Estaba hablando con ellos? Así es, te estoy hablando a ti. Hermano, todavía puedes escuchar nuestras voces. Bueno, tengo algo que preguntarte, ¿qué te parece? ¿Quieres saber más al respecto? Mentor novato, debo ganar hoy. Después de todo, estas habilidades de transferencia de trabajo son bastante buenas. Si viene hacia nosotros, entonces quiero escucharlo. Fensen tomó un sorbo de vino, dejó la copa en su mano y se volvió para mirar a Valle. Bien o mal. Al menos, primero debe comprender el propósito de la otra parte. Quiero firmar un contrato contigo. ¿Contrato? El mundo simplemente no debería estar demasiado familiarizado con esta habilidad. No se atreven a firmar un contrato indiscriminadamente. Además, no conocen a Valle en absoluto. Hermano, dijiste que querías firmar un contrato cuando viniste aquí, pero nadie lo aceptaría, ¿verdad? Galantis miró a Valle con una sonrisa, este hombre es realmente interesante. Ven y di que quieres firmar un contrato. Hablando de eso, ¿quién estaría de acuerdo tan apresuradamente con tal cosa? Haz lo que quieras, esta es mi dirección. Después de eso, puedes ir a Kylie primero. Ella firmó un contrato conmigo. Solo ve a ella para obtener más información al respecto. Deberían conocer a Kylie. Valle le dijo a la otra parte la dirección. Aquí es donde vive temporalmente. Bebe el vino de un trago. Luego, Valle se fue, dejando una dirección, y todos cayeron en profundos pensamientos. También está relacionado con Kylie. Acabo de escuchar que el propulsor de Kylie explotó hoy. Hablando de eso, ¿quieres preguntar? Ya sea sobre el refuerzo o este hombre, también quieren saber lo que sabe Kylie. Desde entonces, varias personas decidieron por unanimidad. Fui a ver a Kylie al día siguiente. El día siguiente. Residencia Noche Blanca. Galantis y los demás habían estado esperando aquí temprano. Hablando de eso, ¿tu contrato es realmente el mismo que dijo Kylie? Antes, cuando vine a Valle, lo había confirmado con Kylie. Tengo que decir, si es cierto lo que dijo Kylie, mientras se firme el contrato, no solo puedes volverte más fuerte, sino que también puedes resucitar a cero, eso es lo que está todo bien. Ellos también quieren firmar. Así es, ya que encontraste a Kylie, debes saber que ella solo tenía un refuerzo hecho jirones antes, ¿verdad? Valle ya lo había descubierto cuando dejó la dirección ayer y les pidió que encontraran a Kylie. Definitivamente seguirán viniendo a encontrarse más tarde. Porque mientras comprenda la capacidad del contrato, es absolutamente imposible rechazarlo. Si este es el caso, y no hay requisitos ni restricciones, podemos firmarlo. Tan buen estado. Nadie puede negarse. Muy bien, entonces firma. Firmó un contrato con varias personas. Hoy, por parte de Rad, se ha completado el arreglo básico. Para las siguientes palabras, Valle estaba pensando en a quién más buscar. Además de estos mentores, Alice parece ser buena, así como Tiranosaurus Kingdakar. En cuanto a los demás, Valle no pensó tanto. ¿Sabes dónde está Alice? ¿Todavía quieres firmar un contrato con Alice? Hablando de eso, Alice y los demás se conocían. Ahora que Alice está aquí, si quieren firmar un contrato con ella, también pueden ayudar a firmar uno juntos. Por supuesto, si los tres, cero, pueden, ¿qué tal si me ayudan? Poder. Después de firmar el contrato con Valle. De hecho, hay beneficios aquí. Todos también ganaron habilidades y Valle también desbloqueó las profesiones representadas por estos mentores. Socia sorprendió un poco a Valle. Inesperadamente, la recompensa otorgada por Socia es permitir que Valle obtenga la habilidad del fundador de la rumoreada profesión. La última pieza del rompecabezas, Alice, finalmente firmó el contrato bajo su presentación. Se han completado todos los NPC que deben encontrarse en Utonmar, Wittenight. Y lo más importante es que Alice sigue siendo parte del plan de la segunda hermana, y parece que este lugar puede interrumpir el plan de la segunda hermana. Por cierto, encuentra a algunos apóstoles, y cuando llegue el momento, todos los arreglos aquí se completarán. Esta noche blanca mundial también está lista para firmar antes de partir. Capítulo 262. Recompensa por la transformación del dragón, dragón elemental, dragón del espacio-tiempo, dragón diamante, tiranosaurio rey Vakar. Frente a Valle y Ibe, había un enorme dragón de dos cuernos. En ese momento, ella lo miraba sin aliento. Después de buscar a Vakar, los dos comenzaron a pelear sin siquiera hablar. Tengo que decir que el temperamento de este tipo es realmente grande. Y lo más importante, de cara al enemigo, hay bastante ritmo de lucha si hay algún desacuerdo. Pequeño diablo, eres muy bueno. Vakar también estaba un poco sorprendido en su corazón. Inesperadamente, la fuerza de esta persona es asombrosa. En opinión de Vakar, incluso el propio Khan puede pasar dos movimientos. En los apóstoles. Su fuerza está definitivamente a la vanguardia. Pero ahora, frente a un ser humano, la otra parte simplemente agitó su mano y fue golpeado brutalmente. Esto lo tomó un poco desprevenido. No vine aquí para pelear, ¿quieres saber tu destino? O ya lo has sentido. Para Vakar. En realidad, la última palabra. También será la energía que se convertirá en la resurrección de la segunda hermana de Terra Star. Hablando de eso, en la trama original, parece que Vakar fue el primer 04 apóstol que tuvo una idea de la conspiración de la segunda hermana y estaba listo para resistir. Pero desafortunadamente. Finalmente, fue terminado por el aventurero. Destino. No me importa el destino. Hablando del destino, Vakar se enojó al instante. Porque sabía muy bien en qué se convertiría su destino al final. Pero no hay forma de resistirse. Es tan impotente. Pero incluso si ya lo sabe, puede que no haya mucho espacio para la resistencia. Pero al final, Vakar aún optó por hacer un diseño. Vakar. Absolutamente no se permitió morir en Eder por nada, o morir bajo la conspiración de Eder. El destino parece estar condenado, pero el destino no es imposible de romper. Vakar dijo lentamente. Es fácil romper el destino. Si muestras la fuerza que trasciende el destino, naturalmente puedes romper este destino por completo. En el análisis final, en realidad es solo por falta de fuerza. ¿Qué quieres decir, chico? Vakar detuvo sus manos y dijo con voz profunda. Mirar la mirada de Vakar también es mucho más digno. Para Vakar. En este momento, él también se interesó. Realmente quiero saber qué quiere decir Baile. Firma un contrato conmigo y te daré el poder de romper el destino. Deja de hablarme en grande, golpéame primero y luego habla. Gritó Vakar. ¿Qué significa Baile? ¿No significa eso que serás derrotado por el oponente? Y Baile también es muy claro. Si el tiranosaurio frente a él no parece derrotar al oponente, probablemente no podrá comunicarse bien. Siendo ese el caso, solo puede calmar temporalmente al tiranosaurio. Pensando en esto, Baile ya no dijo mucho. Con una esquiva, cagó un puñetazo. En el cielo, Vakar miró su cabeza con los ojos y en secreto dijo en su corazón. ¡Qué rápido! Esta velocidad ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Entonces, Baile golpeó fuertemente. No importa, no importa si te golpean, el oponente no puede romper, eh. Él lo había pensado así. Este golpe cade. Definitivamente puedo soportarlo. Pero realmente espera hasta que llegue este golpe. Fue solo entonces que Vakar se dio cuenta de que realmente no podía soportarlo. Este hombre es un diablo. Rodó los ojos. Vakar cayó instantáneamente del cielo. ¡Auge! En un instante, un pozo de mil metros de profundidad se estrelló contra el suelo. No me golpees. Baile agitó el puño y sacudió la cabeza, sintiéndose un poco impotente en su corazón. Originalmente, pensé que el lado de Vakar debería poder resistir su golpe más o menos. Parecía que estaba pensando demasiado. Usé el tiempo para restaurar Vakar a su estado intacto anterior. ¿Cómo es eso? Un rastro de duda brilló en los ojos de Vakar. Si recuerdo correctamente. El oponente se golpeó a sí mismo antes. Luego se desmayó. Pero obviamente todavía estaba parado aquí intacto. ¿Qué te parece? ¿Quieres seguir luchando? Era cierto hace un momento. Un rastro de confusión brilló en los ojos de Vakar. El dolor de ese golpe todavía está en mi corazón. Hablando de eso, simplemente perdió el conocimiento. ¿Cómo pudo recuperarse tan rápido? Así es, perdiste. Eres muy fuerte. Vakar hizo una pausa por un momento y luego continuó. ¿Realmente puedes romper el destino? No sabía si Baile estaba mintiendo. Pero ahora este es el caso. Él es naturalmente muy claro. Solo puedo elegir creer en Vakar. Si incluso la otra parte no puede romper el destino, confiando en su habilidad para ser asesinado instantáneamente con un solo golpe. ¿Cómo podemos cambiar nuestro destino? Por supuesto que puedo, no te ayudaré a cambiar tu destino, pero puedo darte el poder de cambiar tu destino. Vakar miró seriamente a Vakar y dijo. Puede dar fuerza al oponente. Bien. Aceptó la propuesta de Vakar. Firma el contrato. Timbre. Si el socio se selecciona con éxito, el anfitrión recibirá recompensas únicas. Nivel corporal más 3. Todos los aspectos. Nivel más 3. 50,000 puntos de mafia detrás de escena y transformación de dragón. Transformación de dragón. Puedes transformarte en un dragón gigante y en 123 estados humanoides medio dragón. Puedes fusionar tus propios elementos para convertirte en cualquier especie de dragón y tu estado físico mejorará enormemente en el estado de dragón y medio dragón. Arbitrario. Un rastro de sorpresa brilló en los ojos de Baile. Entonces, una subinformación también apareció en mi mente. Dragón espacial. Dragón diamante. Dragón cristal. Dragón elemental. Mientras puedas controlarlo, básicamente puedes cambiarlo. Y el otro extremo. Después de obtener la recompensa de colaborador de Baile. La respiración de Vakar también comenzó a volverse caótica. Luego comenzó a volver a montar, luego a desmontar y luego volver a montar. Auge. Un enorme grito de dragón resonó en el cielo. El. Vakal transformado hoy. Este es el poder de los genes. Un rastro de sorpresa brilló en los ojos de Baile. Forma actual de Vakar. Baile tenía curiosidad. Si tan solo pudiera luchar contra Pry. El resultado de esta batalla parece algo desconocido. No solo está optimizado genéticamente. Todas las habilidades de Vakal se han mejorado enormemente. La mejora de este apóstol es ciertamente mayor que la de los anteriores mentores de novicios. Esto también le dio a Baile algunas ideas. ¿Qué tal conseguir más apóstoles para firmar el contrato? Quizás esta también sea una buena opción. Capítulo 257. Baile. Antón no es una pequeña tortuga, lo quiero. No considero las palabras de Herder, pero los otros apóstoles pueden considerarlas. Baile se frotó la barbilla y tuvo una idea en su corazón. Pensó, no hay necesidad de que Herder firme un contrato aquí. La razón principal es que Herder todavía necesita a Herder para avanzar en la trama. Si atraigo a Herder, supongo que perderé muchos puntos detrás de escena más tarde. Por lo tanto, Baile decidió renunciar a Raquel de Vendrar. Pero ahora D. Ruijí y Sherlock pueden lograrlo. Después de todo, hay una trama en él. Deja el cielo de Vakal. Baile encontró a D. Ruijí. Debido a estos efectos destructivos, otros apóstoles lo llevaron a vivir en la frontera de Voronx en la parte norte del desolado reino de los demonios. El D. Ruijí de hoy no ha sido traspasado. ¿Quién eres? D. Ruijí era un poco extraño. Siempre he vivido aquí solo. Debido a los gérmenes en su cuerpo. Nadie ha querido contactarlo, ni siquiera los otros apóstoles. No esperaba que alguien se atreviera a aparecer frente a mí. ¿Quieres controlar los gérmenes en tu cuerpo? Es la raíz de todas las enfermedades y posee el terrorífico poder de reducir a polvo cada célula de los seres vivos. Para D. Ruijí, no quiere estropear nada. Pero estas cosas en su cuerpo siempre lo han preocupado. No puedo controlarlo. Ni siquiera por sí mismo. Sin mencionar al hombre frente a él. Dije sí. Diciendo eso, Baile puso su mano directamente sobre el aura purpura que emergió de D. Ruijí. Diferente a otros. El cuerpo de Baile no estaba corroído en absoluto. Esto también hizo que D. Ruijí me hará de reojo. También era un poco extraño. Podría ser que, como dijo la otra parte, él pueda ayudarlo a controlar la fuente de su cuerpo. ¿Cómo ayudarme a controlar? Por supuesto que quiere control, pero eso no es hablar. Han pasado tantos años. Hizo todo lo que se le ocurrió y pudo hacer. Pero al final todavía no funcionó. ¿Qué tal si firmamos un contrato? En comparación con otros. Por el contrario, estos apóstoles parecían ser más fáciles para Baile. Los apóstoles no son fáciles de engañar. Y la mayor parte del tiempo, Baile sintió que su propósito era bastante simple y fácil de engañar. Contrato. Así es, siempre que se firme el contrato, puedo ayudarlo a resolverlo. Si no, lo resolveré en el acto. Lo que pensó Baile también fue muy simple. Por supuesto que puede ayudar a D. Ruijí a desatarlo. Bien. Siempre y cuando puedas resolver tus propios problemas. D. Ruijí, naturalmente, no se negaría. Firma un contrato. Los gérmenes en el cuerpo de D. Ruijí comenzaron a encogerse gradualmente y luego descubrió que parecía poder controlarlos. Aparecerá cuando quieras que aparezca. Y es mucho más poderoso que antes. Gracias. No solo este. También se ha vuelto más fuerte. Además, todavía hay una posibilidad de resurrección de su lado. Con todo tipo de bonificaciones, D. Ruijí también descubrió que este contrato definitivamente era una muy buena opción para él. No importa, puedes ir a cualquier parte del mundo como quieras en el futuro. Para D. Ruijí, no quería lastimar a nadie, pero los gérmenes en el cuerpo de Naya le impedían ir a otro lado. Ahora, todos los gérmenes en mi cuerpo pueden ser controlados. Bueno, entonces iré primero. D. Ruijí ahora tiene la oportunidad de irse de aquí. Aunque estoy muy agradecido con Baile. Sin embargo, si Baile no le pedía que hiciera nada, entonces él se iría primero. Bien. Después de resolver D. Ruijí. El siguiente es Sherlock. En su propio dominio, siempre que se cumplan las condiciones, puede transformarse en cualquier material y en cualquier forma. Puede moverse libremente solo en lugares cálidos, por lo que colocó su hogar en el centro orbital del reino demoníaco. Y el séptimo apóstol Anton también necesita la energía en el centro de la órbita terrestre, por lo que Sherlock y Anton a menudo tienen conflictos debido a la competencia por la energía. Ella fue la primera de los apóstoles en ser víctima de una mutación. Antes de ser transferida a otras regiones, leyó la mente de él y descubrió su plan. Después de ser trasladado al frío agujero de luto, Sherlock, que no podía sentir la luz y el calor, sufrió tanto que finalmente tuvo un colapso mental y comenzó a atacar todo frenéticamente. Cuando los cuatro juggernauts y Luke Xie llegaron a la cueva del canto para investigar el cambio, Sherlock había perdido por completo la cordura. Al final, fue derrotado conjuntamente por estos hombres fuertes y dejó pistas sobre la conspiración de Eder antes de morir, pero desafortunadamente nadie pudo entenderlo. Yo, los dos están compitiendo por la energía aquí. Ambos apóstoles están aquí. Y yo y Anton están peleando por la propiedad del centro orbital. Frente a la repentina noche blanca. Los dos no estaban preparados para preocuparse en absoluto. La batalla entre los dos se extendió por todas partes. Además, ambos han llegado a la etapa final, y ninguno de ellos puede hacerle nada al otro. Una persona que apareció de repente, ahora obviamente no podría afectar la batalla entre los dos. En la batalla entre los dos, Bahía nunca pensó en hacer un movimiento. En cambio, lo miró con interés. A medida que la batalla entró en una etapa feroz. En la última jugada de los dos, todavía era imposible decir el ganador, pero apoyándose en su propia defensa y la relación de energía de ocupación durante todo el año. Anton obviamente tiene algunas ventajas. Este tipo todavía está allí. Sorprendido. Ambos están terminados. Esta onda de choque de energía. Pueden estar seguros de que es absolutamente imposible quedarse aquí sano y salvo. Pero Baiyeye y Getao todavía los miraba los dos en silencio desde la posición anterior. Entonces realmente no sé qué decir. ¿Qué tal si paramos por ahora? Hablando de eso, aunque los apóstoles luchaban por la energía, los conflictos entre ellos no eran pequeños. Pero ahora, era obvio que la persona frente a él necesitaba ser tratada más. A menos que sea herder. De lo contrario, los otros apóstoles ni siquiera pensaron en matarse unos a otros. Amabilidad. Sherlock aceptó la idea de detenerse. Para ella, este es en realidad de un sirviente que se ha aprovechado de ello. Después de todo, estaba en desventaja. Anton se ofreció a suspender los combates. Por supuesto, ella también es feliz. Entonces, finalmente terminó, ¿verdad? Es hora de hablar sobre las cosas entre nosotros. Ahora que los dos han terminado de pelear, pueden comenzar su propio plan de naturalización de apóstol ahora. Capítulo 258. Creando un planeta, la primera creación de Baiyeye. Efectivamente, viene por nosotros. ¿Será que quería matar a los apóstoles? ¿O hay otro propósito? En términos generales, la gente normal no se acercaría a los apóstoles. En esencia, la fuerza del apóstol naturalmente hace que las personas no estén dispuestas a acercarse a él. Además, las palabras de Baiyeye tienen un propósito. Incluso un tonto sabría lo que estaba pasando. ¿Qué tal si firmamos un contrato? ¿Qué tal si creo un planeta con suficiente energía para ti en el futuro? Baiyeye los miro a los dos con una sonrisa. No quiero energía. Crea uno para ambos tú mismo. Con su habilidad actual, no es demasiado simple crear un planeta. Además, la energía que necesitan no es más que energía ordinaria. Este tipo de noche blanca puede satisfacerlos naturalmente. Crear uno para que lo veas primero. El poder de la creación. Tiempo más espacio y reglas. Bajo la estructura de Wittenight, apareció un mundo lleno de varias fuentes de energía. El planeta. Tiene el control absoluto. Luego, condensó el planeta en la palma de su mano. Una flor, un mundo, un árbol, un body. Es más grande que la energía del centro de energía. Después de todo, este es un planeta lleno de energía comparado con el centro de energía, no se sabe cuánto más grande. Los dos estaban igualmente anhelando. Pero la razón les está diciendo. Puede que no sea correcto hacerlo. Condición. Es imposible darles un planeta lleno de energía sin motivo alguno. Además, hay otro punto muy importante. Tarde o temprano el planeta se quedará sin energía. Esta es una proposición falsa. Para ellos, simplemente no existe un planeta que pueda absorber energía todo el tiempo. Es cierto que el planeta tendrá un día sin energía, pero confiando en mi poder de creación, naturalmente podrá satisfacer sus necesidades diarias y continuará recuperándose. Por supuesto, si absorbe demasiado, habrá ser una falta de energía por algún tiempo. El planeta tiene sus desventajas. Pero eso no se puede evitar. Su poder de combate actual es solo galaxia. Si atraviesa otro nivel, va y siente que la creación de este planeta definitivamente superará la imaginación de todos. Pero con este nivel de fuerza, es realmente muy difícil abrirse paso en este nivel. Ahora Baille se ha fortalecido muchas veces. Pero todavía no hay progreso en la fuerza. ¿Para qué es el contrato? Sherlock estaba un poco conmovido. Para ella, siempre quiso tener su propia energía. La razón por la que lucharon contra Antón en el pasado también fue por el problema de la energía. Ahora, si Baille puede proporcionarse un planeta de energía inagotable. Está feliz de firmar un contrato con Varide. Por supuesto, la clave aún depende de lo que requiera el contrato de Varide. Es una pena que no lo firme. No es nada, aún puedes hacer lo que quieras después del contrato. Hay algo tan bueno. ¿No creen? ¿No es esto apropiado para darle a un niño rico? ¿Quién daría recursos así sin pedirte nada? Por supuesto, te doy un apodo para enviar a un niño rico, como firmas uno y, si no estás satisfecho, simplemente cancelas la suscripción. Diciendo eso, Baille colocó el planeta condensado frente a Sherlock. Parece que el derecho a elegir está del lado de Sherlock. Ella elige aceptar o rechazar. Frente a este planeta energético. Un destello de fuego brilló en los ojos de Sherlock. Si acababa de firmar un contrato, sería capaz de poseer este planeta. Pensó que estaría bien. Bien. Sherlock acepta los términos de Wittenight. Toma el control del planeta de energía de Varide. Y después de que ella se hizo cargo. Un rastro de la huella del pájaro azul, Aeda, apareció en el cuerpo de Sherlock. Después de firmar el contrato. No es solo un planeta de energía, sino que también tiene varios beneficios. Fue solo en este momento que Xiloc descubrió que hay tantos beneficios. Tu contrato. Choque. Este contrato también puede aumentar directamente el valor de tu propia ciudad. ¿Qué pasa con el contrato? Anton también estaba pensando si firmar un contrato. Pero después de ver la reacción de Sherlock, dudó por un momento. Parece que algo no está del todo bien. Bien. Sherlock se fue inmediatamente después de hablar. Ella tiene su propio planeta de energía y ya no le gusta este centro de energía. No volveré aquí después de eso, en su propio planeta energético, es más feliz. Con el control del planeta, Ylock sintió una explosión de fuego en su corazón. ¿Qué tal la gran tortuga? ¿Quieres firmar un contrato conmigo? Baille miró a Antuen con una sonrisa. Ahora que Ylock se ha resuelto. Entonces es hora de resolver el problema de Antón. Si los dos apóstoles firman, estará un paso más cerca de su propio plan. ¿Por qué Sherlock actuó así ahora? Anderson dijo en voz alta. Sin conocer esta cuestión, nunca firmaría. Aunque Antón está un poco celoso de este planeta. Originalmente ocupando el centro de energía por energía, pero ahora, con un planeta de energía tan perfecto frente a él, ¿cómo podría Antón negarse? Cuando la energía del mundo en el que vivía estaba a punto de agotarse, el mundo demoníaco que dejó se acercó. Usó sus últimas fuerzas para aterrizar en el reino de los demonios. En el área central de Metrocentre, sobrevive devorando la energía producida durante un cierto periodo de tiempo. De vez en cuando se dormía, y en ese momento la energía del mundo de los demonios irradiaba como si se encendiera, y los seres celestiales también observaban el mundo de los demonios. Para Antón, sin energía, significa perderlo todo. ¿Por qué no quiere tener un flujo constante de planetas? No es nada, es sólo que después de firmar el contrato conmigo, obtendré beneficios inesperados. Justo ahora, el aura en el cuerpo de Xilox se ha vuelto mucho más fuerte. Deberías haberlo sentido. Aunque sólo por un momento. Pero Xilox se volvió mucho más fuerte antes. No hay forma de que Antón niegue esto. Con respecto a esto, él también asintió y luego dijo lentamente. Yo también firmaré, mi pedido es el mismo que el de ella, también necesito un planeta como este. Ningún problema. Sólo firma un contrato contigo mismo. Eso está bien. Con la experiencia de creación anterior, el planeta creado por Baye esta vez es aún más útil. La llamada energía continua se debe principalmente a que necesita suministrarla durante mucho tiempo. Pero esto no es nada para él. Capítulo 259. Firmar a Luque. El mundo de Arad ha terminado. Ya hay varios apóstoles. Barkar, Dirwigí, y Locke, Andorn. Baye ni siquiera pensó en reclutar a los apóstoles frente a él. Kan, Eder y Prey. Se estima que estos tres son mucho más fuertes que los apóstoles detrás de ellos. Además, el propio Eder creó muchas conspiraciones. El maestro. Para sus propios puntos de mano negra detrás de escena. Baye definitivamente no quería que la segunda hermana se uniera a él aquí. Luego, después de eliminar a estas tres personas. Casillas, Rost, Michele y Osma parecen ser una opción relativamente buena. ¿Te gustaría echarle una mano a ese viejo Luque? Baye se tocó la barbilla. Estaba considerando si incluir a Luque en él. Pero si no recuerdo mal. Luque parece tener un agravio relativamente grande con Bakal. Hace mil años, Luque estableció la ciudad silenciosa debido a la amenaza del rey dragón explosivo Bakal. Desde entonces, se ha abierto el camino del mundo de los demonios al mundo celestial. Después de que Eder descubriera las habilidades artesanales inigualables de Luque, usó sus talentos artesanales para reconstruir el mundo de los demonios. Sin embargo, las quejas entre los dos no son nada para Baye. Después de hablar de esto, lo esperaré con ansias. Solo tira de los otros primero. Las palabras de Casillas son bastante fáciles de resolver. Miembro de una raza guerrera, ha vivido su vida para luchar. Se dice que para encontrar un oponente más fuerte que él, vino desesperadamente al mundo del diablo. Después de dejar el reino demoníaco, todavía viajó a nuevos mundos para encontrar nuevos oponentes. La apariencia de toda persona fuerte la emocionará mucho, y puede ser considerado como el único optimista entre los apóstoles. Lucha. Para Casillas, mientras pueda derrotar al oponente en la batalla, las posibilidades son mayores. Sin embargo, su ubicación no es muy fija. Baye solo podía buscarlo mientras buscaba a otros apóstoles por el momento. Finalmente, en el reino de los demonios, Baye encontró a Casillas. Explicó su propósito. Debe haber una batalla entre los dos. A juzgar por el aura poderosa en el cuerpo de Baye. El espíritu de lucha en Casillas siguió aflorando. Vamos, peleemos. Frente a Baye, que no ocultó su aura. El cuerpo de Casillas temblaba, pero aún tenía que elegir luchar contra Baye. Porque sus genis nunca se permitirían retroceder. Quiere una buena pelea. Por eso, aunque sea para pagar tu propia vida, no lo dudes. Bien. La forma más fácil de lidiar con Casillas es someterlo. Baye, naturalmente, tuvo esa idea. Naturalmente, desde el principio, Baye no estaba preparado para contenerse. Realmente espera hasta después de la pelea. Con este poder de lucha aterrador, incluso Casillas descubrió que había una becha entre los dos. No puedo superarlo en absoluto. ¿Quieres continuar? Baye miró a Casillas. Los dos han estado peleando durante mucho tiempo. Al principio, todavía podía persistir con su propia voluntad. Puede continuar mientras continúa la batalla. Ha llegado al final de sus fuerzas. Venir. Él no retrocederá. Una vez que entras en la batalla, debes disfrutarla bien. Bien. Al ver lo que dijo, Baye no dijo nada más. Ya que todavía está listo para pelear. Entonces adelante. Pensando en esto, el ataque en manos de Baye se volvió aún más inteligente. También hizo que Casillas se sintiera cada vez más abrumado. El último movimiento. Baye levantó la mano y golpeó. El espacio circundante es como un espejo roto. Un enorme agujero negro se tragó a Casillas. Esta succión. Casillas fijó su sable en el suelo para bloquear la succión. Pero no importa lo que haga. La succión no solo no se reduce, sino que incluso aumenta continuamente. KKK. El agujero negro se hacía cada vez más grande, Casillas fue absorbido por el agujero negro por esta succión y el espacio se cerró. Luego, después de esperar un rato, Baye abrió otro espacio y libró a Casillas. ¿Qué tal esta batalla? Fresco. Solo puede haber una palabra para describirlo. Tantos años Casillas finalmente encontró un oponente. Por supuesto, lo sabía antes. Cero. Pedir flores. Cero si solo miras las habilidades de combate que ha dominado, no importa en términos de cantidad o calidad, se puede decir que son las más fuertes. Ha desafiado a casi todos los apóstoles. Salvo Prey y Rotes, que aunque han jugado contra Luque, no pueden considerarse duelos. Pero no pudieron derrotar abrumadoramente a sus oponentes y finalmente fueron derrotados por el primer apóstol Khan. Por lo tanto, tiene cierto grado de miedo al poder de Khan. Para hacerse más fuerte, firmó un contrato con Katye, la invocadora del reino de los demonios, y a menudo lo llamaban al continente Arad para luchar con varios hombres fuertes. Hay innumerables espadachines derrotados por su espada, incluido el rey demonio Tamos y Albert, que es la imagen especular de Arad. Pero ahora, tiene otro oponente al que puede enfrentarse. Este tipo está aún más estresado que enfrentarse a Khan. ¿Firma un contrato? Bien. No pensó mucho en eso. Casillas firmó un contrato con su moner Katye antes que él mismo. Desde su punto de vista, si Bailly quiere firmar un contrato con él, probablemente sea lo mismo que Katye. Después de firmar el contrato, Bailly encontró a Rotes, Osma y Michele a su vez. Y finalmente firmó el contrato. En el mundo de Arad. Firmó un total de Light Split, Dark Split, Fire Split, Tundere Split, Ice Split, Celia, Kelly, Charan, Socia, Minete, Galantis, Hisad, Fensen, Alice, Bacal, Diruji, Sherlock, Anton, Casillas, Rotes, Osma, Michele. Timbre. El tiempo de los está alcanzado el tiempo máximo y el tiempo restante no se puede expandir y debe devolverse de inmediato. Estoy volviendo. Un rastro de emoción brilló en los ojos de Bailly. Inesperadamente, todavía hay uno corto aquí. Originalmente, Bailly quería fichar a Luque. Pero tomó demasiado tiempo encontrar otros apóstoles aquí. Los asuntos de Bailly aquí ya se han agotado todo el tiempo. Parece que probablemente no va a funcionar esta vez. Vengamos y veamos la próxima vez. Bailly lo pensó en silencio en su corazón, por lo que también decidió volver la próxima vez si hay una posibilidad. Lástima. Veré si puedo conseguir una plantilla la próxima vez que venga. Regresa. Solo. Capítulo 260. Q-Sixi. Tengo el corazón roto, viejo. Luque. Ese aliento parece haber desaparecido de mi mundo. En la falda de chat. Después de que Luque descubriera que el extraño aliento había desaparecido. No puedo evitar sentirme un poco aliviado. Antes, las secuelas de esas pocas batallas. Aunque no lo vio. Pero puede estar seguro de que definitivamente es el poder por encima de los apóstoles. Debido a que Lucas es un apóstol y ha luchado contra otros apóstoles, naturalmente sabe lo que esto significa. Eso es. Mi mundo ya está patrocinado por una mano negra detrás de escena. De lo contrario, no sería capaz de explicar la situación en absoluto. Q-Sixi. También puedes ir al mundo de hallar. Tu mundo es tan poderoso. Hablando de eso, las secuelas de la batalla te hicieron sentir que algo andaba mal. ¿Qué tan fuerte es esto? A juzgar por lo que Luque dijo antes. Uno, dos, tres. La fuerza del oponente es muy fuerte. Y es así de escandalosamente fuerte. Y más importante. En realidad tiene el poder de luchar contra los apóstoles. Eso no es lo mismo que el juego. Puedes cepillarlo midiendo la barra de salud. Lo que es más, incluso en el juego, fue un jugador superior que reunió a todo tipo de personas para que se juntaran. Tony. En realidad buscó a otras personas para pelear, no a ti, el viejo. Perdió la oportunidad de ver al hombre detrás de escena. Esto es algo de una lástima. Uchiya Madara. Hablando de eso, ¿puedes saber quién luchó contra él? Las palabras entre los apóstoles parecen tener fortalezas y debilidades. Si Khan es el más fuerte, probablemente cuelgue y golpee a los otros apóstoles. Luque. No sé, estoy en Silent City. En realidad, no lo sabía muy bien. Por esta vez, en realidad es un poco complicado. Él mismo lo había pensado. Si llegas a encontrarte a ti mismo, de hecho, desde tu propio punto de vista, no sabes qué hacer. En sí mismo, esto es demasiado exagerado. Yo no salí, solo sentí las consecuencias de la batalla. Si no fuera por las secuelas de la batalla, quién sabe. Pero si lo miras de acuerdo a tu propia conjetura. La mayor posibilidad es Casillas. Este tipo mismo es muy adicto a la guerra. Naturalmente, la probabilidad de encontrarse con Bai es muy alta. Uchiya Madara. Hablando de eso, recientemente descubrí que no solo la aldea de Konoha, sino también otras aldeas tienen a la persona detrás de escena. Uchiya Madara pensó que las personas detrás de escena estaban todas en Konoha Villaje. Pero no se descubrió hasta que Uchiya Madara fue a Unin Villaje. Incluso Teruninei. Del mismo modo, Sand Ninja Villaje también los tiene. De la misma manera, supuso que existe una alta probabilidad de que Yunin Villaje y Janin Villaje tengan a su gente. Tony, no es normal tener las manos negras detrás de escena. Nada es lo más aterrador. Después de todo, Naruto World no tiene muchos candidatos para elegir. Pero para Tony, también estaba un poco asustado, sin saber quién estaba detrás de escena. Si eliges a Thanos, no significa eso que morirás después de esto. Fue difícil para los Vengadores vencer a Thanos. Lo que tienes que conocer es a Thanos, quien ha sido fortalecido por la mente maestra detrás de escena. Entonces realmente no sé qué decir. Tío Hugh. Ejen, en realidad piénsalo de otra manera, creo que podemos abogar por una ola de cooperación, no es bueno. El tío Hugh sintió que su rutina parecía ser muy buena. Después de todo, la cooperación es una situación en la que todos ganan. Aunque se dice que los puntos que saqué no son muchos. Pero al menos puedes obtener algunos puntos cada vez. Mientras puedas obtener puntos, puedes ser un bastardo si eres un bastardo. Después de ver la trama de Zombie World, el tío Hugh se sintió cansado por un tiempo. Con estos pocos aprendices, fue realmente mala suerte durante ocho vidas. Pero esto ha sido aceptado, y no hay posibilidad de devolución. Entonces es mejor pasar el rato con la mente maestra detrás de escena, y puedes comer y beber a tu antojo. Ya como si, tío Hugh, tu propuesta es muy buena. Si me encuentro con el autor intelectual la próxima vez, definitivamente cooperaré. No solo cooperación, sino cooperación en mayor medida. Si no cooperas, ¿no es una tontería? De todos modos, en este mundo, en realidad no quiero cambiar mucho. Es más, ya está en el techo. Mientras todos puedan llevarse bien en paz, por supuesto que esto no es un gran problema. Q-Sixi. Hay un traidor entre nosotros. Miyano Shio. Parece que eres el mayor traidor, ¿verdad? El primero en tomar la iniciativa en la rebelión parece ser Q-Sixi. Al principio, estaban discutiendo cómo protegerse contra las manos negras detrás de escena. Pero al final, Q-Sixi dijo directamente que quería encontrar a la mente maestra detrás de escena para cooperar. Buen chico. ¿No le sabe esto directamente la puerta a un nuevo mundo? Pensé que sería una relación hostil en el futuro. Al final, Q-Sixi lo dijo. Parece que todavía hay una posibilidad de cooperación. Big Big Wolf. ¿No hay un conflicto deliberado entre usted y la otra parte? Si recuerdo correctamente. ¿No hay algunos conflictos intencionados entre ellos? Si lo miras de acuerdo a esto. ¿Podría ser que también cooperen a la fuerza entre sí? Q-Sixi. De hecho, hay conflictos con un propósito, pero yo no, así que por supuesto que puedo cooperar. Si realmente sabes cómo decir eso, por supuesto que hay un conflicto de propósitos. Pero eso es solo decir. Al menos en este punto de vista. Naturalmente, todavía hay algunas ventajas. Erza. Parece que no hay trama en tu mundo, ¿verdad? Si recuerdo correctamente. El mundo de Q-Sixi parece no tener ninguna trama. Entonces este llamado cambio. Parece que hay más o menos un problema. Q-Sixi. No hables de eso. Esto es realmente 3-0-demasiado. Si realmente quieres decirlo. Esto es realmente desgarrador. Originalmente, el mundo de Q-Sixi era más o menos porque no había trama. Por lo tanto, no hay forma de obtener muchos puntos. Aunque es porque hay una mano negra tras bambalinas. Muchas tramas se han roto. Otros tampoco tienen parcela para cambiar. Pero al menos otros están presentes. Solo mis propias palabras parecen no tener nada. Ay, barai. ¿No ha terminado todo ahora? No puedo cambiar la trama ahora. Están Wakazarumi y Belmode aquí, así que puedo estar seguro de que son su gente. Me están vigilando hasta la muerte. Recientemente, siempre ha sentido que está siendo observada. Este sentimiento es realmente incómodo. Pero no pudo resistir. Capítulo 261. La falda de Chad necesita habilitar la función de viaje en el tiempo. Después de todo, todavía no hay fuerzas. De lo contrario, no despegaré directamente. Q-Sixi. Hablando de eso, has estado bajo vigilancia recientemente, Belmode debería ser el único, ¿verdad? La relación entre Belmode y Wiyuanai está aquí. Aunque no directamente. Pero aquí desde que se conoce la identidad. Entonces, naturalmente, el oponente no le daría una oportunidad a Miyano Shio. Wiyuanai. Debería serlo, pero al mirarlo ahora, siento que no conozco mi otra identidad. Su gran nombre Miyano Shio ya ha sido conocido por la otra parte. Pero la falda del Chad probablemente no esté clara para la otra parte. Yakumo sí. Oye, todavía estás viva y bien, estás bien. Ahora que las identidades aquí ya son conocidas. Pero Wiyuanai todavía puede vivir bien. Esto demuestra que, de hecho, no hay un gran problema. Aibara Ai. Principalmente Rumio a casa, si no fuera por ella, Belmode me habría matado. Hablando alto, una de las identidades de estas dos personas es la organización negra, y la otra tiene cero cuatro enemigos con la organización negra. Como resultado, la mente maestra detrás de escena en realidad eligió a estas dos personas con identidades incómodas para existir. Si lo miras así. En cuanto a su elección, parece que no elegirá por la relación entre los personajes de la trama. Líder de adoración a la luna. Tienes que enseñarle lo que es el amor. Aibara Ai. Buen chico. Esto viene a decir que queremos enseñarnos unos a otros lo que es el amor. Parece que el líder de adorar a la luna ya está aturdido. Fui vencido por el amor infinito. Big Big Wolf. Es una lástima que la función de intercambio de amigos de falda no se pueda habilitar aquí. Si es así, también puedo ayudarlo con algo de tecnología aquí. Hay algunas tecnologías que Big Big Wolf ya ha tirado al almacén y ya no se usan. Pero incluso algo que no necesitas. También es completamente suficiente para su uso. Desafortunadamente, esto no se puede negociar. Q6 y G. G. Puedes traerlo contigo después de habilitar la función de viaje en el tiempo de la falda de chat. Aunque realmente no es posible ahora. Pero después de eso, siempre que la función de viaje en el tiempo esté activada en la falda de chat, entonces Big Big Wolf puede llevar su tecnología a otros mundos. Big Big Wolf. Puedes llevar cosas a través del tiempo. No solo el gran lobo gris. Otros también son un poco raros en el fondo de sus corazones en este momento. Antes, pensaba que aunque fuera un viaje en el tiempo, solo podía viajar solo. Es básicamente imposible traer otras cosas. Pero ahora esta situación parece estar diciéndoles. Parece que lo que pienso es demasiado simple. Realmente puedes traer cosas. Q6 y G. Así es, realmente puedes traerlo, pero parece que hay un límite. El límite específico aún no está claro, pero mientras se actualice la próxima vez, creo que debería saberlo. Aunque ella no lo tiene muy claro ahora. Pero por ahora, este lado sí se puede traer. Estés. Después de eso, también puedo traer algo de teiguo o algo así, aunque no es muy fuerte, puede usarse en otros mundos. Aunque se pueden dibujar puntos. Y puedes usar puntos dibujados. Pero si lo traes tú solo, no parece pertenecer a ese mundo. Y no se transformará directamente en algo que la otra parte pueda usar. No estoy seguro en este momento. Timbre. Las cosas que tienes se pueden llevar a otros mundos, pero si quieres usarlas, necesitas usar puntos para la asimilación, excepto la tecnología, pero la tecnología es demasiado poderosa y puede afectar al mundo. La fuente de la falda de chat está marcada en rojo. Todos lo miraron y murmuraron en sus corazones. Q6 y G. Especulador, es un especulador inapropiado para una falda de chat. ¿Qué más decir? Esto no es apropiado, es un especulador. Todavía necesito gastar puntos. Pero piénsalo, dos mundos diferentes, si quieres usar las habilidades de otros mundos, a menos que las asimiles, no hay forma. Wittevear. ¿Es necesario tenerlos todos, o hay algunas habilidades que no son necesarias? Barba Blanca tenía un poco de curiosidad. Si quieres decir que Sharingan requiere la sangre del clan Uchiha y Chakra, es comprensible. Pero palabras como la fruta del diablo consumen energía. No debería ser así, ¿verdad? Excepto por algunas habilidades que consumen energía, similar a comer una fruta del diablo directamente, de lo contrario, es necesario y el consumo no será demasiado. Después de ver el mensaje de la falda de chat, todos también dieron un suspiro de alivio. Si lo miras de esta manera, aunque sí es un trozo de piel. Pero al menos no es un desollado especial. Q6 y G. Mirándolo de esta manera, parece bastante razonable. A juzgar por la situación actual, no hay gran problema. Wiyuanai. En ese caso, también puedo darte un medicamento, aunque tal vez no lo necesites en absoluto. Big Big Wolf. ¿Puedes dármelo? Puedo darte un experimento y luego te daré el antídoto. Esto puede ser difícil para ellos, pero para Big Big Wolf, es un juego de niños. Wiyuanai. Muchas gracias, entonces te trataré con cordero. Muy bien. Wiyuanai sintió una explosión de gratitud en su corazón. 123 de repente, siento que unirme a esta falda de chat parece ser realmente bueno. En el futuro, debemos invitar a Big Big Wolf a tener una gran comida. Big Big Wolf. Oye, muchas gracias, empacaré un poco para que coma mi esposa. Nunca había comido mucho cordero en su vida. Especialmente Red Wolf, que ha vivido con él durante tanto tiempo. Si tengo cordero en el futuro, debo dar más a mi esposa e hijos. Especialmente Xiaouiui. Ya era tan grande que ni siquiera comí cordero. No puede permitir que Xiaouiui se sienta inferior cuando se enfrente a otros lobos de la misma edad en el futuro. Aunque en el libro original, nunca lo comió. Kyu Sixi. Oye, también te daré cordero en el futuro. Gran Lobo Gris. No hay solución para esta capacidad inventiva, y si cambiaran su capacidad inventiva por cordero, es obvio que ganarán mucho dinero. Ai Barai. Hablando de todos, bajaré primero. Esta noche habrá una confrontación entre los ladrones del siglo. Lupin III, Lamina Fujiko, las tres hermanas Maoyam y Kaitouki dirán a buscar una gema. Ve a verlo hoy. Puedes obtener algunos puntos o algo así. Furia de ladrones del siglo. Hui Yuanai sintió que no debía perdérselo. E incluso las tres hermanas Maoyam están aquí, qué confrontación entre estas pocas personas. Capítulo 262. La confrontación entre los ladrones del siglo, las tres hermanas Maoyam toman medidas. Por supuesto, para Hui Yuanai. Ahora necesita urgentemente puntos para cambiar la situación actual. Naturalmente, este tipo de cosas que pueden obtener puntos. Definitivamente no se lo perderá. Kyu Sixi. Si dices eso, estoy realmente interesado. Esta cosa. Ella quería verlo. Hablando de robar. ¿Quién será más poderoso en estos siglos de ladrones? Las tres hermanas Maoyan, Kaitoukid, Fujikomine y Lupin de Pid. Hui Yuanai. Creo que podría ser Kaitoukid. Después de todo, la gente usa la tecnología. Y las capacidades tecnológicas son relativamente fuertes. Para los demás, la habilidad de robar es relativamente pura. Por supuesto, esto es solo su suposición. Específicamente cómo. Eso debe ser para ir al lugar a ver a Kaixin. Xiaohai, ¿vas a salir de nuevo? Miyano Akemi miró a Ibarai, que estaba a punto de salir, dudó un momento y finalmente no pudo evitar preguntar. Recientemente, parece salir un poco más a menudo. Casi tuvo un accidente antes, ¿no lo sabía? Bueno, voy a salir de viaje, ¿no es eso un enfrentamiento con un ladrón del siglo? Hui Yuanai tampoco lo ocultó. Esta vez fui a ver el duelo del ladrón del siglo. Por cierto, mira si puedes conseguir algunos puntos. De todos modos, esta vez se estima que hay una alta probabilidad de que no haya gente de la organización negra. Ella está absolutamente a salvo. Resultó ser esto. Por la propaganda de Suzuki. Ahora todos saben que el ladrón del siglo irá esta noche al museo a competir por una joya sin igual. Pero la gente común no debería poder entrar, ¿verdad? Si Xiaohai recuerda correctamente, ¿puedo entrar allí? ¿O vas a colarte? Se estima que el trabajo de seguridad en ese lugar va muy bien ahora. No es tan fácil entrar. No creía que Hui Yuanai pudiera entrar tan fácilmente. No puedo ver nada desde afuera. Y hay tanta gente mirando. Probablemente también sea bastante peligrosa. Es mejor no ir. Por supuesto que puedes entrar abiertamente. Hui Yuanai, naturalmente, tenía una forma de entrar. Mírala así. Miyanoakemi reflexionó un momento y luego dijo. En este caso, debo ir contigo. Como hermana, debo proteger tu seguridad. Después de todo. Esto hizo que Hui Yuanai fuera sola y no estaba cómoda. Por no hablar de la situación actual. Aunque son seguros por ahora. Pero la organización negra sigue siendo muy poderosa después de todo. Una vez descubiertos, definitivamente morirán sin un lugar donde enterrarlos. Por lo tanto, Miyanoakemi decidió seguir, como adulta, puede proteger mejor a Hui Yuanai. Este. No. Xiaoai, si sales solo, nunca lo permitiré. Después de que Miyanoakemi vio que Hui Yuanai vaciló, inmediatamente dijo las palabras hasta la muerte. No importa lo que suceda hoy, si dice que no puede pasar, definitivamente no permitirá que Hui Yuanai pase. Escucha lo que dijo mi hermana. Ella no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Después de todo, si no está de acuerdo, se estima que al final no podrá salir aquí. Lo sé, mi hermana es realmente molesta. Hui Yuan suspiró y no dijo nada más después de ver esto. Si quieres seguir por aquí, vamos juntos. De todos modos, no debería retrasar nada. HMM, entonces espérame, iré y me cambiaré de ropa. Diciendo eso, Miyanoakemi volvió a su habitación para cambiarse de ropa. No se está haciendo más pequeña ahora, si sale así, si alguien de la organización negra la ve, estará acabada. Por su bien, y también por Hui Yuanai, definitivamente no podía hacer esto. ¿Estás listo? Café ojo de gato. Laisenglei miró a Laisenton y Laisengai. Hoy, para ellos, es una acción muy grande. No solo llamará la atención la policía, sino que también pasarán unos cuantos ladrones. Ya he preparado a la hermana mayor. El amor del más allá asintió una y otra vez. Antes de eso, ella estaba naturalmente lista. La hermana mayor está lista, ¿qué tal si vamos allí primero en este momento? Y Tommy también lo confirmó de nuevo. Porque esta vez es definitivamente más difícil que antes. Entonces, hace mucho tiempo, comenzaron a prepararse. Ahora, está casi listo aquí. Bueno, vamos. No te preocupes, hermana mayor, con nuestro nivel actual, definitivamente no habrá problemas. Mirando la mirada preocupada de su hermana mayor. Laisenton y Laisenton rápidamente consoló a Laisenton y Laisenton. En el pasado, frente a este tipo de ladrón del siglo, la presión definitivamente sería grande. Pero ahora, después de firmar el contrato con Baiye, todos los aspectos se han fortalecido enormemente. Naturalmente, no se preocuparían por esto. Eso es lo que dije, pero es mejor tener cuidado. Después de todo, estos tipos no son lámparas de bajo consumo. Ser capaz de tener una reputación tan grande a nivel internacional y aún así salirse con la suya todo el tiempo. Cada vez que haga un movimiento, seguro que tendrá éxito. También pueden ser considerados como rivales. ¿Cómo puede esto relajar las lágrimas del más allá? Por supuesto, hermana mayor, ya hemos hecho esto, y seguirá haciendo lo mismo que antes, pero debemos tener cuidado con ellos. La investigación ha aclarado sus medios. La anciana ama de llaves de la familia NextLife siempre ha sido responsable de investigar la inteligencia y ayudar a las tres hermanas de The NextLife a robar. Pero ahora, para esta batalla, todos pueden estar igualmente preocupados por los demás. Hay información sobre el oponente, cuanto más sepa, mayor será la probabilidad de ganar contra el oponente cuando llegue el momento a ponerse bien. Sí señorita. Ha investigado todo sobre la técnica, algunos hábitos y demás. Aunque no muy completo. Pero al menos algo de lo que está escrito arriba puede proporcionar información útil. Las tres hermanas se reunieron y leyeron la información por completo. Para estos oponentes, también tengo una comprensión profunda. Efectivamente, lo que supuse antes es correcto, entonces comenzaremos de acuerdo con el plan anterior. Laishen Lei lo miró y no era diferente de lo que había adivinado antes. Entonces míralo de acuerdo con esto. Solo sigue el plan original. Uuuu. Laishen Tong y Laishen Ai estuvieron de acuerdo. Luego, los tres tomaron sus propias cosas, se cambiaron de ropa y fueron directamente al museo donde se esconden las gemas raras del protagonista del éxito de taquilla de hoy. Capítulo 263. Las faldas de chas son todos talentos, hablan muy bien y realmente me gusta. Museo. Suzuki Sonoko entraba con Xiaolan y otros. En este momento, para ella, puede volver a ver a Kid, y también hay varios duelos de ladrones del siglo. Esta vez, se podría decir que estaba muy emocionada. Xiaolan, ¿quién crees que ganará esta vez? Preguntó Sonoko emocionada. Si lo miras de acuerdo a esto. Todo el mundo es posible. Pero Sonoko todavía espera que Kid pueda ganar. Esta octava mujer, Conan abrió sus ojos de pez muerto, sintiéndose impotente en su corazón. Buen chico. Realmente no pensó en eso. Yuan-Chi, la octava mujer, todavía estaba pensando en quién ganaría. Parecía que la otra parte venía a robar las gemas que originalmente pertenecían a su familia Suzuki. Al final, todavía quería que la robaran. Yuan-Chi, ¿no deberías estar pensando que no ha sido robado? Una línea negra brilló en los ojos de Xiaolan. Siempre siento que Yuan-Chi parece pensar un poco diferente. ¿No deberías proteger lo que te pertenece? Si dices eso, parece ser cierto. Sonoko se frotó la barbilla, un pensamiento brilló en sus ojos. De repente, siento que tal dicho en realidad no es irrazonable. Así es, no importa qué ojo de gato, Kaito Kid, etcétera, mientras uno venga, definitivamente no dejaré que se vayan tan fácilmente. Se acercaron Nakamori Hinso y Suzuki Hirokichi. Hoy, trajeron a toda la ELTE. Esta vez, equivalía a declarar la guerra a los demás. Él no lo creía. Eventualmente será robado. Estos dos son los menos confiables. Wiyuanai, que lo acompañó, también se quejó desde el fondo de su corazón después de ver a estas dos personas. Ella es muy clara. En el anime que vi antes. ¿Qué quiere atrapar a Kaito Kid? Solo estas dos personas confundidas no pueden hacerlo en absoluto. Además de Kaito Kid, también están las tres hermanas Maoyan, Fujikomine y Lupin III, que están listas para hacer un movimiento. Ella sintió que era normal que esto fuera robado. Pero la clave depende de quién robó esto. Tío, pareces tener mucha confianza. ¿Con qué has estado jugando recientemente? Para mi tío Suzuki Sonoko, naturalmente, sabía que solo estaba jugando. No, Aeda, este tipo de palabras, cada vez que se burlaban de mí. HMPH, ven, ven, déjame mostrarte un sistema de seguridad que inventé recientemente. Dijo que lo inventó. Pero este fue comprado a otra empresa. Por eso tiene tanta confianza. Creo que mientras exista esto, las gemas nunca serán robadas por otros. ¿Tan seguro? Curioso. ¿Qué tipo de sistema de seguridad es el que hace que Hirohi Suzuki diga esto? Ve, te llevaré a echar un vistazo primero. Aprovechando que la hora previamente acordada aún no ha llegado. Suzuki Hirokichi sintió que era necesario que los mostrara bien. ¿Qué tan asombroso es su propio sistema de seguridad? Entonces, llevará a todos a la sala de exposiciones. La gema se coloca justo en el medio. Señaló el techo y dijo. El de arriba está hecho de un material de aleación especial. A menos que se explote, de lo contrario, es absolutamente imposible venir desde abajo, y las palabras de abajo tienen rayos infrarrojos, y hay algunos especiales. Material es un pequeño truco. Mientras hablaba, hubo un estallido de complacencia en su rostro. ¿Y si explotan desde arriba? Eso sí, está bien protegido. Pero mientras explote, definitivamente el oponente lo quitará fácilmente más tarde. Él no se preocupa por esto. Si el techo se puede volar, entonces esta gema también se volará, así que no podrán llevarse esta gema. Si lo miras de esta manera. Solo piénsalo aquí. La otra parte vino por la gema. Naturalmente, es imposible explotar las gemas de esta manera. Por lo tanto, la forma más fácil de romper arriba finalmente se ha convertido en un medio absolutamente imposible. Veo. Estaba claro a los ojos de todos. Uchiha Madara. Este tipo de cosas son fáciles para los ninas. Tony. Iron Man puede derribarlo con un solo movimiento. Barba blanca. Uh la 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 la, ¿no es esto muy simple? Yakumo sí. Usa un Shikigami para conseguirlo. Estés. Reproceso de un tiempo y un espacio congelados. Kyu Sixi. Suzuki Hirokichi. Muchas gracias. Estas personas realmente no tienen moral. Frente a una persona común, tienen el descaro de usar esto. Este sistema de seguridad previene a los ladrones, no a otros. Cada uno de ellos tiene superpoderes. De hecho, me da vergüenza compararlo con esta superpotencia. Big Big Wolf. Vi muchas fallas a primera vista. Si se me permitiera venir aquí, incluso una mosca no podría volar. Echa un vistazo a este registro de chat. Willy Wan se lamentó por un tiempo. Todos adentro tienen talento, hablan muy bien y realmente me gusta estar allí. Willy Wanai. Siento que este sistema de defensa suena muy bien, tal vez sea realmente posible defenderse de él. Hablando de eso, pensé que este lado sería violado pronto. Pero mirando la situación ahora. Aunque se dice que hay un poco de fanfarronería en ello. Pero suena un poco místico. Pero según mi propio entendimiento de Suzuki Hirokichi, probablemente sea capaz de saber que no será particularmente confiable. Frotar. Justo cuando Suzuki Hirohi se disponía a presentarlo. Las luces del pasillo se apagaron instantáneamente. E inmediatamente hubo un fuerte ruido alrededor. Entonces, Nakamori Hinso dijo de inmediato. No entres en pánico, enciende la luz del casco. Se ha esperado durante mucho tiempo. Alguien definitivamente usará este truco. Como antiguo oponente de Kid. Naturalmente, Nakamori Hinso también estaba preparado. Entonces, los alrededores estaban todos iluminados. Mirando los alrededores tranquilos, todos también estaban un poco sorprendidos. ¿A dónde se fue este hombre? Solo apagas las luces y no hay acción. Recuerden no moverse en sus respectivas áreas. No creo que puedan tener éxito aquí. Nakamori Hinso dijo rápidamente. La gema todavía está en el medio. Esto se siente muy mal. No, parece que el tiempo acordado antes no es en este momento. Podría ser que la otra parte hizo un movimiento por adelantado. Hubo un destello extraño en los ojos de Suzuki Hirokichi. Obviamente este lado es diferente del tiempo acordado. ¿Por qué esto es tan? Capítulo 264. Hiroyoshi. Nadie sabe esto mejor que yo. Mira la hora en la invitación, en realidad es un truco. La hora real es ahora. Dicho esto, Rumiwaka se entregó la carta de invitación en su mano a Suzuki Hirokichi y explicó. Hay un truco en esta invitación. A todos les mintieron. El truco de Phantom TF Kid. Eso significa que viene Phantom TF Kid. No está bien. Lo dijeron esas personas que vendrían en ese momento. Esto equivale a declarar la guerra. Si viene Kaitou Kid, no estarían diciendo que tiene miedo. Algo está mal. La gente alrededor también está hablando de eso en este momento. Antes, el tiempo en que estos ladrones declaraban la guerra era el mismo. Mira la situación. La alta probabilidad es declarar la guerra al oponente. Entonces, si Kaitou Kid o uno de ellos llegaba antes de tiempo. ¿No es esto un poco tímido y temeroso de otros ladrones? ¿No afectaría esto a su reputación? El tiempo de estos ladrones es el mismo. Mira estas declaraciones de guerra. Dicen que le están declarando la guerra al señor Suzuki, pero en realidad le están declarando la guerra a algunos de ellos y combinan sus cartas de declaración. Entonces esta es la tiempo real. Rumi Wakasa señaló la carta de declaración de guerra. Compuestos juntos, este es el momento. Todos reaccionaron en este momento. Guau, el profesor Wakasa es increíble. Sonoko Suzuki miró a Rumi Wakasa con sorpresa. Inesperadamente, esto fue realmente visto por ella. Esta mujer no es simple, pero afortunadamente, no es un enemigo por el momento. Uyuanai no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Afortunadamente, ella no es miembro de la organización negra y no conoce su otra identidad. De lo contrario, estarás en una situación muy peligrosa. Wakasa Rumi, esta mujer es aún más aterradora que Belmode. Está bien, acabo de verlo. Rumi Wakasa sonrió avergonzada, no quería que se notara demasiado con esta apariencia disfrazada. Pero pensando en la tarea que Bahía le dio antes. De hecho, Wakasa Rumi también está un poco enredado. Pero al final, la misión de Bahía fue la más importante. Entonces eso significa que todos están aquí en este momento. Después de escuchar el análisis de Rumi Wakasa, Suzuki, Hirokichi, Nakamori y Hinson no pudieron evitar ponerse serios. Parece que han entendido mal aquí. Más. En realidad decía. Este tipo no me tomó en serio, esta declaración de guerra no era para mí. Esto molestó mucho a Hirohi Suzuki. Él es el anfitrión esta vez. Pero el oponente en realidad acaba de declarar la guerra a varios otros ladrones. Para mí, parece que no le prestó atención en absoluto. ¿Quién puede soportar eso? De esta manera, si la otra parte ha venido, entonces tal vez estén entre nosotros. Si lo miras de esta manera, parece que la otra parte ha escuchado lo que dijiste, tío Suzuki. El análisis de Konanaki es directo. Si lo miras de acuerdo a esto, parece que no es imposible. Al escuchar lo que dijo, todos a su alrededor se pusieron nerviosos. Incluso sospechoso. Está bien que todos los demás digan que Kaito Kida es un buen imitador. Si realmente se metió en eso. No nos acerquemos a eso ahora, mientras estemos cerca, entonces somos un ladrón. Siempre que mantengas esta gema dentro del límite de tiempo, serás considerado un ganador. Suzuki Hirohi inmediatamente ordenó a todos que no se acercaran a la gema. Ahora, siempre que se acerque a alguien, iniciará directamente la transferencia de trabajo. Así es, todos no pueden pasar. Nakamori Jinso también estuvo de acuerdo. Entonces, todos se miraron y ninguno pensó en acercarse. Damas y caballeros, bienvenidos al espectáculo individual de mi maestro Luban. Siempre hay una persona que se presenta. Lupin de Tirda ha estado escondido entre la multitud durante mucho tiempo. También cree que este grupo de personas es probablemente el mismo que él. Escóndete entre la multitud o quédate por aquí. Pero como no salió nadie. El Lupin tercero saldrá primero. Con Lupin tercero revelando su identidad. Las personas a su alrededor dirigieron su atención hacia él. Justo cuando Nakamori Jinso estaba a punto de hacer un movimiento. Una pequeña pelota cayó de su mano. Luego, el humo se elevó y Lupin tercero, quien rápidamente se puso la máscara de humo, corrió directamente hacia la gema. Pero el próximo segundo. Una fuerte succión apareció en todo el ambiente. Entonces, el humo se alejó en un instante. Zero. Pedir flores. Zero Lupin tercero miró a los ojos del grupo de personas que lo rodeaban, y también estaba un poco avergonzado en este momento. Jaja, no esperaba que en realidad prepararas esto. Esto es embarazoso. Originalmente, pensé en usar bombas de humo y llevármelas. Pero quien hubiera pensado que al final resultaría así. Lupin de Tirda no es más que eso, parece que solo yo, un ladrón fantasma bajo el cielo nocturno, puedo quitar esto. Zaid, Kaito Kid saltó de la multitud. Con un paso vigoroso, corrió directamente hacia la gema. Maestro Kid. Sonoko miró emocionada a Kaito Kid frente a él. Efectivamente, Kid es el más fuerte. Mirando a Kid que ya está cerca de la gema. En este momento, todos también estaban sorprendidos. La velocidad es tan rápida. Pequeños trucos. Solo la boca de Suzuki Hirokichi parpadeó con desdén. Ya había pensado en todo. Esta vez, nadie puede robar esta joya. No solo es imposible ser robado por la otra parte. Y lo más importante es que absolutamente debo atrapar a todas estas personas de mi lado. Auge. Hay un agujero en el techo. Entonces, una enorme cubierta de vidrio apareció del vacío. Estallido. Caer al suelo. Afortunadamente, Kaito Kid tenía una vista rápida y manos rápidas, por lo que casi lo aplastan. Jaja, este está hecho de un material de vidrio especial, nadie puede quitártelo. Este es su truco. Este vidrio especial no se puede romper ni siquiera con balas. No creía que este grupo de personas pudiera quitárselo. ¿Es esto lo que puede detenerme? Kaito Kid no cree que el anciano pueda idear nuevos trucos. Estaba listo para hacerlo de inmediato, incluso con Lupin Terceo. Voy a atraparlos. No. Que prueben este vaso. Un rastro de confianza brilló en el rostro de Suzuki Hirokichi. No creía que estas dos personas pudieran sacarlo. ¿Es esta su confianza? Willy Yohanai observó todo esto en silencio. Parece que este tiene una mano. Si es realmente lo que dijo, entonces ya sea Kaito Kid, o Lupin Terceo, Fugit Komine y las tres hermanas Maoyan, ¿realmente pueden romper esto? Talento. Capítulo 265. El momento de las bofetadas en la cara de las tres hermanas Maoyan. Este viejo ha aprendido a ser inteligente. Una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Kid. Nunca se le ocurrió al anciano usar este truco. Pero no lo olvides. No hay protección especial de vidrio debajo. Jaja, ¿quieres atravesar desde abajo y luego quitártelo? No te preocupes, el material del suelo también es especial. Hiro Suzuki está extremadamente orgulloso. He sido desinflado innumerables veces en manos de estos ladrones. Suzuki Hirokichi prometió que debía encontrar el camino de regreso. Porque es un mundo de fusión. Por lo tanto, Hiroji Suzuki tenía varias cosas robadas por Maoyan antes. Ahora la tecnología antirrobo se ha actualizado directamente al máximo. Este diseño hoy ha trabajado duro. Para él, lo que quería era no atrapar a estos ladrones. Uno, dos, tres si quieres ganar una vez. Suzuki Hirokichi solo quiere ganar una vez. En ese momento, puede anunciarlo a todo el mundo. No soy idiota, realmente puedo evitar la existencia de estos ladrones. Este tío es demasiado complaciente. Wakasa Rumi sintió un estallido de incredulidad en su corazón. Aunque esta cosa es muy poderosa, no es imposible descifrarla aquí. Por cierto, comienza la transmisión en vivo. Suzuki Hirokichi vio que esta vez estaba bajo su control. Entonces, rápidamente le pedía a alguien que comenzara la transmisión en vivo. Muéstralo a personas de todo el mundo. Lo de Kaitou Kid, lo de Lupin III, Mine Fujiko, o las tres hermanas Maoyan. ¿Cuál es el uso? No es que no pueda romper su propio truco. ¿Sí? Los subordinados rápidamente sacaron el equipo de transmisión en vivo que habían preparado antes. Comienza la transmisión en vivo. Esta imagen fue proyectada en las pantallas gigantes de varios centros comerciales del país. Esto es por lo que pagó mucho dinero. Es solo para publicidad hoy, frente a mí, incluso ellos no pueden robar mis cosas. ¿Te darán una bofetada en la cara más tarde? Xiaolan sacó a Yuanzi y preguntó. Siempre siento que aunque esta preparación es muy buena, si luego me la roban, me debe doler mucho la cara. No te preocupes, su personalidad es así, sin mencionar el vaso, ya que el tío puede sacarlo, no creo que sea un gran problema. Esta cosa también ha sido probada. Es como si Lupin III y Kaitou Kid ya hubieran usado trucos aquí. Pero todavía no hay manera de romper el cristal. Y el vidrio apareció después de que se rompieran las baldosas del piso de abajo. Como dijo Suzuki Hirokichi. Ya lo había preparado esta vez, y el vaso también era muy pesado, por lo que obviamente era imposible retirarlo. Entonces este problema apareció en ellos. Eso es lo que dije, pero todavía hay dos ladrones que aún no han aparecido. Maoyan y Fujikomine no aparecieron. ¿Realmente no necesitas preocuparte por esto? Lo que dijiste parece ser cierto. Sonoko también reaccionó en este momento. Parece que todavía hay dos grupos que no han salido. No puedo sacar conclusiones tan rápido. Sin embargo, al ver a su tío así, ya ha comenzado a dejarse llevar. Aibara Ai. Esta cosa es muy fuerte, mira como Kaitou Kid y Lupin III la destruyen así. Kyusixi. Es realmente poderoso, después de todo, es la familia Suzuki, parece que no es imposible investigar esto. Uchiha Madara. Solo trata con la gente común, solo graba. Ya voy. Ha vuelto a empezar. Todos se quedaron sin palabras por un rato. ¿Estás fingiendo demasiado? Pero piénsalo, esta es una vieja tradición del clan Uchiha. No hay nada más que decir. Kyusixi. Maestro Ban, deja de fingir. Esto es solo un mundo ordinario. Fingiendo ser un poco demasiado. Uiyuan Ai. Por cierto, ¿qué piensas de esto? ¿Alguien puede quitarme este vaso? Material especial a menos que este mundo sea el extraterrestre Kyogoku Shinjawa Kazarumi en el costado. Otros no metieron las gemas dentro con las manos desnudas, ¿verdad? Yakumo sí. No es probable, según las observaciones en el video, este vidrio especial puede soportar mucha fuerza. Aunque es pediatría para nosotros, se estima que tienes que romper los límites de los seres humanos. Barra. Aunque esta cosa no se contacta personalmente. Pero según este punto de vista. La alta probabilidad es que es improbable que Zero, Luke, no necesariamente requiere mucha energía. Para el vidrio, solo necesitas encontrar un punto, y luego se puede romper. Uchiha Madara. Sí, según mi observación, este punto está en la parte superior y ha sido especialmente protegido. Creo que el anciano probablemente lo sabe, así que es por eso que es así. Tony. La gente normal es difícil de doblegar, pero tal vez hay gente normal en tu mundo. Big Big Wolf. Si usas tu propia fuerza, creo que debería ser un poco difícil, pero la tecnología no es particularmente alta. Aunque el cristal parece ser muy fuerte. Pero es solo relativo. Ver todo tipo de vacas grandes en la falda muestran sus propias opiniones. Aibara lloró. Habiendo dicho tanto, ¿por qué no puedo tener la idea de decirlo con tanta confianza? No soy lo suficientemente fuerte y no puedo fingir que me obligan. La falda tiene el estado más bajo. Xiao Ai, ¿crees que puedan conseguirlo? Probablemente no. Leí los comentarios de los revisores de faldas de chat. Will Yuanai sintió que era imposible para ellos ganar. No, voy a hacer un movimiento. Hinson Akamori no pudo soportarlo más. Kidilupin III están justo en frente de él. Eso lo hace mirar aquí. Eso es absolutamente imposible. Digas lo que digas hoy, tienes que atraparlos a andos. Aquí tiene que hacer un movimiento para atraparlos. Esto también puede ser tres, cero, suficiente para demostrarle a mi hija. No soy un tonto. Arriba. Amabilidad. Entre la multitud, sonó una voz. Luego, Lysengton y Lysenglei corrieron a la ubicación de la gema. Hay dos más. Wow, ¿son estas las tres hermanas Maoyan? Hay otra. Aunque no puedo ver su rostro, puedo imaginar que debe ser una mujer hermosa. La aparición de Maoyan detonó instantáneamente la transmisión en vivo y la multitud que lo rodeaba. Adelante, quiero ver si puedes. Antes de que pudiera terminar de hablar, Suzuki Hirokichi se congeló en el lugar por un instante. Este. El vaso especial del que estaba tan orgulloso se rompió por la patada del oponente. ¿Está soñando? La gente a su alrededor se quedó sin palabras de asombro. Capítulo 266. Todos los temores provienen de la falta de potencia de fuego. Will Wanai. ¿Es una persona? No dije antes que la gente normal nunca rompería este vaso. Se puede revertir tan rápidamente. Tampoco esperaba que después de que salieran las tres hermanas Maoyan, patearan directamente y luego el vidrio de este material especial se rompiera. No es solo Aibarai. Otros también estaban muy sorprendidos. No se atreven a pensar en esas cosas. Kyu Zixi. ¿Este poder es demasiado grande? ¿Estás seguro de que estas son las tres hermanas Maoyan? Esto no está bien. Las tres hermanas Maoyan que vi antes definitivamente no son tan poderosas. Ahora bien, eso tampoco parece del todo correcto. Uchiha Madara. Solo di que hay una posibilidad. Estés. ¿Podría ser que en realidad fueron reclutados por las manos negras detrás de escena? Si lo miras de esta manera. Parece que solo hay tal explicación. Aparte del hecho de que la otra parte fue firmada por la mano negra detrás de escena, 04 no pareció encontrar ningún otro problema en absoluto. Wittebeard. Ula la la la. No hace falta decir que esto es realmente posible, pero es un poco extraño. ¿Todavía puede hacer que los humanos comunes rompan los límites de los seres humanos? Originalmente era otro mundo. También pensó que las personas que podían usar ese mundo eran diferentes del mundo de la gente común. Es por eso que este tipo de monstruo de lucha se puede producir temprano. Pero ahora, parece que subestimó la capacidad de cultivo de la mente maestra detrás de escena. Incluso la gente común puede ser cultivada. Kyu Zixi. ¿Es realmente posible? Si lo vemos de esta manera, Wakasa Rumi, que ya es muy fuerte, no se convertirá en la fuerza de combate número uno de Conan? Según esta lógica. Una vez que ellos son los que firmaron el contrato con el autor intelectual detrás de escena. Entonces esto es equivalente a ser fortalecido. Si es así, todos pueden fortalecerse en este estado. Entonces, el poder de combate de Rumi y Wakasa en el trabajo original solo es superado por Makoto Kiyogoku. ¿No se volvería más fuerte? Wiyuanai. Bueno, mi situación actual ya es muy peligrosa. Ella lo descubrió. La situación en la que me encuentro en este momento es definitivamente muy peligrosa. Ya es seguro que Belmode todavía lo está apuntando. Tomaremos el tesoro. Diciendo eso, la Isenai y la Isenton rompieron el vidrio y saltaron. Mirándolos a los dos, los ojos de Rumi y Wakasa brillaron pensativos. El maldito sentido del tacto. Si eso es correcto, ella debería ser la elegida por ese señor al igual que esa mujer en Belmode. Hermana, esta operación realmente salió bien. En el aire, las dos personas que controlaban el ala delta volaban hacia su destino. La Isenai dijo con emoción que no esperaba que esta acción fuera tan simple. Se fortalece principalmente. Si quisiéramos romper el vidrio antes, sería básicamente imposible de acuerdo con nuestra fuerza. Las lágrimas del más allá son muy claras. Todo esto es Wittenight. Si Baien hubiera firmado un contrato con ellos. Esta vez me temo que será lo mismo que Kaitou Kid y Lupin III. No hay forma de enfrentar ese vaso. Eso es cierto, pero parece que están siguiendo a mi hermana. Detrás de él, hay tres alas delta siguiéndolo. Ellos son Kaitou Kid, Lupin Dead y Mine Fujiko. Naturalmente, no podían dejar escapar este tesoro tan fácilmente. Digas lo que digas, sube y lucha por ello. No puedo deshacerme de esto. Está demasiado cerca, sin mencionar que la otra parte es un maestro del ala delta. ¿Cómo puede ser tan fácil para ellos deshacerse de él? Está bien, solo sigue el plan original. La Isenai pensó por un momento, luego dijo lentamente. No hay absolutamente ninguna necesidad de preocuparse aquí. Solo sigue el plan original. Bien. De acuerdo con el plan original, aterrizó en el techo de la recepción de amor de la próxima vida. En el techo del edificio. En la próxima vida, hay mío los cinco ala delta que volaban hacia ella y también estaba un poco desordenada. Algo está mal. Este lado es completamente diferente del acuerdo. Después de que La Isenai y La Isenai caigan aquí. Las tres personas detrás de ellos también aterrizaron en este techo. Realmente no esperaba que tu fuerza fuera tan grande, pero nuestra batalla por las gemas aún no ha terminado. Fugit Comine miró a las tres hermanas en el futuro. Ella es bastante curiosa. En la situación de hace un momento, el cristal especial fue destrozado por la siguiente lágrima de vida. Solo toma el contenido adentro. Después de todo, esta habilidad es realmente buena. Esto sigue siendo no darse por vencido. Hablando de eso, todavía no se rindió aquí, eso era algo que no esperaba. Esencialmente hablando, basado en la situación actual, no es imposible ver la brecha entre ellos. No es que no quiera rendirme. Después de todo, aún no nos hemos peleado. Si me pides que renuncie a esta gema, definitivamente no me reconciliaré. Dijo Fugit Comine, Kaito y Dilupin III no pudieron evitar asentir. Naturalmente, también tienen esas ideas. Si se dice que están luchando aquí y que su fuerza no es suficiente, naturalmente no se reconciliarán. Pero ni siquiera se entregó. Es absolutamente imposible dejar que admitan la derrota. Si 123 es así, realmente no hay manera, hacer click. Lai Shengai sacó tres rifles de su mochila, uno para Lai Sheng Ton, uno para Lai Sheng Tear y el otro para ella. Mirando el agujero negro, el cañón apunta a sí mismo. Las caras de los tres cambiaron inmediatamente. ¿Qué es esto? Hacen trampa. En realidad usa un arma pesada. Todo miedo proviene de la falta de potencia de fuego. Entonces qué, recordé que todavía tengo algo de ropa en casa. El pronóstico del tiempo de hoy dice que lloverá, así que volveré primero. Kaito Kit se rascó el cabello y sonrió torpemente, luego salió corriendo de inmediato. Es una broma. Él no viene. Ejen, me acordé, mi madre dijo que me hizo la cena en la noche, y yo también me fui. Lupin III se escapó con él. Me fui a la cama, no me afectó la falta de sueño por la noche, las mujeres envejecerán si se quedan despiertas hasta tarde, así que me voy también. Diciendo eso, Mine Fujiko siguió en silencio el paso de los dos. Ella no quiere quedarse. Todos se fueron. El amor en la próxima vida no pudo evitar fruncir los labios y dijo con impotencia. Eso es todo. Ni siquiera puedo ver un arma falsa. Esto es asustar. ¿Qué toro? Capítulo 267 Tony, ¿me estás poniendo aquí al por mayor? Resultó ser falso, pensé que tenías un arma real aquí, Xiaoyi. Las lágrimas de la próxima vida estallaron en el cielo dos veces. Se comprobó que la bala no podía ser disparada. Esas tres personas estaban tan asustadas. Qué tímido. Por supuesto que es falso. Si traemos el real, no va en contra de la práctica de nuestros ladrones. Aunque no les es difícil conseguir un arma. Pero esto es de otra naturaleza. En esencia, como ladrones, nunca han usado esta arma. Entonces ese lado definitivamente no usará armas para lidiar con ellos. Y una vez que se usa el arma. Entonces la situación será muy peligrosa en el futuro. Date prisa, empácalo y regresa. Hoy esta gema debe ser recuperada y estudiada cuidadosamente. Lysengley recogió la gema y la miró. Era una gema que su padre había guardado antes de desaparecer. Para estos, también quiero recopilar estos para encontrar la verdad sobre la desaparición de mi padre. Bueno, vayamos rápido. Después de todo, no está muy lejos de allí. Sería malo que nos descubrieran más tarde. Después de hablar, los tres se fueron rápidamente. No es seguro aquí. Naturalmente, no puede seguir quedándose. Por cierto, hermana, acabo de ver la transmisión en vivo. No es demasiado grande este refuerzo. Ustedes pueden romper el vidrio reforzado con una patada. Vi la transmisión en vivo antes de lo bin de Next Life. Ella estaba muy sorprendida en ese momento. Aunque sé que se ha fortalecido mucho, pero esta vez me sorprendió mucho. Así es. No pensé en eso al principio. Instintivamente quería probarlo, pero fue aplastado con una patada. Lysengley también estaba un poco sorprendido en este momento. En realidad, incluso si no sacamos el arma en este momento, todavía parece que podemos dejar que se vayan solos. Lysengton siente que, en términos de fuerza, no hay necesidad de preocuparse tanto. Tratar con los tres es fácil. Parece que de hecho estás entre las personas que encontró. La puerta de arriba se abrió. Las tres hermanas se sorprendieron, luego giraron la cabeza para mirar por la puerta. Eres tú. Rumi Wakasa. Lo han visto entre la multitud antes. También han escuchado el análisis. Así es, debería haberlo sentido, esta marca. Diciendo eso, Rumi Wakasa reveló la marca del pájaro azul en su cuerpo. Esta huella. Los tres son naturalmente muy familiares. Porque ellos también tienen esta marca. Parece que tenía razón antes. Dije que hay una impresión de una marca en la multitud, y parece que eres tú. El corazón que colgaba de las lágrimas de la próxima vida también soltó mucho. Aunque era la primera vez que se veían. Pero debido a la existencia de esta huella. Naturalmente, también tienen muy claro lo que esto significa. En otras palabras, este grupo de personas también es igual a ellos, son los elegidos por Baile. Hablando de eso, somos solo nosotros cuatro. Es más que eso. Hay gente además de Belmode. Pero ella todavía no sabe quién es. Está bien, ¿por qué no vas a tomar una copa con nosotros? La Isenton lo pensó y luego la invitó. En cualquier caso, al menos por ahora se les considera un grupo. En ese entonces, Baile dijo que mientras haya una persona con una marca, es confiable. Después de todo, siempre que se firme un contrato, Baile tendrá que escucharlo al final. Amabilidad. Sin rechazo. Para estas tres personas, Wakasa Rumi es naturalmente muy curiosa. ¿Por qué Baile los eligió? En resumen, póngase en contacto y compruébelo usted mismo primero. En cuanto al resto, no hay absolutamente ninguna necesidad de pensar en ello. Uy, yo and I. Se acabó, realmente me están mirando en este momento. Por lo que parece, me enfrento a Belmode y a los demás que son tan poderosos. Entonces realmente va a ser por aquí. Estés. No te preocupes, después de cambiar la trama para obtener puntos, y luego comprar cartas para volvete más fuerte, siempre que saques una fruta del diablo, serás invencible. No hay nada de que preocuparse. Solo necesitas dibujar una fruta del diablo u otros poderes sobrenaturales en ese momento. Puede volverse más fuerte y superar los límites de su mundo. Especialmente una fruta del diablo natural. No puedes despegar directamente para entonces. Barba blanca. Hulalalala, es cierto, después de todo, tu mundo pertenece al mundo ordinario, y realmente solo necesitas un poder sobrenatural para despegar. La habilidad de la fruta del diablo en el pasado no es aplastar, que es. Entonces, naturalmente está de acuerdo con esta ola de palabras. Kyu Sixi. Hablando de eso, tienes puntos en la mano, ¿quieres dibujarlos? Los puntos de Aibarai todavía están pensando aquí. Este producto aún tiene puntos, pero ni pensé en retirarlo. Uiyuanai. Creo que es mejor olvidarlo, no quiero perder puntos así. Hablando de eso, por supuesto que no estaba contenta de que la transfirieran. Todavía no hay peligro, y no es necesario por el momento. Puedes guardarlo primero. Tony. Te construiré una armadura de batalla más tarde y te la enviaré, te garantizo que no tendrás problemas. Puede darle a Uiyuanai la armadura de batalla que no usó antes. O haz una armadura simple para ella. No es apropiado enviar tu propia tecnología allí, es aplastante. Barba blanca. Ejen, tráeme 10,000 armaduras antitanos, entonces fortaleceré mi grupo pirata. Tony. Me pusiste aquí para vender al por mayor. Consíguele otras 10,000 copias. ¿Quieres que entregue su vida a Bai? Tiene una buena, Barba. Es bueno que se haya atrevido a hablar. Tony realmente no podía soportar darle una bofetada a Barba blanca. Realmente no es gran cosa decirlo. Estés. Está bien tener algunos desechados. No tengo muchos Teigu de mi lado, pero en el futuro, estoy listo para atacar el imperio. Q6. ¿Has decidido? En el pasado, Q6 intentó por todos los medios persuadir a Sdet para que hiciera algo por el imperio. Después de todo, este es un imperio en descomposición. ¿Qué más hay que proteger? Es mejor prohibir el imperio directamente. Entonces habrá puntos. Después de que los puntos se fortalecen, no importa si es contra el ejército revolucionario o contra las incursiones nocturnas. De todos modos, llegado el momento, siempre puedo tomar la iniciativa. Solo un imperio tan roto, ¿qué sigues protegiendo? ¿Quién ama proteger? ¿Quién lo protege? Capítulo 268. Lava una mano, hielo en la otra, la reina aterradora. Uchiha Madara. Ya he dicho que solo los tontos protegerán esta cosa. Con este tipo de poder, es mejor convertirse en rey por su cuenta. Verá estés entrar en razón. Uchiha Madara se sintió muy satisfecho. Después de todo, he persuadido a Estés una vez. De nada sirve seguir ese miserable imperio. Es como persuadir una vez al mismo Sensou Basirama. Obviamente tienen una gran fuerza. ¿Por qué tienes que obedecer al Daimyo? Aunque son esencialmente dos instituciones, no interfieren entre sí. El contacto solo se hace en tiempos de guerra. Pero en opinión de Uchiha Madara, este Okage tiene un perfil más bajo que el Daimyo. Si este no es el caso, ¿por qué tienes que pedirle instrucciones al Daimyo cuando cambias de Okage? En opinión de Uchiha Madara, ¿por qué una persona así sin ninguna fuerza debería pararse de cabeza? Este mundo está en manos de gente poderosa, no en manos de esta basura. Tony, ¿estás listo para actuar? En realidad va a derrocar al imperio. Parece que Estés ha tomado una decisión. Estés. Bueno, pero antes de eso, todavía necesito fortalecerlo, de lo contrario, no es tan posible lidiar con todo el imperio con mi fuerza actual. Hablando de eso, el Teigu Supremo y el Teigu del Ministro son un poco problemáticos para Sdet. Aunque hay 123 aspectos de las habilidades físicas, este no tiene problemas. Pero en la situación actual, por supuesto que puede hacer un movimiento. ¿Quieres comprar raspaditos? Muy bien. El negocio finalmente llegó. Estés. Úsalo, después de todo, tenemos que hacer algo pronto, y si compras algo, puedes sentirte a gusto aquí. El pensamiento de Estés aquí también es muy simple. Esta vez debe agotarse. ¿Quieres comprar? Este. 3. Ella compra 3 tarjetas de nivel medio. Estos puntos se han guardado durante mucho tiempo. Naturalmente, no se puede decir que las acciones tengan todavía esta fuerza. Incluso Keaton ya no es un oponente. Esto no es lo que Estés quiere ver. Timbre. Estés, miembro de la falda de chat, compró 3 tarjetas rasca y gana de nivel medio. Compra 3. Estés también estaba un poco nervioso. Después de todo, estos son todos sus puntos. Si no sale nada bueno, no sería llorar hasta la muerte. Primero raspa la primera hoja. Timbre. Usa con éxito el Scratch para obtener la habilidad de la fruta de lava sin efectos secundarios. Después de ver la primera recompensa, es de haz respiro aliviada. Bien. Al menos esto no significa que sacó un pedazo de basura. Kyusixi. No está mal. Wow. La fruta de lava coincide con tu habilidad de congelación. Esta habilidad está directamente llena. No solo Estés, sino Kyusixi también suspiró aliviado. Afortunadamente, ella no abrió ninguna basura aquí. Si hay un montón de basura por abrir, tampoco tengo forma de explicarlo. Uchiha Madara. Esta elementalización no es mala. Después de eso, se estima que no hay que tener miedo de esa decapitación, ¿verdad? Había una fuerza muy poderosa del lado de Chiton antes. Esa es la energía de la espada que puede matar directamente. Con este truco, siento que el problema no debería ser particularmente grande. Estés. No sé si es posible, pero parece que debería estar bien. Esto es mucho mejor que esa basura. Había lava en su mano. La mano izquierda de Estés estaba congelada y su mano derecha estaba fundida. Para esta acción, ella ya tiene mucha confianza. También hay dos tarjetas de rascar. Estés eligió directamente usarlo. Timbre. Usa con éxito dos tarjetas de rascar para obtener. Una botella de agua dorada para bebés. Y una águila del desierto con balas ilimitadas. Mucho mejor que la basura que acabo de decir. Lo que no esperaba era que este tipo de basura fuera enviada directamente aquí. Estés se sintió un poco impotente en su corazón. Kiusixi. Aeda. Dos dos. Esto es suerte. Como dije antes, depende de la suerte. Estas dos cosas, aunque se dice que aparecen en la parte de atrás, pero es realmente incómodo decirlo. Kiusixi. Y es un águila del desierto con balas ilimitadas. ¿Quién puede rechazar un águila del desierto con balas ilimitadas? Al ver a Kiusixi así, obviamente estaba lista para luchar. Aunque el desert eagle con balas ilimitadas es bueno. Pero para la mayoría de las personas, en realidad no es tan malo, el rango no es particularmente grande, pero no debería ser un gran problema participar en ataques furtivos. Estés. Olvídalo, es casi suficiente tener esto. Para Estés, la capacidad de tener una fruta fundida no está nada mal. Ahora es el momento de ejecutar su plan. Incluso si la habilidad Teigu fuera confiscada. Pero en este momento, Estés siente que casi no debería haber mayores problemas con su propia fuerza. Kiusixi. ¿Cuándo actuarás? Este. Ahora mismo. No podía esperar a prepararse para hacerlo. Originalmente, había muchos soldados en el imperio que seguían a su esdet. Se puede decir que cuando dirijo el ejército en el imperio para luchar, los demás solo me reconocerán como general, pero no los llamados ministros y el emperador. Mientras agitará la mano, otras personas naturalmente se resistirían junto con él. Kiusixi. G. G. Comencemos la transmisión en vivo, está bien. De todos modos, inactivo es inactivo. Echemos un vistazo a la situación en Estés. Comienza la transmisión en vivo. Estés llamó a su propia gente y luego expuso directamente su plan. Los cazadores, incluidos los tres guerreros bestia, estaban un poco sorprendidos. Inesperadamente, Estés realmente pensaría en derrocar el imperio. El imperio está podrido, no hay futuro para continuar siguiendo el imperio, matar al ministro y luego derribar al pequeño emperador para construir un imperio que nos pertenezca solo a nosotros. Para Estés, no le importa a quién pertenece el imperio. Solo necesitaba puntos, tenía que derribar al pequeño emperador y los ministros. No hay problema, mientras Estés piense, estamos de acuerdo. Las tres bestias guerreras naturalmente estuvieron de acuerdo. No importa qué decisión tome Estés, estarán de acuerdo directamente. Yo tampoco tengo ningún problema. El imperio realmente necesita ser limpiado. Entre los cazadores, hay muchos hombres justos. Naturalmente, también está claro cuán oscuro es el imperio hoy. Como resultado, se respondió rápidamente a una guerra en el plan de Estés. Capítulo 269. Observando a Shailen's death. Despacho del ministro. El ministro Ernest arregló su ropa, salió de la habitación, luego miró al mayordomo que estaba a su lado y preguntó. Escuché que Sheila regresó. Después de escuchar que su hijo incompetente había regresado. Hablando de eso, estaba un poco feliz en su corazón. Aunque se dice que el hijo es opcional para él. Pero estos años han pasado. Sheila le es más o menos útil. También necesita mantener su propia regla. Así que también necesitas algunas piezas de ajedrez que te ayuden a mantener tu regla. En primer lugar, por supuesto que es Estés. En cuanto al general Bude, mientras este tipo no subierta el imperio, no aparecerá. El otro es su hijo Sheila. Es un adulto, Sir Sheila te está esperando en la sala de estar. Esta vez Sheila no volvió sola. También regresó con varios subordinados que dirigió después de salir. Ahora, sintió que ya casi era hora de que saliera de la montaña. Veo. El ministro Ernesta sintió, ya que todos han venido, vamos a encontrarlo. Hablando de eso, es cierto que no he visto a este tipo en mucho tiempo. En la sala de estar. Los abuesos salvajes liderados por Sheila estaban disfrutando de la comida. Después de ver venir al ministro Ernest, una sonrisa brilló en el rostro de Sheila y dijo hola. Oye, el anciano no ha visto en mucho tiempo. Ha pasado un tiempo desde que me fui de aquí. Entonces, esto es lo que has traído a lo largo de los años. Antes, cuando Sheila salió de la capital imperial, le dijo al ministro Ernest. La próxima vez que regrese, definitivamente traerá un grupo de personas poderosas con él. Ahora que Sheila ha regresado, siente mucha curiosidad por la fuerza de estas personas frente a él. No los subestimes, este grupo de personas fue traído por mí. Sheila sonrió, ya a él no le importó en absoluto la pregunta del ministro Ernest. Esencialmente hablando, la fuerza de este grupo de personas ha sido probada por ellos mismos. De lo contrario, no los traería de vuelta. Es como esto. El ministro Ernest pensó por un momento. En el fondo de mi corazón, también estaba pensando en cómo probar la fuerza del oponente. Pero no ha esperado qué pensar. Fuera de la puerta, el mayordomo entró a tropezones y entró corriendo, su rostro estaba lleno de pánico y dijo. Mi señor no es bueno, está desordenado, está todo desordenado afuera. ¿Qué desastre? Un rastro de extrañeza brilló en los ojos del ministro Ernest, y preguntó. ¿Podrían ser los asaltantes nocturnos? No está bien. Todos los asaltantes nocturnos han desaparecido y son buscados por el ejército revolucionario. Y el Raider no debe atreverse a salir en este momento. Entonces, a juzgar por la situación actual, el llamado caos, ¿qué es exactamente el caos? Pues la llegada del ejército revolucionario. Si este es el caso, es imposible ahora que Esdes todavía está en la capital imperial, la gente del ejército revolucionario se atreve a venir aquí. Mi señor, fue Esdes quien llevó a los soldados a revelarse. Imposible. El rostro del ministro cambió de inmediato. ¿Cómo puede ser esto? Él absolutamente no lo cree. Incluso si otros se revelaran, sintió que era posible. Solo Estés, realmente no quería creerlo. Después de todo, es imposible que el ministro Ernest no conozca el carácter de Estés. Solo porque la conocía bien, pudo entregar el poder militar a Esdes con confianza. Porque Estés es solo un lunático al que le gusta disfrutar peleando. Sintió que podía manejar muy bien al oponente. Es cierto, mi señor, ahora Esdes está a punto de matarlo. El mayordomo estaba a punto de llorar. Cuando salí, casi no podía volver. Era difícil decir que corrió hacia atrás, pero el ministro no quería creer sus palabras en absoluto. Cometí un error. No lo maté de inmediato, pero ya lo maté. Estés vino aquí solo. Otros están estabilizando la capital imperial en este momento. Salvo el palacio, el resto de lugares han sido ocupados básicamente por Estés. Lo más importante es que el poder militar está en manos de Estés. Naturalmente, puede agarrar rápidamente la capital imperial en sus manos. El motivo del palacio es porque allí está el general Gude. Ella no quiere que su propia gente pase. Después de todo, para lidiar con Bude, solo puede confiar en uno mismo. Cero. Pedir flores. Cero general Estés, no es esta broma demasiado exagerada. La cara del ministro Ernest inmediatamente se volvió mala. No se lo esperaba para nada, realmente era Estés. Y a juzgar por la conversación entre estas dos personas, parece que de hecho no hay problema con lo que dijeron antes. Ella realmente se reveló. ¿Pero por qué? El ministro Ernest no pudo pensar en una razón en absoluto. ¿No es una lunática que solo disfruta pelear? ¿Cuándo pensará en derrocar al poder imperial? Lo siento, solo quería disfrutar de la batalla, pero ahora también quiero limpiar la capital imperial, sin mencionar que el imperio está bajo mi control, no sería mejor para mí disfrutar de la batalla. El primero son los puntos. Cero mientras complete este asunto, puede obtener muchos puntos. Segundo, eso es tener todos los derechos en tus propias manos. Entonces Estés puede movilizar y utilizar mejor estos recursos. Para que puedas pelear mejor. Ahora que me arrepiento, puedo fingir que no sucedió. El rostro del ministro Ernest se hundió, todavía sin querer pelear con Estés. Después de todo, el poder de lucha de esta mujer es más fuerte de lo imaginado. ¿Qué dices tanto? Solo deja que veas nuestra fuerza. Al ver esta situación, Sheila sintió que había llegado su oportunidad de actuar. Además, cuando vio a Estés por primera vez, sus ojos estaban fijos. Esta mujer es simplemente perfecta. Tengo que conseguirla hoy. Callarse la boca. El ministro Ernest le gritó a Sheila de una manera rara. Esto también lo molestó un poco, pero también sabía que el ministro Ernest obviamente tenía sus propias razones para decir esto. Pero no lo aceptó desde el fondo de su corazón. Pero solo una mujer. ¿Por qué debería importarle tanto? No olvides el teigu que tienen. Y todos estos años afuera, Sheila nunca ha probado un solo fracaso. También contribuye a la hinchazón de Sheila. General Estés, le preguntaré por última vez. Mientras regrese ahora, puedo fingir que no pasó nada antes. El ministro Ernest lo repitió de nuevo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.